Nueva novela del mundo de Tórico espero les guste Gourmet de Glutonous Blur, Aturdida Tórico Sinoxis oye, felicitaciones al anfitrión por registrarse en Barón Island y obtener la sangre de la bestia. Oye, felicitaciones al anfitrión por registrarse en la playa de la cueva y obtener la habilidad marcial Bajiven. Oye, felicitaciones al anfitrión por iniciar sesión en la meseta del mamut y obtener la palabra Spirit Junio Ian. En segundo lugar, felicitaciones al anfitrión por registrarse en el continente helado y obtener el zampacuto, Flowing Blade. Capítulo 1 Mundo Gourmet, Islas Barón Oh, no puedo acostarme correctamente. Tienes que venir aquí para probar suerte. En la orilla del lago en este momento, un apuesto joven no pudo evitar suspirar suavemente. El joven se llama Sumui y es un viajero en el tiempo. En la vida anterior, me quedé dormido, y cuando lo pensé, vine a este mundo. Cuando se encontró en el mundo cautivo de la comida gourmet, Sumui se sorprendió. Este es el mundo gourmet. Ya sabes, la dificultad de sobrevivir en el mundo cautivo de la comida gourmet es aún más difícil que la tierra en Dragon Ball. Incluso si la tierra de Dragon Ball es destruida, Shenlong aún puede revivirla. Pero aquí, quién sabe si algún día será volado por una criatura horrible. Todos han terminado. Para permitirse vivir un rato más, Sumui encontró decisivamente la nariz y el pino de los ojos, y después de algunas operaciones, estaba la escena actual. Miró a un lado a los Eoneyeson, y había un hombre fuerte con cabello azul. Ese hombre fuerte, Sumui naturalmente lo sabe, ese es Toriko, uno de los cuatro reyes celestiales. Así es, la escena frente a ti es exactamente la escena en la que Komatsu le pide a Toriko que capture al cocodrilo gigante Kaila. El propósito de la llegada de Sumui es, naturalmente, frotar una ola de carne de cocodrilo del cocodrilo gigante Kaila. Ya sabes, en este mundo, todos tienen células gourmet en sus cuerpos. Comer este ingrediente de primera categoría puede permitir que sus propias células evolucionen y se vuelvan más fuertes. Esta es la única forma en que Sumui puede pensar. Viniendo. Mientras Sumui suspiraba, Toriko al otro lado miró el lago con una expresión solemne. Anunció BUM. Al momento siguiente, una enorme figura saltó repentinamente de debajo de la superficie del lago, y luego las olas se agitaron, causando una ola de olas turbulentas. Una enorme serpiente marina con un nivel de captura de 5 apareció de repente frente a los ojos de todos. BUM. Antes de que Toriko pudiera hacer un movimiento, al momento siguiente, el enorme cuerpo de la serpiente marina fue aplastado. Con un sonido amortiguado, el aliento de la serpiente marina hizo que Sumui tragara en este momento. Maldita sea, de hecho es un mundo cautivo de comida gourmet. El aliento de esta serpiente marina es realmente aterrador. Pero la serpiente marina de quinto nivel tiene ese aura. Cuando Sumui pensó en el cocodrilo gigante Kaila de octavo nivel por un tiempo, no pudo evitar retirarse un poco. Con mi pequeño cuerpo, me temo que si me afectan, moriré en el acto. En este mundo gourmet, la vida de un cazador gourmet a veces es muy inútil. Sumui no apostaría sobre si Toriko se salvaría a sí misma. Justo cuando Sumui se retiró, parecía haber una gran sombra surgiendo bajo el lago al otro lado. ¡Bum! En un instante, el enorme cuerpo de la serpiente marina fue arrastrado directamente al lago. Viniendo. Al ver esta escena, el corazón de Sumui de repente se perturbó. ¡Bum! ¡Bum! Hubo un ruido similar a un terremoto, y luego un enorme cocodrilo carmesí salió lentamente de debajo del lago. El cocodrilo gigante Kaila que ha vivido durante 300 años. Captura niveles de hasta 8. Rugido. Anuncio sonó un rugido, y de repente sopló una ráfaga de viento. El cuerpo de Sumui temblaba ligeramente cuando la ola de aire rugiente sopló sobre el cuerpo de Sumui. Sintiendo tal aliento, Sumui inmediatamente maldijo en su corazón. ¡Maldita sea! ¿Es esta captura de nivel 8, tan aterradora? En el mundo cautivo de la comida gourmet. El nivel de captura de ingredientes corresponde al número de personas necesarias. En el primer nivel de captura, se necesitan 10 soldados completamente armados para someterlo. Y el cocodrilo gigante Kaila frente a él tiene un nivel de captura de 8 y, en consecuencia, requiere 80 personas completamente armadas para someterlo. Sin embargo, Sumui sospecha mucho ahora. 80 soldados, realmente pueden vencer a esto. Ya sea tamaño, velocidad o fuerza, esta cosa. Bajo un cuarto cercano, se estima que la mitad de las 80 personas morirán en un instante. Justo a tiempo. A diferencia del asombro de Sumui en este momento, Toriko asintió muy satisfecha con el cocodrilo gigante Kaila frente a él. Ahora sus células gourmet solo necesitan tales ingredientes para obtener un impulso. Gritar. Pensando en su corazón, Toriko se movió y cargó directamente contra el cocodrilo gigante Kaila. ¡Bum! Con un fuerte golpe, de repente explotó una fuerza majestuosa, y el enorme cuerpo de Kaila giant crocodile fue retirado directamente por el golpe de Toriko. Rugido. Sin embargo, este golpe también enfureció por completo al cocodrilo gigante Kaila. Al escuchar un rugido, disparó una cola de acero directamente a Toriko. Anunció ¡Bum! La cola de acero fue sacada y, en un instante, Toriko, que fue tomada por sorpresa, fue golpeada y se fue volando. Rugido. El cocodrilo gigante Kaila enojado, con ira en sus ojos en este momento, obviamente estaba completamente irritado por Toriko. Luego volvió los ojos y miró directamente a Sumu que se escondía a un lado. Explosión, explosión, los pasos pesados movieron rápidamente, y en un instante, Sumu estaba aturdido y entumecido. No, hermano, fue Toriko quien te golpeó. ¿Qué estás haciendo golpeándome? Eres un majestuoso monstruo de octavo nivel, ¿eres ciego? Por un tiempo, Sumu estuvo desesperado cuando se enfrentó al cocodrilo Kaila de octavo nivel. Solo mi pequeño brazo y pantorrilla. Es suficiente lidiar con un nivel de captura 1. Este nivel de captura 8, debo estar muerto. Acabo de llegar aquí a través de un viaje en el tiempo, así que no pasará mucho tiempo, moriré. Otros viajan a través de Lona o Tian, alimenta al cocodrilo a través del viaje en el tiempo. Solo pregunta, ¿hay algo peor que él? Justo cuando Sumu estaba desesperado y renunció a la resistencia, un recordatorio sonó en su mente en el momento adecuado. Goteo, el sistema de inicio de sesión de los cielos está vinculado con éxito. Oye, el anfitrión tiene un inicio de sesión novato, ¿quieres iniciar sesión? Oye, el anfitrión tiene un inicio de sesión novato, ¿quieres iniciar sesión? En la mente, sonó el sonido de un recordatorio mecánico, y Sumu se quedó atónito por una fracción de segundo. Sistema, tu propio sistema está aquí. Sumu también llamó al sistema cuando acaba de cruzar. Pero no hubo respuesta en absoluto. Es precisamente por esto que se arriesgaría a entrar en el equipo de Torrico. Sin embargo, no esperaba que en un momento tan crítico, el sistema realmente llegaría. Regístrate. Sintiendo el aliento que se avecinaba, Sumu decidió iniciar sesión sin dudarlo. El cocodrilo gigante Kaila de hoy está a la vuelta de la esquina. Si mi propio sistema no es lo suficientemente fuerte, moriré. En este momento, Sumu sólo puede rezar por el poder de su sistema. Oye, felicitaciones al anfitrión por registrarse en las Islas Balón y obtener la sangre de la bestia. En mi mente, la voz del recordatorio sonó en el momento adecuado. Por un momento, la expresión de Sumu quedó atónita. La bestia feroz sangre glotona. Silbido, estas son las cuatro bestias legendarias. Tu propio sistema, la primera vez que inicias sesión, darás esto. ¡Bum! Justo cuando Sumu estaba aturdido, en este momento en el cuerpo de Sumu, una gota de sangre carmesí ya se había fusionado con la carne y la sangre. Anuncio en un instante, el cuerpo de Sumu pareció encenderse como un gran horno. Todas las células de su cuerpo hirvieron en este momento. La sangre carmesí se convirtió en un vasto océano y surgió en las extremidades y puntos de acupuntura de Sumu. Una fuerza majestuosa se fusionó continuamente con el cuerpo de Sumu. Y cuando Sumu fusionó la esencia de sangre glotona, la nariz y los ojos del otro lado estaban sueltos, viendo a Sumu caer en peligro, pero gritó ansiosamente. Es solo que Komatsu es solo una persona común, no importa cómo grite, no puede atraer la atención del cocodrilo gigante Kaila. Por otro lado, Toriko, que fue arrastrado hacia atrás por la cola de acero, no pudo seguir el ritmo, así que solo pudo mirar a Sumu con simpatía. Como cazadora gourmet, Toriko lo sabe todo. O comen la comida, o son comidos por la comida. Este es el destino de los cazadores y gourmets gourmets. Rugido. El cocodrilo gigante Kaila enojado rugió enojado en este momento, con su bota ensangrentada abierta, estaba a punto de morder a Sumu. Al cocodrilo gigante Kaila enojado ya no le importa quién lo golpeó. Todos aquí morirán. ¡Bum! De repente, hubo un sonido como un tambor. Durante Setsuna, en el vacío circundante, un aliento inexplicable comenzó a impregnar. El gigantesco cocodrilo Kaila con su bota ensangrentada parecía condensarse en el vacío en este momento. Bueno, esto es. En un instante, Toriko, que venía del otro lado, inmediatamente sintió que algo andaba mal con la atmósfera que lo rodeaba. Mirándolo, Toriko se sorprendió al momento siguiente. Anuncio boom, auge, boom, el sonido de latidos del corazón como tambores salió del cuerpo de Sumu. Bajo el sonido de los latidos del corazón, todo el cuerpo de Sumu exudaba un aura negra oscura. Al ver esta escena, el corazón de Toriko saltó de repente. Las células de todo el cuerpo se tensaron instantáneamente, como si sintieran una amenaza de muerte. Miró fijamente a Sumu, ya había un toque de miedo en sus ojos. En este momento, los músculos de Sumu estaban tensos, y el aura oscura detrás de él se condensó en un fantasma extremadamente borroso. Rugido. Un rugido que parecía provenir de una antigua bestia feroz resonó en el vacío, y todo el vacío se llenó de ondas. Por un momento, vi el fantasma detrás de Sumu y el sonido del rugido. Toriko a un lado sintió que su corazón se apretaba. El fantasma rojo que exudaba un aura aterradora en su cuerpo estaba directamente asustado por el fantasma de Sumu en este momento. Por primera vez, Toriko sintió miedo del fantasma rojo. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué demonio de la comida es ese? ¿Puede realmente hacer que sus fantasmas rojos sientan miedo? Este tipo de situación, incluso en los otros cuatro reyes celestiales, nunca ha sucedido antes. En este momento, Toriko estaba atónita. El fantasma rojo en su cuerpo tembló, y con miedo, incluso se acurrucó en el cuerpo de Toriko. Y justo cuando Toriko estaba aterrorizada, la figura borrosa detrás de Sumu se contuvo gradualmente. Cuando el fantasma se disipó, el aura de Sumu de repente alcanzó su punto máximo en este momento. Anuncio ahora es mi turno. Levantando ligeramente la cabeza, los ojos de Sumu, en este momento, miraron al cocodrilo gigante Kaila frente a ella. Entonces la fuerza de todo el cuerpo se condensó en el puño derecho. Gritar. Con sólo un movimiento de la figura, al momento siguiente, el golpe de Sumu estaba dirigido al cocodrilo gigante Kaila. ¡Bum! Con sólo un golpe, al momento siguiente, una ráfaga invisible de viento rugió directamente al cocodrilo gigante Kaila. La sombra del puño transformada por el viento violento golpeó directamente el enorme cuerpo del cocodrilo gigante Kaila. Con un solo golpe, el cocodrilo gigante Kaila golpeó repentinamente el suelo como si fuera golpeado por una montaña. Cómodo. Al mirar al cocodrilo Keira caído, Sumu sintió el poder majestuoso en su cuerpo y no pudo evitar decirle una palabra. En este momento, Sumu podía sentir claramente que la sangre glotona latía constantemente en su corazón. Un apetito que podía devorar todo impregnó el cuerpo de Sumu. El apetito se convirtió en una gran fuerza, haciendo que Sumu renaciera por completo en este momento. Por un momento, observé al cocodrilo gigante Kaila que fue golpeado hasta la muerte por el pumetazo de Sumu. La nariz y los ojos a un lado estaban sueltos, y los ojos se abrieron, completamente estupefactos. Incluso Toriko, uno de los cuatro reyes celestiales, no pudo evitar tragar. La fuerza de la persona frente a él es en realidad más alta que la suya. ¿Qué clase de existencia es ese diablo gourmet? Por la noche, las islas balón, cici-ci, en este momento, el cocodrilo gigante Kaila se ha convertido en una barbacoa en la pizarra. La nariz y el ojo de pino en el costado, con la ayuda de la pizarra, asó la carne del cocodrilo gigante Kaila para que fuera dorada, jugosa, deliciosa. Sumu, que ha obtenido sangre glotona, mira una barbacoa así, y no es educada en absoluto. Aunque ahora he obtenido la esencia de sangre glotona, quiero controlar ese poder. Las propias células todavía necesitan seguir revolucionando. Al igual que los fantasmas rojos y blancos en el cuerpo de Toriko. Solo cuando el poder celular de Sumu es lo suficientemente fuerte puede movilizar el poder de Tautien. Entonces comenzaré. Le dijo a Villanso Nitorico, al momento siguiente, Sumu recogió la carne de cocodrilo gigante Kaila asada y no pudo evitar comerla. Guru, tan pronto como se comió la carne de cocodrilo, inmediatamente se convirtió en una corriente de energía pura, nadando en el cuerpo de Sumu. Bajo la majestuosa energía, fue absorbida por las células del cuerpo de Sumu. Este es el camino para ser más fuerte en el mundo gourmet. La energía en cada alimento puede promover la evolución de las células alimentarias. Ahora Sumu está fusionado con esencia glotona y sangre, y las células gourmet del cuerpo son extraordinariamente activas, absorbiendo todo tipo de energía locamente. Mientras Sumu estaba festejando, Toriko a su lado también estaba festejando. Anuncio al mismo tiempo, no pudo evitar echar un vistazo a Sumu de vez en cuando. La fuerza que Sumu mostró antes, incluso él tenía mucho miedo en su corazón. Este es el cocodrilo gigante de Keira con un nivel de captura de hasta 8. Con solo un golpe del oponente, el oponente fue eliminado. Con esta fuerza, Toriko no pudo evitar ser descuidada. Pero en este momento, a Sumu no le importaba en absoluto la mirada de Toriko. El mundo gourmet es mucho más peligroso de lo que todos piensan. En el mundo gourmet, cada cazador gourmet también es una especie de gourmet mientras captura ingredientes. Así que, si quieres sobrevivir, vive mejor. Entonces solo sigue haciéndote más fuerte. Solo cuando eres lo suficientemente fuerte puedes garantizar tu propia seguridad. En este momento, Sumu solo tenía una idea tan simple en mente. En poco tiempo, Sumu se tragó la mitad del gigantesco cuerpo del cocodrilo gigante Keira. La velocidad de la carne asada de Villanson no puede seguir el ritmo devorador de Sumu. Al ver la velocidad a la que Sumu devoró la comida, Toriko a un lado también contuvo su mente y comenzó a comer. Una hora más tarde, en este momento el borde de la costa cómodo. Sumu le dio unas palmaritas en el estómago y se tumbó en el suelo llena de satisfacción. En el mundo gourmet antes, vivía una vida de miedo. Ahora, con la entrada del cocodrilo gigante Keira, desapareció de repente. Anuncio ahora que tiene un sistema, Sumu también tiene una búsqueda más alta. El mundo de la comida gourmet es tan grande, ya que Sumu está aquí, es natural probar todas esas delicias. No solo puedes hacerte más fuerte, sino también probar todo tipo de comida deliciosa. Es tan amargo. Ah, no, todos han terminado de comer, ¿qué pasa con mi misión? Mientras Sumu descansaba cómodamente, la nariz y los ojos a un lado estaban sueltos, y se sorprendió cuando vio el esqueleto vacío del cocodrilo gigante Keira. Vino aquí para atrapar al cocodrilo gigante Keira y hacer deliciosa comida. Ahora que la deliciosa comida se ha ido, ¿cómo puede regresar y completar la tarea? Jaja, ¿no es solo un cocodrilo gigante Keira, te invitaré a una mejor comida en el futuro? Un mero cocodrilo gigante Keira de nivel 8 de captura, es decir, Sumu es actualmente débil, y todavía es útil para sus células gourmet. De lo contrario, esta existencia de octavo nivel ni siquiera se consideraría carne de cañón. Esto no es Sumu alardeando. Es todo el mundo gourmet, es demasiado grande. El nivel de captura de alimentos en el mundo humano es como máximo más de 100 niveles. Este nivel, en el mundo gourmet, ni siquiera se considera pequeño. Además, en la etapa posterior del universo, hay cientos de miles de existencias aterradoras que aparecen de vez en cuando. Sumu todavía está pensando en mejorar su fuerza en el futuro, así que ve al mundo de la comida y al mundo del universo para echar un vistazo. He obtenido la esencia de sangre de la bestia glotona. Pensando en ello, no debería ser más débil que el fantasma blanco de Torrico. En ese momento, en el mundo gourmet, degustar todo tipo de deliciosos ingredientes no será en vano para este viaje en el tiempo. Anuncio Sumu estaba pensando en su corazón, sus ojos estaban llenos de esperanza para el futuro. Sin embargo, la única lástima es que su sangre glotona parece haberse convertido en un demonio gourmet. El yo de hoy, solo haciéndose más fuerte puede dominar el poder del oponente. Al escuchar las palabras de Sumu, la nariz y los ojos a un lado estaban sueltos, y asintió impotente. El cocodrilo gigante Kaila de hoy ha sido devorado. Incluso si quería decir algo, era demasiado tarde. Y justo después de beber y comer, Torrico a un lado miró a Sumu frente a él. La fuerza de este último hizo que Torrico se interesara involuntariamente. En este momento, mirando a Sumu, no pudo evitar dejar escapar un rastro de luz. Sumu, que estaba descansando, sintió la mirada desde un lado y no pudo evitar darse la vuelta y mirar. Al mirar los ojos ardientes de Torrico, Sumu no pudo evitar estar interesado en este momento. Como los cuatro reyes celestiales, el oponente, naturalmente, no es débil. Cuando Sumu vio anime en su vida anterior, tuvo una buena impresión de Torrico. ¿Cómo está? ¿Quieres tener una discusión? Mirando a Torrico, Sumu también quería saber cómo es su propia fuerza ahora. Eso sería genial. Al ver hablar a Sumu, el espíritu de lucha en los ojos de Torrico no pudo evitar levantarse. También quería probar la fuerza de la persona frente a él. Llamada, sopla la brisa, Sumu y Torrico se miran en la orilla en este momento. Mirando a Torrico, uno de los cuatro reyes celestiales, Sumu no pudo evitar sentir que le hervía a la sangre. El anime que vi en mi vida anterior, pero Sumu nunca esperó que hubiera una oportunidad de competir con Torrico. Entonces lo haré primero. Torrico del otro lado, mirando a Sumu en este momento, no pudo evitar arder con espíritu de lucha. Cuando las palabras cayeron, el fantasma del fantasma rojo demonio gourmet en el cuerpo de Torrico apareció repentinamente detrás de él. Bajo el fantasma del fantasma rojo carmesí, el aura de Torrico se elevó a la cima. Mirando al fantasma rojo del otro lado, Sumu no pudo evitar parecer un poco más serio en sus ojos. Gritar. Al momento siguiente, vi el pie de Torrico pisando de repente, y la figura era como una bala de cañón, volando hacia Sumu. Boom. Con un solo golpe, el cuchillo y el tenedor invisibles se condensan y se forman en el vacío. Obviamente, desde el principio, Torrico usó toda su fuerza. Bien hecho. Mirando el cuchillo y el tenedor que se acercaban, Sumu también quería probar su propia fuerza en este momento. Gritar. Un poco bajo sus pies, su cuerpo se expulsó directamente, frente al ataque de Torrico, lo golpeó sin dudarlo. Anuncio boom. Durante Setsuna, el brazo de Sumu sobresalió una ráfaga de músculo, chocando con el cuchillo y el tenedor entrantes. El fuerte ruido resonó en todas direcciones, y una majestuosa onda de choque desapareció. Sintiendo la energía proveniente del pavimento, el cuerpo de Sumu nos movió en absoluto. A pesar de que la onda de choque barrió su cuerpo, no pudo sacudirlo en absoluto. Cómodo. El poder continuo en su cuerpo hizo que Sumu se sintiera indescriptiblemente fuerte en este momento. Especialmente durante la pelea, la sangre glotona en mi corazón parece estar fusionándose gradualmente con la carne y la sangre. La emoción de mejorar la fuerza hizo que Sumu disfrutara bastante de este momento. Mirando frente a él, vio a Torrico al otro lado, ajustando su respiración. ¿Qué? ¿Los legendarios cuatro reyes celestiales solo tienen este tipo de fuerza? Sumu sabía que el ataque en este momento definitivamente no era toda la fuerza del oponente. Estimulado por las palabras en este momento, detrás de Torrico en el lado opuesto, la figura del fantasma rojo no pudo evitar volverse cada vez más sólida. El próximo golpe, tienes que tomarlo. Al ver a Sumu recibir fácilmente su ataque, la expresión de Torrico se volvió seria en este momento. Tan pronto como salieron las palabras, los músculos del brazo derecho se hincharon repentinamente y una aura incomparablemente aterradora se extendió hacia los alrededores. Gritar. En un instante, la figura de Torrico salió rápidamente. Apretando el puño derecho, golpeó a Sumu directamente frente a él. Llegó el viento violento, al ver el golpe de Torrico en este momento, Sumu no se estremeció en absoluto. Beber. Anuncio después de gritar en voz alta, la fuerza de todo el cuerpo también se condensó en el puño derecho. Al ver el ataque entrante, Sumu lo saludó directamente con un puñetazo. Tres golpes de clavos consecutivos. Acompañado por el fuerte grito de Torrico, al momento siguiente, Sumu sintió una fuerza majestuosa y explotó en su brazo. Explosión, estado, explosión, tres fuerzas seguidas llegaron con impacto continuo. Sintiendo el impacto de tal poder, Sumu en este momento no se está retirando sino avanzando. Explosión 1. Con un paso adelante, toda la energía del cuerpo se movilizó y se reunió hacia el puño derecho. Descanso. Gritando en voz alta, una luz sombría parpadeó en el puño derecho de Sumu, y luego golpeó de repente. ¡Bum! En la habitación Setsuna, el poder majestuoso hizo que el suelo se hundiera, e innumerables humo y polvo llenaron el aire. La violenta onda de choque barbió todas las direcciones, y los árboles gigantes circundantes también fueron volados. B. Janssen, que estaba viendo la batalla desde la barrera, se sorprendió hasta la muerte cuando vio tal escena. Ese tipo llamado Sumu da demasiado miedo. En realidad podría luchar contra Torrico, uno de los cuatro reyes celestiales. Llamada. Justo cuando la nariz y los ojos se sorprendieron, la brisa pasó y el humo y el polvo disminuyeron gradualmente. Al ver a Sumu en este momento, parado resueltamente en el campo. Por otro lado, Torrico parecía bastante avergonzada. Anunció esto, los cuatro reyes celestiales perdieron. Al mirar esta escena, B. Janssen se sorprendió y no pudo evitar murmurar. Y en el campo de batalla en este momento, sintiendo la fluctuación de la respiración en el cuerpo, Sumu no pudo evitar mirar a Torrico frente a él. Aunque he llegado al mundo gourmet real. Pero parece que el error de la fuerza de los cuatro reyes celestiales todavía existe. La fuerza actual de Torrico es realmente débil. Cinco golpes de uñas consecutivos deberían ser el límite de la fuerza. Los tres golpes de clavos consecutivos en este momento no podrían representar una amenaza para él en absoluto. Es difícil para Sumu imaginar que tal fuerza se pueda comparar con Zebra, el rey demonio sónico. Tu fuerza es realmente fuerte. Justo cuando Sumu estaba pensando, Torrico del otro lado también le quitó el polvo del cuerpo y dijo algo así como un suspiro en la boca. Era la primera vez que lo reprimían de esta manera. Aunque no es una pelea de vida o muerte, la fuerza de Sumu ha sido reconocida por Torrico. Tu fuerza tampoco es mala. Mirando al fantasma rojo que se disipaba lentamente en el cuerpo de Torrico, lo que dijo Sumu no era una mentira. No mires a Torrico siendo débil ahora, pero hay una existencia pervertida como un fantasma blanco en el cuerpo del oponente. Sumu sintió que a menos que despertara a su demonio de la comida Taotue, realmente no podría vencerlo. El prisionero de la comida y las humanidades, ¿tienes algún lector al que le guste leerlo? Pido algunos datos, sin datos, es realmente difícil atenerse a ellos, por favor dé algunos datos si le gusta leer, flores, evaluación, pase mensual, cualquier cosa, gracias. Sobre la ciudad comercial, Dinosaur Ramen Restaurant, jefe, otro tazón de ramen de dinosaurio. En este momento, Sumu le dijo algo al jefe en la cocina trasera. La mesa frente a ella estaba llena de un montón de platos vacíos. Esto, la nariz y los ojos a un lado estaban sueltos, viendo tal escena, tocando su pequeña billetera arrogada, no pudo evitar casi llorar. No te preocupes, te devolveré el dinero pronto. Acariciando el hombro con la nariz y los ojos sueltos, Sumu dijo con una sonrisa en este momento. Al salir de las Islas Balón, Sumu está en esta ciudad comercial, y es una gran comida. La energía celular consumida por la batalla, en este momento, con el suplemento de comida deliciosa, también se recupera. Tengo que decir que en el mundo de la comida, todo tipo de comida es realmente deliciosa. Invitado, el ramen que quieres está aquí. Justo cuando Sumu suspiró, el jefe del otro lado se acercó con un ramen del tamaño de un lavabo. Dejando el ramen, una fragancia fresca se extiende sobre los fideos. Con la carne especial de dinosaurio dentro, Sumu no pudo evitar abrir el apetito. Después de un rato, fuera del restaurante de ramen. Anuncio en este momento, Toriko acababa de dejar la deliciosa comida que había atrapado, y antes de que pudiera encontrar a Sumu y B. Janshan, un grupo de hombres con trajes lo detuvo. Después de una conversación, Toriko también conocía la identidad de la otra parte. Miembro de la Organización Internacional de Gastronomía Igo. Cuando escuchó que la otra parte vino a pedirle que confiara la tarea, Toriko simplemente la descartó. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de negarse, vio a Sumu salir del restaurante de ramen con la nariz y los ojos sueltos. Aceptamos su solicitud. La voz cordial dijo, por un momento, la persona a cargo de Igo miró a Sumu frente a él. La aparición de este último no parece estar en sus registros de Igo, es muy extraño. Además, esta vez, lo que quieren atrapar es la fruta del arco iris. La dificultad de atrapar esa cosa no es baja. Los cazadores gourmet ordinarios simplemente no son lo suficientemente fuertes. De pie frente a la persona a cargo de Igo, Toriko miró la mirada sospechosa en los ojos de la otra persona. En este momento, no pudo evitar señalar a Sumu. La fuerza de este tipo no es inferior a la mía. Creo que debería poder completar tu tarea. Después de luchar contra Sumu, se puede decir que Toriko y Sumu se conocen. Aunque no sé por qué Sumu se hará cargo de la tarea de Igo aquí. Pero si la persona a cargo de Igo desprecia a Sumu, entonces menosprecia la fuerza de Toriko. ¿Qué? Al escuchar a Toriko decir que la fuerza de Sumu no es inferior a él, la persona a cargo de Igo, su expresión cambió repentinamente. Anuncio ya sabes, Toriko son los cuatro reyes de la comida. Su fuerza supera con creces a la mayoría de los cazadores de alimentos, y definitivamente es una figura en la cima de la pirámide. Ahora hay otra persona que puede ser comparable a Toriko, ¿cómo puede la persona a cargo de Igo no sorprenderse? Por otro lado, Tina, la presentadora Gourmet, escuchó las palabras de Toriko, y sus ojos brillaron de inmediato. No pierdas ante la existencia de los cuatro reyes celestiales. Si esto es entrevistado, será una gran noticia. De repente, todo tipo de cámaras apuntaron directamente al cuerpo de Sumu. El hermoso rostro, bajo la luz del sol en este momento, tiene un sentido extra de belleza. Como presentadora Gourmet, Tina no pudo evitar convertirse en linfómana por un tiempo. Y Sumu aquí está mirando a la persona a cargo de Igo frente a él. Sumu, que está familiarizado con la trama, naturalmente sabe que el lugar al que irá a continuación es la octava zona ecológica llamada patio. Sumu no dejará ir la deliciosa fruta del arco iris. Dado que ese es el caso, entonces seré franco. La tarea esta vez es esperar que puedas ayudar a recoger la fruta del arco iris. Con la garantía de Toriko, la persona a cargo de Igo también tomó rápidamente una decisión decisiva y tomó una decisión. Cuando apareció el nombre de la fruta del arco iris, incluso Toriko en el costado no pudo evitar parecer sorprendida. Esta es la fruta legendaria. Al escuchar la presentación de la persona a cargo de Igo, Toriko de repente se interesó. Y Sumu, que había sabido todo esto durante mucho tiempo, mostró una sonrisa aún más en este momento. Déjanos la misión de la fruta del arco iris. Anuncio con palabras firmes, Sumu no puede esperar la fruta del arco iris. Mirando a Toriko, Sumu estuvo de acuerdo, y la persona a cargo de Igo inmediatamente organizó para todos. Un día después, fuera de la octava zona ecológica de Igo, esta es la octava zona ecológica. Después de salir del auto, mirando la imponente pared gigante frente a él, no pudo evitar exclamar por su nariz suelta. Por otro lado, Sumu y Toriko, escuchando el sonido de los tambores de guerra en la octava zona ecológica, no pudieron evitar mostrar emoción en sus ojos. El chico de la octava zona ecológica ha notado claramente la llegada de los dos. Mirando la pared a su lado, Sumu naturalmente abandonó el trabajo sucio de abrir la pared a Toriko. Acompañado de tres punzones de clavos consecutivos, el muro ecológico se abrió de inmediato. ¡Vamos! Al ver el corte de Toriko, Sumu salió con la nariz y la cabeza suelta. En la octava zona ecológica, parece extraordinariamente tranquilo en este momento. Caminando todo el camino, no pasó mucho tiempo antes de que todos llegaran a una colina. Explosión, explosión, en la colina frente a ellos, un grupo de King Kong Doros se golpeó el pecho, mirando a Sumu, Toriko y otros con los ojos rojos. Mirando al Doro King Kong por todas las montañas y llamuras, Sumu no pudo evitar reírse y miró a Toriko a un lado. ¿Qué? ¿Lo haces o debería hacerlo yo? Higo, la octava ecoregión, boom, auge, boom, en el enorme campo en este momento, con el disparo de Toriko, inmediatamente se convirtió en uno con un grupo de Doro King Kong. Debido a la saliva del pequeño de Doro King Kong antes, Doro King Kong no sintió el aliento del fantasma rojo de Toriko en este momento. Bueno, ¿está realmente bien dejarlo oír solo? En el terreno elevado a un lado, Villanson miró a Toriko solo, señaló a un grupo de Doro King Kong y preguntó preocupado. No te preocupes, es solo un montón de pequeños. Es solo un grupo de Doro King Kong que capturó el nivel 9. Ese compañero Toriko puede manejarlo fácilmente. Sumu respondió y luego observó en silencio desde la barrera. Sistema, abre mi panel de propiedades. Por cierto, Sumu también comprobó su fuerza actual. Gritar. Cuando las palabras cayeron, al momento siguiente, un rayo de luz brilló frente a los ojos de Sumu. Entonces apareció una proyección virtual frente a Sumu. Anfitrión. Sumu. Ubicación. Mundo humano. Futdemon. Gula. Talento. Gula. Anuncio habilidades. Ninguna. Artículos. Ninguno. Evolución celular. 120. 1000. Fuerza integral. Nivel 21. Correspondiente al nivel de captura. Sumu miró el panel de atributos ligeramente crudo frente a él, y no pudo evitar chasquear la lengua. Con una gota de sangre glotona, Sumu no solo tiene un demonio gourmet incomparablemente poderoso. También es para que Sumu adquiera una habilidad de talento, la gula. Gula. Solo los propietarios de la línea de sangre glotona pueden tenerla, y ganarán 10 veces la capacidad de absorción y almacenamiento de energía. Pede. Con la mejora de la línea de sangre del huésped, el efecto de mejora será más fuerte para la cepa. Al observar la introducción de habilidades de talento, Sumu entendió el significado de la gula. Incluso si devora estas delicias por sí mismo, puede absorber su energía más rápido que la gente común, y la energía almacenada en su cuerpo también es más que la gente común. Sumu. Este tipo de talento está en línea con la fuerza de la gula de la bestia. ¡Bum! Justo cuando Sumu estaba revisando sus propios atributos, al momento siguiente, de repente llegó un fuerte ruido. Al ver el campo en este momento, debido a estar bajo asedio, Toriko fue tomada por sorpresa y fue golpeada directamente al suelo por King Kong Doro. Los dos Duolu o King Kong más cercanos notaron la existencia de Sumu y Villansom, e inmediatamente se abalanzaron. ¿Eh? ¿Todavía quieres hacerme algo? Al ver a Dorot y King Kong venir con cuatro manos sosteniendo enormes rocas, Sumu no pudo evitar decir fríamente en este momento. Gritar. Al momento siguiente, justo debajo de sus pies, la figura de Sumu se disparó de inmediato. ¡Bum! Anuncio la figura era como una bala de cañón, y llegó directamente a Dorot y King Kong. Con un solo golpe, el enorme cuerpo de Dorot y King Kong voló boca abajo como una cometa volando boca abajo y golpeó el suelo. El otro extremo de Dorot y King Kong aún no había reaccionado, al momento siguiente, el ataque de Sumu volvió a aparecer. Después de ser golpeado con fuerza en la cabeza, el cuerpo de King Kong Doro golpeó el suelo directamente, se desconoce la vida o la muerte. Toriko, parece que todavía necesitó actuar. Tan pronto como la figura se movió, al momento siguiente, Sumu se acercó a Toriko. Al ver la apariencia ligeramente avergonzada de la otra parte en este momento, Sumu no pudo evitar reírse. Rugido. Antes de que Toriko abriera la boca, Dorot y King Kong al otro lado los rodeó a los dos. Bajo el rugido del rugido enojado, King Kong Doro estaba listo para atacarlos a los dos. ¡Bum! Justo al momento siguiente, el aura alrededor de Sumu explotó de repente. Un aura sombría emanaba del cuerpo de Sumu, y luego se formó una figura vaga detrás de él. Rugido. Un rugido que parecía provenir de la antigüedad de repente reverberó en el campo. ¡Bum! ¡Auge! ¡Bum! En un instante, apareció el fantasma del demonio Gourmet de Sumu, y King Kong Doro se asustó y cayó de rodillas. Bajo las bestias glótonas de Sumu, todas Dorot y King Kong parecían haberse convertido en bocadillos en la boca del oponente. Una sensación de opresión del alma llenó sus corazones de miedo. Incluso Toriko, que estaba de pie junto a Sumu, no pudo evitar sorprenderse en secreto cuando volvió a ver el fantasma de Tautien. Sumu, este tipo obviamente aún no ha controlado el poder del demonio Gourmet. Anuncio pero aún así, un fantasma es aún más aterrador que su fantasma rojo. El diablo Gourmet de la otra parte es demasiado poderoso. Toriko estaba asombrado en su corazón, y luego vio la figura de Sumu caminando hacia la colina paso a paso. El rey Doro a lo largo del camino, en este momento, se arrodilló en el suelo como un cortesano, temblando. Incluso el rey Doro King Kong estaba postrado en el suelo en este momento, sin atreverse a hacer un solo movimiento. El aliento de Tautielos dejó casi sin aliento. Con Toriko, no se o Neyeson llegó hasta las colinas. En este momento, Sumu vio la legendaria fruta del arco iris con sus propios ojos. ¡Bum! Convirtiendo su mano en un cuchillo, Sumu no dudó y recogió directamente la mayoría de las frutas del arco iris. No, Sumu, no podemos usar tanto, ¿verdad? Al ver que Sumu obtuvo cuatro de ellos tan pronto como los eligió, Toriko no pudo evitar estar perpleja. Esta es la legendaria fruta arco iris super dulce. Los tres, como máximo dos pueden hacerlo. ¿Es necesario elegir cuatro directamente? ¿Qué sabes, tomaré esto como una bebida, no puedo beberlo lentamente en el futuro? Frunció los labios hacia Toriko, su nariz y ojos se aflojaron, y no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó esas palabras. Eres tú quien devuelve la fruta del arco iris por las bebidas diarias. Es simplemente demasiado extravagante. Anuncio dentro de un hotel de 5 estrellas. Tsk, Tsk, las habilidades culinarias de Komatsu son realmente buenas. En este momento, a ambos lados de una gran mesa de comedor con una longitud de decenas de metros, Sumu y Toriko, después de festejar, de repente dejaron solo un montón de platos vacíos. Al probar todo tipo de delicias hechas por Villansom, Sumu tiene que decir que las habilidades culinarias de la otra parte son realmente buenas. Al menos el sabor de estas delicias hizo que Sumu estuviera muy satisfecho. De hecho, es una existencia poderosa en el mundo de la comida. Viniendo. Justo cuando Sumu estaba suspirando, la nariz y los ojos del otro lado estaban sueltos, y en este momento, empujando el carrito del comedor, se acercó lentamente. Sobre el vagón comedor, esta vez es el alimento básico. Oliendo la leve fragancia de la punta de su nariz, Sumu de repente abrió el apetito. Ustedes dos, su comida está aquí. Pon dos platos de gelatina de arcoiris frente a Sumu y Toriko. De repente, cuando se levantó la cubierta, la gelatina del arcoiris en el plato estalló en un brillo colorido. Bajo el resplandor, hay un aroma atractivo en la parte superior de la gelatina cristalina y elástica. Gulu, al mirar tales manjares, incluso Sumu no pudo evitar tragar. Anuncio recogiendo la cuchara a un lado, Sumu simplemente cavó un poco y se la metió en la boca. ¡Bum! Durante Setsuna, la gelatina se derrite en la boca, una dulzura y delicia indescriptibles, y explota directamente en la boca de Sumu. Esa deliciosa sensación refrescante estimuló directamente todas las partes del cuerpo de Sumu. La energía contenida en la gelatina arcoiris fluye aún más en los 100 puntos de acupuntura de las extremidades. En este momento, Sumu sintió como si estuviera en un océano cálido, las células de su cuerpo corrían con entusiasmo. Tal sabor superó cualquier ingrediente que Sumu hubiera comido en su vida anterior. Se puede decir que es extremadamente delicioso. ¡Wow wow wow! Y Torrico en el costado se conmovió hasta las lágrimas por la delicia de la gelatina del arcoiris en este momento. Bajo el sabor extremo, incluso Torrico no pudo contener ese impulso. He decidido, voy a agregar esto a mi menú de vida. Con la degustación de gelatina arcoiris, Torrico inmediatamente decidió agregar gelatina de arcoiris a su menú de vida. En el mundo gourmet, cada cazador gourmet generalmente tiene su propio menú de vida. Cuanto más fuerte sea el cazador de alimentos, más raros y aterradores serán los platos del menú de la vida. Por ejemplo, el maestro de acupuntura giro y el menú de vida de Giron. La mayoría de ellos son del mundo de la comida. Las criaturas gourmet en el interior tienen un alto nivel de captura aterrador. Anuncio al ver a Torrico agregar gelatina de arcoiris a su menú de vida, Sumu no compitió con la otra parte. Ahora que ha venido a este mundo, Sumu naturalmente creará su propio menú de vida. Esta gelatina de arcoiris es buena, pero Sumu tiene una búsqueda más alta. A diferencia de Torrico compartiendo la gelatina del arcoiris, Sumu en este momento está disfrutando de la gelatina del arcoiris frente a sus ojos. Ahora Sumu quiere desarrollar células, pero necesita mucha energía. Sumu no desperdiciará la energía en esta gelatina de arcoiris. Después de un tiempo, con toda la gelatina de arcoiris en la boca, Sumu le dio unas palmaritas en el estómago con satisfacción. Cómodo, digno de la legendaria delicadeza. Con un suspiro en la boca, Sumu se sentó en el sofá a su lado. Esta fruta del arcoiris fue especialmente cultivada por Ligo. Se puede decir que el duodécimo nivel de captura es una altura que la mayoría de los cazadores gourmet nunca alcanzarán en su vida. Después de todo, no todos pueden tener la fuerza de Sumu y Torrico. Aquí, Komatsu, esta fruta del arcoiris es mi deuda. Después de probar, Sumu miró la nariz y el pino de ojos, y arrojó una fruta arcoiris en el pasado. Esta vez Sumu recogió un total de cuatro frutas arcoiris. Se comió dos hace un momento, y ahora le dio uno a V. Jansom, y el restante se convirtió en una bebida con V. Jansom, pero estaba bien. Al ver a Sumu arrojar al azar cientos de millones de frutas del arcoiris, no sé y ellos son inmediatamente lo tomaron a toda prisa. Antes de que pudiera negarse, escuchó la solicitud de Sumu de hacer una bebida. Sin dudarlo mucho, V. Jansom estuvo de acuerdo. Anuncio después de terminar el asunto de la bebida del arcoiris, Torrico a un lado no pudo evitar mirar a Sumu en este momento. A continuación, ¿a dónde vas? Después de experimentar el cocodrilo gigante Kaila y la solicitud de la fruta del arcoiris, se puede decir que la relación entre Torrico y Sumu se ha vuelto un poco más armoniosa. En el momento en que se preguntaron las palabras, Torrico también extendió una invitación a Sumu. Si está bien, ¿quieres atrapar ballenas y globo juntas? Al escuchar a la ballena globo mencionada por Torrico, Sumu está naturalmente muy interesada. Sin embargo, esta vez Sumu no va a partir con Torrico. Talento glotón glotón, Sumu quiere volverse más fuerte, debe devorar constantemente todo tipo de criaturas poderosas. Una simple ballena globo no puede satisfacer el apetito de Sumu. Entonces, esta vez, Sumu decidió comer hasta donde se encuentra la ballena globo. Al escuchar el plan de Sumu, Torrico no dijo nada más. Después de conversar con Torrico por unas palabras, Sumu se levantó lentamente y salió del hotel primero. Torrico, nos vemos en la playa de la cueva. Mirando la parte posterior de Sumu que se iba, en este momento, Torrico no pudo evitar ponerse ese día. Esta vez lo que dijo, tenía que estar un paso por delante de Sumu. Sumu, solo espera encontrarme en la playa de la cueva. Tres días después, en el tren, Sumu realmente no va a salir con nosotros. En este momento, Bill Jansson, que estaba sentado en el tren, vio que Sumu no estaba allí, así que no pudo evitar preguntar con dudas. Después de dos veces de templar juntos, la actitud de Bill Jansson hacia Sumu es realmente buena. Ya partió primero. Mirando la nariz suelta y los ojos frente a él, Torrico respondió directamente. Desde que se despidió en el hotel la última vez, Sumu fue el primero en irse esa noche. También fue por las acciones de Sumu que no podía esperar para partir junto con la nariz y los ojos sueltos. No olvido la promesa que hizo con Sumu en el hotel. Oh, es así. Al escuchar la noticia de que Sumu ya se había ido, Noxion y Yeson mostró una mirada de sorpresa. Y justo cuando Bill Jansson y Torrico estaban haciendo esto, había un bosque de montaña gourmet al otro lado. ¡Bum! Acompañado por un fuerte ruido, al momento siguiente, un tigre dientes de sable de varios metros de altura y más de 10 metros de largo se estrelló desde el aire. El cuerpo pesado cayó y el suelo tembló de repente, y el humo y el polvo llenaron el aire. Gritar. En el aire, una figura descendió repentinamente, pisando directamente el cuerpo del tigre dientes de sable. Casi escapado por ti. La figura no es otra que Sumu, quien tomó la iniciativa. Mirando al tigre dientes de sable sin vida bajo sus pies, Sumu no pudo evitar sonreír. Captura el colorido tigre dientes de sable de nivel 15. Anuncio SHHHH convirtiendo al tigre dientes de sable en pedazos con su mano, Sumu dividió directamente al tigre dientes de sable frente a él en secciones. Luego saca la parilla grande del espacio de almacenamiento del sistema, y Sumu comienza a cocinar. Después de un rato, en el bosque espolvorea un poco de comino, debería saber bien. Sumu metió un gran trozo de barbacoa de tigre dientes de sable en la boca. El gran bocado de carne de tigre dientes de sable se transformó inmediatamente en energía pura, que fue absorbida por todas las células del cuerpo de Sumu. En poco tiempo, Sumu se comió la mitad del cuerpo del enorme tigre dientes de sable. Sí, este tigre dientes de sable tiene bastante energía. Poniendo la mitad restante de los ingredientes en el espacio de almacenamiento, Sumu sacó una botella de jugo de arco iris y la bebió. Gritar. Con un destello de brillantez, el panel de atributos de Sumu también apareció frente a él nuevamente. Anfitrión. Sumu. Ubicación. Mundo humano. Futbemon. Gula. Talento. Gula. Habilidades. Ninguna. Artículos. Jugo de arco iris, barbacoa de tigre dientes de sable. Evolución celular. 520, 1000. Fuerza integral. Nivel 25, correspondiente al nivel de captura. Al mirar el grado de evolución celular en su cuerpo, Sumu asintió con satisfacción. En tres días, Sumu partió hasta la cueva de la muerte. En el camino, entre estos otros ingredientes de alta calidad, Sumu no ha soltado ninguno de ellos. Con la bendición de mucha comida, la fuerza de Sumu también se ha vuelto un poco más fuerte que antes. Anuncio aunque el nivel de fuerza solo ha aumentado en cuatro niveles, Sumu está bastante satisfecho. Después de todo, los ingredientes que Sumu atrapó estaban todos por debajo del nivel 20. La energía celular que se puede aumentar es limitada. Sumu está bastante satisfecho con esto. Toriko, ya es hora de irse. Murmuró en su boca, Sumu también comenzó a pensar en este momento. Durante este periodo de tiempo, el nivel más alto de comida gourmet que Sumu atrapó fue el tigre dientes de sable en este momento. Si continúa consumiendo en el camino, Sumu siente que su fuerza no mejorará mucho. En este caso, Sumu también decidió no perder más el tiempo. Es hora de irse, dirígete a la playa de la cueva. Pensando en la cueva de la muerte en el drama original, Sumu no pudo evitar estar interesado. Además de la ballena globo, también hay una serpiente demoníaca con un nivel de captura de 21. La energía contenida en esa cosa debe ser mucho más alta que este tigre dientes de sable. Pensando en esto, Sumu no pudo evitar lamer sus labios, su figura se movió y desapareció en su lugar. Cinco días después, más allá de la cueva de la muerte, la que está frente a ti es la cueva de la muerte. Solo pasando por esta cueva de 10 kilómetros puedes ir a la playa. Ahí es donde las ballenas globo ponen sus huevos. En este momento, el ancla de comida que Tina está explicando fuera de la cueva. Una gran cantidad de cazadores gourmet se reunieron fuera de la cueva en este momento. Para probar la legendaria ballena globo, innumerables cazadores gourmet, incluso sabiendo el peligro de la cueva, siguen avanzando. Y en la cueva en este momento, Torrico y Villanson están parados aquí. Parece que la persona que estás esperando no ha llegado. El hombre del turbante junto a Torrico miró a Torrico mirando a su alrededor y no encontró nada, así que no pudo evitar susurrar. El hombre con turbante no es otro que Coco, uno de los cuatro reyes de la comida. Anuncio la cocción de peces globo y ballenas puede describirse como extremadamente difícil. Solo confiando en la nariz y los ojos sueltos, a Torrico le preocupa que no se maneje bien. Es por eso que busqué especialmente a Coco y fuimos juntos. Bueno, parece que solo podemos ir primero. Mirando a su alrededor de nuevo, Torrico todavía no pudo encontrar ningún rastro de su nu, por lo que no pudo evitar sacudir la cabeza y dijo suavemente. Al ver a Torrico hablar tanto, Coco y Villanson no dijeron mucho. Un grupo de tres personas entró en la cueva y se dirigió a las profundidades de la cueva. Y en este momento fuera de la cueva. No, ¿realmente quieres entrar? El hermano mayor, que llevaba la cámara, miró a Tina frente a él. Para fotografiar a la ballena globo, en realidad tuvo que adentrarse en la cueva ella misma. Este trabajo es demasiado peligroso. No te preocupes, hay cazadores gourmet aquí, no habrá peligro. Escaneando alrededor, Tina sintió que con la presencia de los transeúntes más fuertes, Wanzonkai y otros, no deberían estar en peligro. Sin embargo, no mucho después de que todos entraron, un gran grupo de arañas los asustó. ¡Corre! Con una exclamación, todos estaban listos para salir de la cueva. Pero de repente, escucharon el sonido de pasos que venían de fuera de la cueva. Las arañas de las cavernas que se abalanzaron sobre ellos, parecían tener miedo de algo, así que simplemente se asustaron. Tal escena hizo que las expresiones de todos los presentes cambiaran ligeramente. Y cuando pasó el sonido de pasos, una voz de palabras también reverberó. ¡Eh, finalmente lo alcanzó! ¡Eh, finalmente lo alcanzó! Se transmitió un sonido nítido en la cueva. De repente, los ojos de todos miraron, y de repente vieron una hermosa figura caminando lentamente. ¡Eres tú! Al ver acercarse a Sumu, la presentadora gourmet Tina a su lado exclamó de repente. Cuando Igo vino a buscar a Toriko la última vez, Tina tuvo una relación con Sumu. Aunque no entrevisté a Sumu la última vez, y no vi a Sumu hacer un movimiento. Pero Tina recuerda que incluso Toriko, uno de los cuatro reyes de la comida, dijo que la fuerza de Sumu no es menor que la suya. No esperaba encontrarlo aquí ahora. Silbido, justo cuando todos estaban sorprendidos por la llegada de Sumu. La araña de la cueva del otro lado sintió el aura que emanaba del cuerpo de Sumu, pero se retiró con miedo. Por un momento, tal escena se reveló en los ojos de Tina, y sus ojos se iluminaron de inmediato. Efectivamente, la fuerza de este hombre definitivamente no es inferior a los cuatro reyes celestiales de la comida. Miró a Sumu, al ver que la otra parte acababa de llegar, estas arañas de la cueva estaban asustadas y Tina no pudo evitar convertirse en ninfómana nuevamente. La fuerza del oponente, junto con esa cara hermosa. Es incluso más atractivo que Toriko de los cuatro reyes celestiales. Anuncio justo cuando la presentadora gourmet Tina estaba cometiendo una ninfómana, Sumu, que llegó, también miró a todos los presentes. El transeúnte más fuerte Wang Zonkai. Y este ancla de comida Tina. Al ver la luz en los ojos de Tina, Sumu supo que había ganado una niña. Es muy peligroso aquí, será mejor que tengas cuidado. Recuérdale a Zonkai y Tina que con su fuerza, es básicamente imposible adentrarse en la cueva e ir a la playa de la cueva. Después de todo, no hablemos de la serpiente diablo. Incluso esas arañas ordinarias no son algo que los dos puedan resolver. Después de atravesar la ola en este momento, Zonkai y otros no pudieron evitar retroceder un poco en este momento. Solo la ancla de comida Tina, en este momento, no pudo evitar venir. Sumu, siempre he querido entrevistarte, me pregunto si tengo la oportunidad esta vez. Con los ojos llenos de ninfómanas, estaba mirando a Sumu firmemente en este momento, frente a tal solicitud de la otra parte, Sumu no se negó. Vamos. Le dijo una palabra a Tina, y al momento siguiente, Sumu la llevó con ella y se dirigió a las profundidades de la cueva. Con la fuerza actual de Sumu, vino aquí esta vez por la serpiente diablo y la ballena lobo. Traer a una persona más no es una carga para Sumu. Al escuchar lo que dijo Sumu, Tina inmediatamente siguió detrás de Sumu sosteniendo la cámara con emoción. El ambiente en la cueva es oscuro, el suelo es aún más desigual y hay varios peligros. Por razones de seguridad, Tina solo podía inclinarse cerca del lado de Sumu. El contacto con el cuerpo de Sumu en el brazo hizo que la cara de Tina se volviera ligeramente rosada. Anunció Boom. Justo cuando Tina estaba pensando salvajemente, Sumu frente a ella no pudo evitar detenerse. ¿Qué pasa? Rugido. Antes de que terminaran las palabras, Tina se quedó estupefacta al momento siguiente. En la cueva de adelante, una gigantesca serpiente de tres ojos rugió a los dos. Esta, esta es una serpiente demonio con un nivel de captura de 21. Como presentadora gourmet, Tina reconoció de inmediato la identidad de la otra parte. Al mismo tiempo, la otra parte también es la existencia más aterradora de esta cueva. Huye, yo, no esperaba conocerte tan pronto. Justo cuando Tina estaba gritando, estaba a punto de dejar escapar a Sumu. Sumu, que estaba frente a él, dio un paso adelante y se acercó a la serpiente demoníaca. A los ojos de Tina, la aterradora serpiente diablo, a los ojos de Sumu, es una deliciosa fiesta. Boom. Detrás de Sumu, un aura oscura emergió nuevamente, y luego el fantasma de Tauti también se quedó en el vacío. Con la aparición del demonio gourmet de Sumu, la atmósfera en el lugar de repente se volvió sería. En este momento, incluso la serpiente demoníaca estaba mirando a Sumu frente a él solemnemente. Retrocede primero, voy a deshacerme de él. Sin mirar atrás, le dijo a Tina que estaba detrás, al escuchar que Sumu iba a señalar a la serpiente demoníaca, Tina miró preocupada y se retiró obedientemente. Anuncio mirando la espalda de Sumu, Tina dio un paso atrás y apuntó con la cámara a Sumu. Esta es una batalla de la persona que te gusta. Lo que ella dice, también grábalo. Cuando Tina retrocedió, los ojos de Sumu también se centraron en la serpiente demoníaca frente a él. Aunque la calificación de fuerza del sistema es más alta que la de la serpiente demoníaca. Pero en el combate real, cualquier accidente es posible. Sumu no será descuidado en lo más mínimo. Vamos, déjame ver tu fuerza. ¿Eres elegible para ser mi comida? Las palabras provocativas de Sumu pronunciaron e inmediatamente resonaron en toda la cueva. Mirando a los seres humanos frente a él, provocándolo tanto, la serpiente demoníaca de repente se enojó. Rugido. Bajo el rugido, el enorme cuerpo se movió rápidamente en este momento. Sintiendo el aliento que se avecinaba, Sumu no retrocedió en absoluto. ¡Bum! Con un solo paso, la fuerza pesada hizo que el suelo colapsara en un instante. Entonces la figura de Sumu, como una bala de cañón, fue hacia la serpiente demoníaca. ¡Bum! ¡Bum! Acompañado de una fuerte explosión, al momento siguiente, el golpe de Sumu golpeó directamente los tentáculos de la serpiente demoníaca. El poder violento estalló instantáneamente con el sonido de los tentáculos de la serpiente demoníaca. El poder desbordante hizo que los tentáculos de la gran serpiente demoníaca se cortaran por la mitad. Rugido. Un dolor severo se extendió y la boca de la gran serpiente demoníaca rugió. Los ojos enojados miraron a Sumu, y al momento siguiente, el veneno verde comenzó a condensarse en la boca abierta. ¡Bum! Al ver el veneno en la boca del oponente, Sumu también se puso serio. Gritar. Con un paso repentino en el pie, la figura inmediatamente voló hacia atrás rápidamente, abriendo la distancia. ¡Bum! Al momento siguiente, se roció el ácido verde altamente tóxico y corrosivo. El lugar donde Sumu luchó hace un momento fue corroído por el ácido, y se convirtió directamente en un pozo gigante con humo verde. Con un veneno tan corrosivo, Sumu no es ese tipo coco. Si se rocía sobre el cuerpo, se estima que si no está muerto, resultará gravemente herido. Sin embargo, este ataque de veneno, a menos que esté controlado. De lo contrario, no es difícil evitarlo. Gritar. Pensando en su corazón, la figura de Sumu se apresuró rápidamente de nuevo. La fuerza del cuerpo de la serpiente demoníaca es definitivamente más que esas delicias capturadas por Sumu antes. Si quieres matar al oponente, necesitas una fuerza más fuerte. Anuncio explosión, auge, boom, de repente, siguiendo el sprint de Sumu, los tentáculos de la serpiente demoníaca volvieron a la normalidad y atacaron a Sumu. Después de una serie de ataques con tentáculos, Sumu los detuvo. Los cuerpos de los dos, en esta cueva, están constantemente luchando. La energía violenta que estalló hizo que las rocas alrededor de la cueva cayeran continuamente. De pie detrás y grabando esta escena con una cámara, Tina no pudo evitar ver la luz en sus ojos cuando vio a Sumu peleando así. En el mundo gourmet, Sumu es una existencia tan poderosa. No importa donde esté, es amado por otros. Boom. Justo debajo de los registros de Tina, en el campo de batalla actual. Cuando Sumu convirtió su mano en un cuchillo, volvió a cortar los tentáculos de la serpiente demoníaca. Un dolor severo una vez más barrió el cuerpo de la serpiente demonio. Rugido. La gran serpiente demoníaca rugió ferozmente en este momento. El enorme cuerpo se dio la vuelta en el vacío, frente a Sumu directamente, y mordió con la boca abierta. Bien hecho. Sumu, que había estado esperando la oportunidad, miró el veneno corrosivo condensado en la boca de la serpiente demoníaca, y sus ojos no pudieron evitar iluminarse. En este momento, es el momento más lento para que la serpiente demoníaca se mueva. Gritar. De repente, en este momento, Sumu no solo no se retiró, sino que se acercó rápidamente. Boom. En el vacío circundante, un aura glotón asombría impregnaba el aire. Anuncio en el vacío detrás de él, se condensó un fantasma borroso de gula. El demonio gourmet de Sumu reapareció, y todo el poder violento se concentró en un solo golpe. Al momento siguiente, el puño derecho, que condensó toda su fuerza, golpeó su cuerpo directamente bajo la mirada aterrorizada de la serpiente demoníaca. Descanso. Con un fuerte grito, en un instante, el poder violento brotó del puño derecho de Sumu. Boom. Se escuchó un sonido amortiguado, y al momento siguiente, el cuerpo de la serpiente demoníaca se hundió de repente. ¡Ay! Antes de que se rociara el veneno corrosivo condensado en la boca, hubo un sonido de lamento. Al momento siguiente, bajo el poder del puño derecho de Sumu, el enorme cuerpo se fue volando tensamente. Boom. Durante Setsuna, su cuerpo se estrelló fuertemente contra la roca detrás de él. Hubo una explosión de arena y rocas voladoras, y bajo el humo y el polvo, la vitalidad de la serpiente demonio también terminó con el golpe de Sumu. Tina, quien grabó esta escena en la parte trasera, no pudo evitar sorprenderse cuando vio que la batalla había terminado. Oye, ¿es esta la fuerza de Sumu? Mató a la gran serpiente demoníaca de un solo golpe. Esta fuerza es realmente hermosa. Con una cámara en la mano, Tina acaba de tomar fotos de Sumu. En este momento, la figura de Sumu se movió y llegó al cadáver de la serpiente demoníaca. Gritar. Con la caída del cuchillo de mano, el cuerpo de la gran serpiente demoníaca se convirtió directamente en secciones de exquisita carne de serpiente. La deliciosa carne de serpiente del nivel 21 de captura, incluso si no se procesa, todavía está llena de jugo dulce. Anunció Sumu no tenía prisa, pero aprovechó el humo y el polvo para poner toda la carne de serpiente de la serpiente demonio en el espacio de almacenamiento. Estas carnes de serpiente son suplementos energéticos. Cuando llegue el momento, deja que la nariz y el ojo relajen a ese tipo y ayuden a cocinar. Vamos. Después de lidiar con la serpiente demoníaca, al momento siguiente, la figura de Sumu se movió, y ella vino al lado de Tina. Bajo la exclamación de la otra parte, Sumu abrazó directamente la pequeña cintura de la otra parte y rápidamente fue a las profundidades de la cueva. Acabo de tener una feroz batalla con la serpiente demoníaca, que desperdició mucho tiempo. Sumu no quiere perder la oportunidad de atrapar ballenas globo. La figura se movió rápidamente, y Tina, que estaba siendo abrazada por Sumu en este momento, tenía una cara ligeramente rosada. Su mejilla estaba presionada contra el pecho de Sumu, sintiendo el aura contundente que venía de su rostro, Tina no pudo evitar obsesionarse nuevamente. La figura de Sumu se movió rápidamente, esta vez fue una navegación sin problemas. Las serpientes demoníacas no están en todas partes en esta cueva. No mucho después, Sumu llegó a la playa de la cueva. Oye, ¿fui el primero en venir? Al ver que no había señales de Torrico, Villanson y otros en este momento, Sumu no pudo evitar dudar. Esto es un poco sorprendente. Y justo cuando Sumu acababa de pisar la playa, un recordatorio mecánico sonó en su mente en el momento adecuado. Oye, se detecta que puedes registrarte, Playa Cueva, ¿quieres registrarte? Oye, se detecta que puedes registrarte, KBBH, ¿quieres registrarte? Al escuchar el repentino sonido mecánico en su mente, Sumu se quedó un poco aturdido por un momento. Mi sistema de perros finalmente salió de nuevo. Desde la última vez que me registré en las Islas Balón, no hay recordatorios de los lugares a los que Sumu fue después de eso. Originalmente, Sumu pensó que había un problema con el sistema. Los sentimientos están esperando aquí. Sistema, firma por mí. Este tipo de pregunta, Sumu casi no necesitaba pensarlo, solo se lo dijo al sistema en su mente. Por un momento, cuando las palabras de Sumu cayeron, la voz de recordatorio volvió a sonar en su mente. Oye, felicitaciones al anfitrión por registrarse en la playa de la cueva y obtener la habilidad marcial Bajiven. Cuando sonó el recordatorio, una corriente cálida se precipitó hacia el cuerpo de Sumu. Al igual que la iluminación, todo tipo de información sobre Bajiven, así como cómo usarla, se volvió extremadamente clara en la mente de Sumu. La energía en el cuerpo incluso opera involuntariamente el método de Bajiven. Llamada. Un momento después, cuando Sumu volvió a sus sentidos, no pudo evitar dejar escapar un mal aliento. Anuncio las recompensas del sistema son realmente directas. Sintiendo la recompensa del sistema nuevamente, Sumu no pudo evitar admirar en su corazón. Apretando el puño en su mano, Sumu puede operar claramente el método de Bajiven. Esta mejora de un solo paso es realmente genial. ¿Es este el lugar de desove de las ballenas y lobo? Justo cuando Sumu estaba recibiendo la recompensa, la presentadora de comida Tina del otro lado sostenía una cámara y grababa la imagen sobre el agua. Las ballenas globo están debajo de la superficie del mar, no puedes tomar fotos como esta. Justo cuando Tina exclamó, había una voz nítida detrás de ella. De repente, llegaron las palabras, y Tina no pudo evitar girar la cabeza y mirar. En este momento, Sumu ya se ha quitado la ropa y está a punto de entrar al agua. La recompensa de inicio de sesión del sistema, Sumu ya la obtuvo. Pero Sumu no se rendirá con esta ballena globo cuyo nivel de captura es tan alto como 29. Al ver a Sumu quitarse la ropa, revelando su cuerpo musculoso, los ojos de Tina no pudieron evitar brillar. Con un ligero sonrojo en las mejillas, giró silenciosamente la cámara y apuntó a Sumu. Golpe. Sin embargo, al momento siguiente, la figura de Sumu se sumergió en el agua y desapareció en la orilla. Maldita sea, aún no he terminado de filmar. Murmurando algo en su boca, Tina miró su ropa, dudó una y otra vez, pero aún así no decidió continuar. Anuncio no es que no crea en la personalidad de Sumu. Pero su fuerza es demasiado débil y es posible que no pueda atraparla incluso si cae. Y bajo el agua de mar en este momento, Sumu encontró una enorme ballena globo en poco tiempo. El colosal grupo de peces globo y ballena se dispersó con una explosión cuando llegó Sumu. Conociendo la técnica de atrapar ballenas globo hace mucho tiempo, Sumu también está ocultando directamente su aura en este momento. Acercándose lentamente, con un dedo meñique, Anjin cortó directamente los nervios del oponente. Luego fue arrojado al espacio del sistema, y luego Sumu estaba en el mar, capturándolo sin sentido. En poco tiempo, Sumu atrapó 30 ballenas globo y regresó con una carga completa. En comparación con Hiro y el grupo Bisokukai, Sumu solo necesita 30 artículos, lo cual es realmente concienzudo. Golpe. Cuando la figura salió del mar, Sumu acababa de ponerse la ropa cuando sintió que se acercaban varias respiraciones. Jaja, Komatsu, mira, acabo de decir, debemos ser mejores que ese tipo de Sumu, tan pronto como llegó la persona, lo que Toriko estaba diciendo llegó a un abrupto final. Mirando a Sumu que ya había aparecido en la playa, Toriko se tragó lo que quería decir. Oye, viene, la velocidad es un poco lenta. Al ver que la expresión de Toriko cambió, Sumu bromeó con él como si estuviera de buen humor en este momento. Bajo las palabras en broma, la expresión feliz original en el rostro de Toriko de repente se volvió fea. Sin embargo, Toriko no es el tipo de personaje que se preocupa por todo. Anunció al ver a Sumu venir delante de él, pronto se sintió aliviado. No hables del pasado, atrapemos primero a la ballena globo. Coco, que vino con él, midió a Sumu, luego tiró a Toriko al mar. El tiempo para que las ballenas globo pongan huevos es solo un corto tiempo. Si se pierde el tiempo, las ballenas globo también se irán de aquí. Con las acciones de Coco, Toriko también lo está siguiendo de cerca en este momento. Pero en este momento, Sumu esperó tranquilamente a un lado. 30 ballenas globo son suficientes para que Sumu coma. Demasiado Sumu no es demasiado para comer. Pero con la evolución de las células, este tipo de alimento de nivel inferior no tiene ningún efecto en la mejora de la fuerza. El desperdicio de alimentos, en este mundo alimentario, no es un buen comportamiento. Sentada junto a Tina en este momento, Sumu esperó tranquilamente a que Toriko y los demás regresaran, mientras admiraba el hermoso paisaje a su alrededor. Después de esperar mucho tiempo, las figuras de Toriko y Coco sobre el mar finalmente regresaron. Tal Sumu, Sumu no pudo evitar curvar los labios cuando lo vio. La velocidad de ustedes dos es demasiado lenta. El mundo del mundo, el lugar de cuevas y playas. La velocidad de ustedes dos es un poco lenta. En este momento, Sumu estaba acostado en el regazo de Tina y miró a Toriko y Coco que llegaron a tierra con una cara de satisfacción. Para esperar a estos dos tipos, Sumu se durmió. Cuando las palabras de Sumu hicieron eco, Toriko y Coco del otro lado no pudieron evitar mirar. Al ver a Sumu tan tranquilamente, Coco frunció el ceño ligeramente. Desde el cuerpo de Sumu, Coco sintió una atmósfera especial. En este momento, un fantasma oscuro apareció sobre la cabeza de Sumu. Incluso Coco estaba confundido por esta fluctuación de señal especial. Esto parece representar energía muerta, pero es diferente de la energía muerta ordinaria. Esto involuntariamente hizo que Coco sintiera cada vez más curiosidad por Sumu. Sin embargo, lo más importante en este momento es lidiar con la ballena globo. Mirando hacia otro lado, Coco comenzó a atacar a la ballena globo. La gran cantidad de energía consumida hizo que Coco no pudiera manejar los ingredientes con tranquilidad en este momento. En solo un momento, la ballena globo se convirtió en un púrpura venenoso. Creo que es mejor dejárselo a Komatsu. Coco no pudo lidiar con eso, y Sumu del otro lado también vino con Tina. Uno podía ver el temblor de las manos de Coco de un vistazo. En tales circunstancias, la otra parte no podía manejarlo en absoluto. Anuncio y siguiendo la propuesta de Sumu, Coco solo pudo asentir impotente. Ahora realmente no puede lidiar con las ballenas globo. Durante un tiempo, la tarea de lidiar con la ballena globo cayó directamente sobre el cuerpo de Nosei Yesun. A costa de ocho ballenas globo, la última ballena globo, bajo el cuidadoso manejo de Komatsu, finalmente sacó el saco venenoso perfectamente. Durante Setsuna, la ballena globo cuyo saco venenoso fue sacado inmediatamente brilló con una capa de brillo dorado. Bajo la luz dorada, toda la ballena globo parecía estar sublimada. Éxitoso. Mirando a las ballenas globo procesadas con éxito, Toriko y Coco, Nosei Yesun no pudieron evitar decir algo emocionados. Ya sabes, solo capturaron a diez de ellos. Si este último falla, lo perderán todo. Afortunadamente, este último fue un éxito. Date prisa, no puedo esperar. Toriko a un lado, mirando a la ballena globo, ya estaba veando. Instó a Komatsu a procesar la ballena globo. Sin embargo, justo cuando Komatsu estaba a punto de hacer un movimiento, Sumu lo detuvo. No te preocupes, mientras tus manos están calientes ahora, ven un poco más. Una ballena globo realmente no es suficiente para Sumu, un gran comedor. Si quieres venir, tienes que venir un poco más. Después de que las palabras cayeron, Sumu agitó la mano y diez ballenas globo aparecieron en el campo nuevamente. Al ver a las diez ballenas globo aparecer a un lado, Toriko, Coco, Billanson y otros quedaron atónitos. Billanson estaba aún más aturdido, tirado por Sumu, y se ocupó de eso nuevamente. Anuncio media hora después, en la playa de la cueva. Gulu, en este momento, no sé y ellos son, Tina, Toriko, Coco y los demás tenían un plato de sashimi de ballena globo frente a ellos. La tasa de éxito de las diez ballenas globo ha mejorado enormemente bajo el tratamiento de la nariz y el canto de los ojos nuevamente. Como resultado, en este momento, frente a Sumu, hay tres platos de sashimi de ballena globo ya preparados. Entonces comenzaré. Mirando el sashimi de ballena globo cristalina frente a ella, Sumu dijo suavemente, y al momento siguiente, tomó un gran trozo de carne y se lo metió en la boca. Gulu. Tan pronto como las rebanadas de carne entran en la boca, hay una sensación fresca y suave, que se extiende por todo el cuerpo de Sumu. Con su sabor único y delicioso, Sumu no pudo evitar estar inmerso en él por un tiempo. Boom. Y con la energía en las rebanadas de carne de ballena blowfish nadando en el cuerpo, las células gourmet de Sumu, como el lecho de un río seco, se han humedecido. En un instante, los músculos de Sumu se hincharon repentinamente y músculos como huesos de acero y hierro se hincharon. Toriko, Coco, Tina y otros a un lado son como Sumu en este momento, sus músculos están abultados. En este momento, Sumu podía sentir claramente que las células de su cuerpo parecían haber evolucionado. Gritar. Sin la menor vacilación, Sumu convocó directamente a su propio sistema. Con el destello de Wawang, el panel de atributos también apareció frente a sus ojos. Anfitrión. Sumu. Ubicación. Mundo humano. Footdemon. Gula. Anuncio talento. Gula. Habilidad. Pulpo. Artículos. Jugo de arco iris, barbacoa dientes de sable, ballena globo, evolución celular. 50, 10.000. Fuerza integral. Nivel 31, correspondiente al nivel de captura. Al mirar el panel de atributos frente a él, el valor de evolución celular y la mejora de la fuerza general, Sumu no pudo evitar sonreír. Como era de esperar de una ballena globo con un nivel de captura de 29. La energía contenida en él es realmente lo suficientemente poderosa. De hecho, permitió que su propia fuerza rompiera directamente la marca del nivel 30. Mirando el sashimi de ballena globo que quedó frente a él, Sumu no desperdició nada, solo lo barrió. Luego saqué el jugo del arco iris y bebí una botella como si lo disfrutara. Por un momento, la sensación de alegría y goteo recorrió todo el cuerpo de Sumu. Y en este momento, sobre el mar en calma. Golpe. Acompañado por un chorro de agua, un hombre pájaro que exudaba un aura oscura salió de debajo del lago. En un instante, los ojos de Sumu, Toriko y Coco en el campo de repente miraron alborotados. Este, este es el robot GT de Mizukukai. Toca tat tat, el sonido de pasos nítidos llenó la cueva. Un robot negro parecido a un pájaro, arrastrando una red de ballenas globo, salió lentamente de la cueva. Frente al robot GT de Mizukukai, las expresiones de Toriko y Coco cambiaron repentinamente, y los demonios gourmet en sus cuerpos se reunieron detrás de ellos. Mirando a la otra parte con plena vigilancia, su cuerpo tembló involuntariamente. Obviamente, el aliento de la otra parte es demasiado peligroso. Incluso Sumu, que acaba de abrirse paso en este momento, sintió una fuerte sensación de peligro. Sumu, que conocía la identidad de la otra parte, miró a la otra parte en este momento, y ya tenía algunas conjeturas en su corazón. La fuerza de este tipo es al menos de nivel 40 o superior. Sumu no se sorprende ni siquiera por estar por encima del nivel 50. El yo actual no es el oponente del oponente en absoluto. Sin embargo, afortunadamente, el objetivo de este tipo es la ballena globo, y no se atacará a sí mismo ni a los demás. Grieta. Justo cuando Sumu, Toriko y Coco estaban completamente alertas, Tina, que estaba a un lado, tembló de miedo, y la cámara en su mano se cayó. El sonido nítido hizo que la atmósfera de silencio a su alrededor se tensara de repente. Gritar. Casi al instante, Sumu sintió un escalofrío extremo en su rostro. En el vacío, incluso hay una imagen residual. Anuncio no está bien. Durante Setsuna, Sumu sabía que la otra parte hizo un movimiento. Con un fuerte grito en su corazón, al momento siguiente, el aura alrededor de Sumu también explotó por completo. Boom. Bajo la atmósfera sombría, el fantasma borroso del demonio Gourmet Gluton también emergió detrás de Sumu. Gritar. Con un teletransporte a un lado, Sumu bloqueó frente a Tina. Al ver venir la enorme presión, Sumu no podía pensar demasiado en este momento. Boom. Toda la fuerza del cuerpo se concentra en el puño derecho. Luego golpeó con todas sus fuerzas y chocó directamente con el robot GT que venía. Colapso de ocho polos. Acompañado por un fuerte grito, al momento siguiente, con un puñetazo, Sumu sintió ganas de tocar a cero. Sin embargo, en este momento, el puño de Sumu, que reunió toda la fuerza de Sumu, explotó por completo. Explosión, auge, boom, la energía oscura en el colapso del pulpo explotó en este momento. Horas de aura violenta fluctuaron, llenando el campo. Una explosión de humo y polvo llenó todo el campo de batalla en este momento. Anuncio cuando el humo y el polvo retrocedieron lentamente, en este momento, la frente de Sumu ya estaba goteando sudor. Al pie a su lado, la cámara caída de Tina ya estaba hecha pedazos. Y en la playa poco profunda, hay una huella de pájaro. Boom. Toriko y Coco, cuyos nervios estaban tensos, se sentaron en el suelo exhaustos en este momento. Mirando al hombre pájaro que había desaparecido y se había ido, ambos no pudieron evitar jadear. Solo Sumu miró la salida de la cueva con una expresión seria en este momento. El robot GT de Mizukukai, te recuerdo. En este momento, la sangre en el cuerpo de Sumu no pudo evitar hervir. Sumu no pudo evitar estar completamente interesado en poder resistir a su propio bajiren. Justo ahora, ¿qué clase de monstruo era ese ahora? En este momento, Tina, que se había recuperado, miró a la cámara aplastada y preguntó con voz temblorosa. Sin embargo, ante tales preguntas, ni Coco ni Toriko pueden responderle. Los dos estaban igualmente confundidos sobre el robot pájaro hombre en este momento. Ese es el robot GT de Mizukukai, su fuerza es peligrosa. El aliento a su alrededor retrocedió lentamente, Sumu también abrió la boca para explicar en este momento. Incluso si Sumu no lo dijo, deberían saber cuando regresan a Igo. Mirando la cámara rota, ¿no quiere ese robot GT dejar evidencia? Anuncio pensando en su corazón, Sumu también le entregó la parte rota de la cámara a Tina. Por otro lado, Toriko y Coco, cuando escucharon la existencia de Mizukukai, sus expresiones inmediatamente se volvieron un poco dignas. Especialmente Coco miró a Sumu con un poco más de curiosidad. Por el momento, el robot GT le disparó a Setsuna, no había reaccionado al oponente, pero el oponente ya había bloqueado a Tina. También está ese estallido de energía de aliento, la fuerza de la otra parte sigue siendo mayor que él y Toriko. Con tanta fuerza, Coco es muy digna. Mientras Coco estaba pensando, Sumu tomó el sashimi de ballena globo restante y los eliminó a todos. Luego, con un movimiento de su mano, sacó las 20 ballenas globo restantes juntas y le pidió a Bill Jansson que las ayudara a lidiar con ellas. Con el manejo más competente de la nariz y el pino ojo, no pasó mucho tiempo para que las 20 ballenas globo fueran eliminadas con éxito de los sacos venenosos. Sumu dejó tres copias para Toriko, Coco y otros, y luego recogió el resto. Toriko, he terminado de probar la ballena globo, así que me voy primero. Bill Jansson saludó a Toriko, y Sumu tomó a Tina y salió de la cueva primero. Oye, Sumu, tienes tanta prisa por irte, ¿a dónde vas? Al ver a Sumu irse con tanta prisa, Toriko sintió que algo andaba mal con mucha sensibilidad. Sin embargo, cuando se preguntaron las palabras, la figura de Sumu ya había desaparecido en la cueva, y sólo dos palabras se pasaron por alto lentamente. Entrenamiento especial. Hotel de cinco estrellas, en la caja de la planta superior. Invitado, tus ingredientes están listos. En este momento, varios camareros empujaron el carrito del comedor y pusieron la carne de serpiente del diablo cocida y la barbacoa de tigre dientes de sable frente a la mesa de Sumu. Mirando la comida que exuda brillo dorado, Sumu está muy satisfecho con esta cocina. Después de saludar al camarero, la otra parte retrocedió. Sumu sacó el jugo del arco iris del espacio de almacenamiento, le entregó una botella a Tina, que estaba enfrente, y luego comenzó a darse un festín con la deliciosa comida. La hamburguesa de sándwich de siete capas de bilorochi cocida, cuando Sumu se la tragó de un bocado, todo tipo de comida deliciosa explotó repentinamente en la boca. La majestuosa energía fluyó de la carne de serpiente, y luego todo se fusionó con los cientos de puntos de acupuntura en las extremidades de Sumu. Junto con el sashimi de ballena globo y la barbacoa de tigre dientes de sable bajo el doble ataque. En este momento, el cuerpo de Sumu parecía tener una corriente cálida fluyendo. Las células del cuerpo están absorbiendo todo tipo de energía locamente, lo que hace que Sumu se sienta más cómodo. Por otro lado, Tina no pudo evitar jadear cuando vio los preciosos ingredientes sobre la mesa. Captura al tigre dientes de sable en el nivel 16, la serpiente demoníaca en el nivel 21 y esta ballena globo, además del jugo hecho de la legendaria fruta del arco iris. ¡Qué lujo! Al ver a Sumu darse un festín, Tina lo saboreó lentamente desde la barrera. Después de un tiempo cómodo. Sumu bebió el jugo del arco iris en su mano, miró la mesa de comedor vacía frente a ella y no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción. Anuncio el mundo de la comida gourmet es simplemente el evangelio para Sumu hoy. La comida no solo sabe deliciosa, sino que también puedes comer para volverte más fuerte. ¿De dónde viene algo tan bueno? Sin embargo, después de una comida completa, Sumu también comenzó a pensar en negocios. La última vez que experimenté el robot GT de Mizukukai, Sumu sintió claramente su falta de fuerza. La próxima vez que nos volvamos a encontrar, debería ser en la meseta del mamut. Antes de eso, si Sumu todavía fuera tan fuerte como lo es ahora, definitivamente no sería el oponente. Entonces, Sumu tiene que elegir un lugar para un entrenamiento especial. La ubicación del entrenamiento especial es muy clara a los ojos de Sumu, quien ha visto anime en su vida anterior. Tres días después, bajo una cadena montañosa con hojas doradas caídas por todas partes, finalmente está aquí. En este momento, Sumu miró las montañas que se extendían por innumerables kilómetros frente a él, y no pudo evitar sonreír. Este es el destino de su llegada esta vez. Después de despedirse de Toriko y otros la última vez, Sumu fletó especialmente un vuelo y vino aquí. El mundo cautivo de la comida gourmet, el mundo humano y las montañas de otoño. Hay todo tipo de criaturas gourmet únicas que viven aquí, y la mayoría de los niveles de captura están en los años 20 o 30. Para la fuerza actual de Sumu, no podría ser más adecuado. Es hora de moverse. Anuncio mirando el hermoso clima y el hermoso paisaje alrededor, Sumu sintió que las células de su cuerpo saltaban de alegría. Gritar. Un poco por debajo de los pies, la figura de Sumu se dirige rápidamente hacia las profundidades de las montañas de otoño. En el camino, Sumu vio todo tipo de criaturas extrañas. Por ejemplo, el pequeño hongo que puede correr, el árbol de hoja de arce al que le gusta azotar a la gente, etc. Sin embargo, estos no son los objetivos de la llegada de Sumu. ¿Eh? Lo encontré. Después de un tiempo, Sumu vio las vides por delante. Las hileras de enredaderas hicieron sonreír a Sumu. Gritar. Con un pequeño paso, al momento siguiente, la figura de Sumu se inclinó rápidamente. Rugido. Y cuando Sumu se acercó, vio que la vid, que no se había movido antes, abrió mucho la boca. ¡Bum! Sin embargo, al momento siguiente, un aura oscura emanó del cuerpo de Sumu de inmediato. El aterrador fantasma glotón incluso apareció detrás de Sumu. Sintiendo el aura que emanaba de Sumu, en un instante, el grupo de enredaderas danzantes con un nivel de captura tan alto como 30 de repente tembló de miedo. En el mundo de la comida gourmet, en general, cuanto mayor sea el nivel de captura, más fuerte será la fuerza. Anuncio pero también hay algunos especiales. Por ejemplo, la ballena globo antes y la vid danzante frente a ti. Pero se puede decir que la fuerza es lastimosamente débil. Bajo la presión del aliento de Sumu, un grupo de enredaderas danzantes no pudo evitar temblar. No te preocupes, solo recogeré algunas upas para ti y no te mataré. Al ver anime en la vida anterior, Sumu tenía bastante curiosidad por las upas de esta vid. Ahora que está aquí, Sumu naturalmente quiere probar a que saben las uvas de grado 30. Después de que las palabras cayeron, el cuchillo de mano de Sumu se cortó bruscamente y recogió todas las upas de la vid danzante. Frente a la coerción de Sumu, en este momento, un grupo de enredaderas danzantes no pudo resistir en absoluto, así que solo pudieron dejar que Sumu lo hiciera. Después de un rato, las hileras de enredaderas danzantes huyeron con caras desnudas y caras tristes. En este momento, Sumu sostiene las uvas en su mano, rompe una y se la arroja a la boca. ¡Bum! Tan pronto como las uvas entraron en la boca, un estallido de dulzura surgió en la garganta. Una fuerza majestuosa brotó de las uvas y se fusionó con el cuerpo de Sumu. Tsk, Tsk, como se esperaba del nivel de captura 30, el efecto de esta uva es realmente bueno. Con un suspiro en la boca, los ojos de Sumu miraron las montañas de otoño frente a él, pero lo esperaba aún más. Dos días después, las montañas de otoño. ¡Bum! En este momento, hubo un sonido amortiguado en la cordillera, y al momento siguiente, un caballo de guerra rinoceronte con un nivel de captura de 24 cayó directamente. Gritar. La figura de Sumu se movió y luego se paró frente al caballo de guerra rinoceronte. Mirando a la criatura gourmet con el cuerpo de carne y caballo, Sumu trató sin ceremonias con la criatura gourmet frente a él. S-H-H-H-H-H-H. Después de cortar varios cuchillos de mano, el caballo de guerra rinoceronte se convirtió directamente en trozos de carne fuerte. Ponga la mayoría de los ingredientes en el espacio de almacenamiento, y luego Sumu cortó el árbol antiguo a un lado, cortó las ramas y las insertó en la carne. Media hora más tarde, en el claro cici-ci, en la enorme parrilla de barbacoa, Sumu está cocinando actualmente los pinchos de carne del caballo de guerra rinoceronte. Sin el chico Villanson, Sumu solo puede usar el método de barbacoa más básico para cocinar alimentos. Afortunadamente, esta es una criatura gourmet. Incluso la barbacoa más básica todavía tiene un sabor indescriptiblemente delicioso. Después de un tiempo, la punta de la nariz de Sumu olió una leve fragancia a carne. Con un fuerte apetito, Sumu también recogió el kebab sin dudarlo, y luego comenzó a morder. La carne apretada tiene una masticabilidad indescriptible, y en poco tiempo, Sumu terminó de comer un gran montón de carne a la parrilla frente a sus ojos. Acariciando su estómago, Sumu ordenó algunas upas después de la cena e inmediatamente se tumbó en el suelo con una cara satisfecha. Anuncio esta sensación de poder probar diferentes delicias todos los días es realmente genial. Bum, bum, justo cuando Sumu acababa de terminar de comer, al momento siguiente, hubo un sonido de temblores desde el suelo. En un instante, la figura de Sumu saltó de repente, y miró en cierta dirección con ojos dudosos. Bum. En el denso bosque, el sonido de la vibración se acerca cada vez más en este momento. Gritar. Al momento siguiente, dos enormes cuerpos salieron corriendo del denso bosque. El enorme cuerpo formó una ráfaga de viento, cargando directamente hacia Sumu. Gritar. Sintiendo el aliento proveniente del pavimento, Sumu dio un paso un poco e inmediatamente caminó de lado a gran velocidad. Mirando a mi alrededor, vi dos figuras chocando entre sí, con el cuerpo de una oveja, pero la cabeza de un jabalí. Con tal apariencia, Sumu reconoció la identidad de la otra parte casi al instante. Atrapa al jabalí de ovejas del nivel 33. Bum. En este momento, los dos jabalíes olfatearon el lugar donde Sumu estaba asando justo ahora, y luego sus ojos se fijaron en Sumu frente a ellos. Al ver la aparición de la otra parte, Sumu también entendió por qué los atrajo aquí. Es por el aroma del caballo de guerra rinoceronte que acabo de asar. Gritar. Anuncio justo cuando Sumu estaba pensando, las dos ovejas y jabalíes del otro lado también corrieron hacia Sumu hambrientos. El enorme cuerpo no afectó en absoluto la vitalidad de las dos ovejas y los jabalíes. Las alas batiendo rápidamente hicieron que las dos ovejas y los jabalíes golpearan como balas de cañón. Justo a tiempo. Frente a los deliciosos ingredientes alimenticios de este nivel de captura, los ojos de Sumu también estaban radiantes en este momento. Bajo las palabras suaves en la boca, el aura en todo el cuerpo también se condensa al extremo. Durante este periodo de tiempo, bajo el entrenamiento en las montañas de otoño, su fuerza también ha mejorado hasta cierto punto. Frente a dos ovejas y jabalíes, Sumu no es en vano. ¡Bum! Frente a un cuerpo equivocado, al momento siguiente, el puño condensado de Sumu se estrelló contra las ovejas y el jabalí. Con un fuerte golpe, chocó directamente con el cuerpo rápido de las ovejas y el jabalí. ¡Bum! Durante Setsuna, las dos fuerzas explotaron por completo en la colisión. La majestuosa onda de choque de energía barrió en todas direcciones. Sumu también sintió una gran fuerza pasando a lo largo de su brazo. ¡Gritar! Antes de que tuviera tiempo de pensarlo, las otras ovejas y jabalíes a un lado también cargaron hacia él a gran velocidad en este momento. Los dos cuernos afilados de jabalí golpearon directamente el cuerpo de Sumu. Con tal ataque, incluso la expresión de Sumu se volvió extremadamente digna. ¡Anuncio! ¡Bum! Con un paso repentino, el cuerpo de Sumu saltó al cielo bajo el estallido de poder violento. ¡Bum! El jabalí que corrió hacia él perdió el objetivo de Sumu en este momento y golpeó el suelo con fuerza. De repente, entre arena voladora y rocas, el oponente derribó directamente el suelo en un enorme pozo profundo. Con tal poder, Sumu, que estaba en el cielo, se sorprendió en secreto. Si esto golpea el cuerpo, resultará gravemente herido incluso si no está muerto. ¡Gritar! Sin embargo, justo cuando Sumu estaba asombrado, las ovejas y los jabalíes que se habían estado chocando entre sí antes batieron sus alas y volvieron hacia Sumu. En este momento, al ver a las ovejas y los jabalíes atacando nuevamente, la expresión de Sumu se volvió extremadamente solemne. ¡Bum! En este momento, el aliento de todo el cuerpo se reunió en el puño derecho. En medio del aire, Sumu no se estremeció en lo más mínimo. Con un paso en el aire, su cuerpo corrió directamente hacia las ovejas y los jabalíes. Colapso de ocho polos. Con un fuerte grito, Sumu concentró su golpe con todas sus fuerzas, y chocó directamente con las ovejas y el jabalí apresurados. ¡Bum! ¡Bum! Acompañado de un fuerte ruido, al momento siguiente, el humo y el polvo llenaron el aire. Una fuerza violenta brotó del puño de Sumu. Estallido. Sumu gritó en voz alta, y al momento siguiente, toda la energía oscura en el colapso de Bají explotó en el cuerpo de las ovejas y los jabalíes en este momento. Explosión, auge, ¡Bum! Bajo una serie de estallidos de energía oscura, la enorme oveja y el jabalí se retiraron rápidamente en este momento. Una mirada feroz de dolor apareció en el rostro del jabalí. Bajo la erupción de energía oscura en su cuerpo, incluso su enorme cuerpo no podía soportarlo. ¡Bum! Con las ocho capas de energía oscura en erupción, las enormes ovejas y jabalíes se estrellaron fuertemente contra el suelo. Rugido. Las ovejas y los jabalíes del otro lado rugieron enojados cuando vieron morir a sus compañeros. Gritar. Bajo la repentina erupción, la figura de la oveja y el jabalí se convirtió en una imagen secundaria, corriendo rápidamente. Mirando a las ovejas y jabalíes cargando de nuevo, Sumu no dudó en absoluto. ¡Bum! Pisando pesadamente el suelo, la fuerza violenta hizo que el suelo se hundiera directamente. Anuncio entonces el cuerpo estalló y el poder en sus manos se reunió nuevamente. Colapso de ocho polos. En este momento, la energía en el cuerpo estaba pasando rápidamente, y otro bajíben con todas sus fuerzas fue disparado a las ovejas y al jabalí. ¡Bum! ¡Auge! ¡Bum! Por un momento, el cuerpo de la oveja golpeada y el jabalí voló hacia atrás bajo el estallido de energía oscura, y se estrelló contra el denso bosque detrás. Gritar. La respiración de Sumu se volvió un poco corta en el momento en que disparó dos disparos bajíben seguidos. Aunque Sumu ha dominado este tipo de habilidad marcial con destreza, realmente consume mucha energía para luchar continuamente con todas sus fuerzas. Si no fuera por el talento de Sumu para la gula, el poder almacenado en su cuerpo sería más de diez veces mayor que el de la gente común. Para disparar dos disparos de bajíben seguidos, una persona común tendría que consumir al menos un tercio de la fuerza de su cuerpo. ¡Eh! Finalmente está hecho. Mirando a las ovejas caídas y al jabalí, Sumu no dejará de lado este tipo de ingredientes de alto nivel con un nivel de captura de 33. Simplemente no sé cómo saben las ovejas y los jabalíes. Originalmente, Sumu nunca pensó en buscar esta oveja y jabalí, pero inesperadamente, estos dos tipos grandes se sintieron atraídos por la fragancia. Mirando el cuerpo de la oveja y el jabalí en este momento, Sumu levantó el cuchillo y lo cortó hacia las ovejas y el jabalí. En poco tiempo, en el enorme campo, los cuerpos de dos ovejas y jabalíes fueron cortados en trozos de carne de diferentes tamaños por Sumu y puestos en el espacio de almacenamiento. La razón por la que no lo probé de inmediato fue naturalmente porque Sumu recordaba algo. Esas son las montañas de otoño, y parece que hay una pera de miel de delicadeza especial. Anuncio se dice que se necesitan 38 años para dar fruto. Dado que Sumu está aquí esta vez, es natural tener un buen sabor de boca. Gritar. Pensando en esto, Sumu desapareció del lugar tan pronto como se movió. Media hora después, bajo una alta montaña. Explosión, explosión, en las rocas sobresalientes de la alta montaña, la figura de Sumu en este momento estaba saltando, pero estaba subiendo hacia la alta montaña. Sumu, que ha visto la trama, sabe que la legendaria Fuente Mili está en la cima de esta montaña. En el camino, Sumu cruzó las espesas nupes y subió a la plataforma en la cima de la montaña en poco tiempo. Llamada, nupes espesas, acompañadas por la brisa, al momento siguiente, un enorme árbol frutal que crecía en la cima de la montaña se paró frente a los ojos de Sumu. Bajo la luz dorada, en el árbol frutal, hay frutas transparentes colgando de él. ¿Es esta la pera de miel de la Fuente? Al mirar la pera de miel transparente, los ojos de Sumu no pudieron evitar brillar. Gritar. Tan pronto como la figura se movió, al momento siguiente, Sumu eligió una pera de miel de Fuente. Sumu, que ha probado el jugo del arco iris, quiere ver a qué sabe esta pera de miel de Fuente. Grieta. Anunció Cicici, cuando Sumu le dio un mordisco, al momento siguiente, la pera de miel de la Fuente en su mano de repente disparó todo tipo de jugos dulces como una Fuente. El jugo fue rociado en el vacío, y en este momento, bajo la luz del sol, formó un arco iris de luz. El jugo de pera dulce se vertió en el cuerpo de Sumu. En un instante, una delicia indescriptible recorrió el cuerpo de Sumu. La energía contenida en la pera miel es como una corriente cálida, nadando en los cientos de puntos de acupuntura en las extremidades. Genial. Con una exclamación murmurada, al momento siguiente, Sumu sacó la parilla directamente. Media hora más tarde, en la cima de la plataforma de la montaña. En este momento, Sumu está asando la barbacoa del caballo de guerra rinoceronte con una mano, bebiendo la oveja guisada y el jabalí con la otra, y tomando un bocado de pera de miel de Fuente de vez en cuando. La delicadeza de los tres ingredientes fluyó en la boca de Sumu. La majestuosa energía está surgiendo en el cuerpo de Sumu, permitiendo que las células de Sumu la absorban rápidamente. Solo un momento después, un gran trozo de carne asada, así como ovejas guisadas y cerdo salvaje, entraron en el estómago de Sumu. Sumu yacía tranquilamente en el suelo de la plataforma, sintiendo la creciente fuerza en su cuerpo, no pudo evitar sonreír. Este tipo de vida es simplemente un país de hadas en la Tierra. Esta es la vida a la que un viajero del tiempo debería llegar. Mundo humano, sala de reuniones y go. Esta vez, el objetivo del Visukukai es el Mamut Ligaru, y hemos enviado a tres de los cuatro reyes celestiales allí. En una gran mesa redonda, los datos de Torrico, Coco y Sumu se están reproduciendo en la televisión en este momento. Para asegurarse de que la carne de gema en el Mamut de Ligaru no sea quitada por la pandilla de Visukukai. También gastaron mucho dinero y pidieron ayuda directamente a Torrico y a otros. Solo por su fuerza, se siente un poco peor. El ministro de justicia, que estaba sentado en la mesa a su lado, no pudo evitar fruncir el ceño y dijo algo. Esta vez, los chicos de Visukukai enviaron robots GT para capturar delicias raras. La fuerza de Torrico y Sumu parece que todavía están un poco detrás del robot GT. Oye, ¿quién es este tipo? Justo cuando el ministro de justicia estaba pensando, no pudo evitar mirar la computadora, la información de otra persona. Sumu, este tipo nunca ha oído hablar de eso. Susurró suavemente, y los miembros de Igo del otro lado rápidamente abrieron la boca para explicar. Esta es la persona que atrapó la fruta del arco iris la última vez, y tiene la misma fuerza que Torrico. Recientemente, fue a las montañas de otoño para un entrenamiento especial. Estamos pensando en contactarlo y pedirle ayuda. Como Organización Internacional de Alimentos, con la fuerza de Sumu, Igo naturalmente tiene la información de Sumu. En este momento, escuchando las palabras de sus subordinados, el ministro de justicia inmediatamente tomó una decisión. Con este tipo, debería ser un poco más seguro. Notifica al hombre que baje, déjalo ir con él. Anuncio al ver la orden del ministro de justicia, los miembros de Igo del lado también fueron apresuradamente a notificar. Mientras tanto, en las montañas de otoño al otro lado, boom. Acompañado por un fuerte ruido, en el denso bosque en este momento, dos figuras se retiraron rápidamente. Una de las figuras era Sumu, que exudaba un aura oscura por todo su cuerpo. Al otro lado del espacio abierto, hay un bisonte rojo que apesta a alcohol. Bebiendo indiscriminadamente bisontes, el nivel de captura es tan alto como el nivel 39. Como se esperaba de una criatura de nivel 39. En este momento, las venas de Sumu estaban abultadas por todas partes, y el aura aterrador impregnó el suelo, causando que el suelo circundante se derrumbara. Gritar. Al momento siguiente, bajo el estallido de figura, Sumu salió corriendo nuevamente hacia el bisonte borracho frente a él. Boom. En el brazo derecho, cuando el aliento de todo el cuerpo se condensó, los músculos explotaron de inmediato. Colapso de ocho polos. Con un golpe completo, en este momento, golpeó al bisonte nuevamente. Boom. Durante Sechuna, el fuerte viento sopló, pero el bisonte de vino salvaje frente a él no se estremeció en absoluto, sino que lo saludó directamente con sus cuernos. De repente, hubo un fuerte estallido y una aterradora onda de choque barrió los alrededores. Una gran área de árboles fue barrida por la onda expansiva. Anuncio estallido. Bajo el estallido de energía, hubo un fuerte grito. Luego, bajo el humo y el polvo, una enorme figura voló directa y rápidamente. Boom. Auge. Boom. Un estallido de poderosa energía oscura explotó por completo en el cuerpo del oponente. El enorme cuerpo del bisonte Duanjiu, en este momento, también sangraba por la boca y golpeó fuertemente el suelo. Cuando el humo y el polvo se disiparon, el bisonte borracho en este momento había perdido por completo su vitalidad. Eh, finalmente terminé a este tipo. Para poder comerme tres veces y ocho colapsos extremos antes de morir, los órganos internos de este bisonte son realmente resistentes a los golpes. Mirando el enorme cuerpo del bisonte, Sumu no pudo evitar sonreír en este momento. Es un trabajo duro, pero en comparación con las recompensas, todo el trabajo duro vale la pena. Después de un tiempo, en el desordenado campo de batalla. Un gran trozo de carne a la parrilla, seguido de Sumu, le dio un mordisco. Inmediatamente, un olor extremadamente fuerte a alcohol, mezclado con la dulzura de la carne de res, impregnó el lugar. En este momento, Sumu sintió un disfrute extremo. La entrada de la barbacoa caliente, mezclada con espíritus, parece estar ardiendo en el cuerpo. El delicioso sabor único hizo que Sumu se volviera adicto a él en este momento. ¡Bum! Anuncio y las células glótonas en el cuerpo están absorbiendo la energía locamente. A medida que la energía vagaba, se vertió en los cientos de puntos de acupuntura en las extremidades de Sumu. Pero después de un tiempo, Sumu barrió el vástago de carne largo de arroz. ¡Cómodo! Después de eructar, Sumu ahora sostiene el jugo de pera de la fuente como una bebida después de la cena. Mientras Sumu disfrutaba de la deliciosa comida, un helicóptero voló hacia Sumu en el cielo no muy lejos. Sumu, que acaba de comer una comida completa, vio la figura de la otra parte en un instante. Oye, ¿hay alguien aquí? Dijo algo sospechoso en su boca, y luego miró a su alrededor, y vio que el helicóptero aterrizaba lentamente hacia él. Tal escena hizo que la expresión de Sumu se elevara ligeramente. Después de esperar un rato, Sumu vio al hombre familiar con traje. Tales ropas, tales atuendos. Miembro Igo adecuado. Puedo dejar que Igo venga de buscarme en este momento. Parece que mi entrenamiento especial casi ha terminado. Entonces, esta vez, quieres que te ayude a capturar al Mamut Ligaru. Sentado en el helicóptero, Sumu escuchó la encomienda del personal de Igo, y sus ojos no pudieron evitar revelar la luz. Con su fuerza actual, la carne de gema del Mamut Ligaru es el ingrediente más adecuado para él. Además, si Sumu recuerda correctamente, el robot GT de Misokuka y parece ir allí también. Justo a tiempo, Sumu puede compensar la batalla inconclusa la última vez. Pensando en su corazón, Sumu aceptó directamente la solicitud de la otra parte. Solo paga y los ingredientes gourmet pueden ser atrapados. Es difícil para Sumu encontrar una razón para negarse. No sé cuánto Toriko, Coco y los demás han mejorado su fuerza durante este tiempo. Murmurando algo en su boca, Sumu no pudo evitar cerrar los ojos, esperando un poco. Al mismo tiempo, al otro lado de la meseta del Mamut. Boom. Toriko, Sumu y otros que acababan de entrar en la meseta del Mamut fueron bloqueados por un grupo de gigantes de roca con un nivel de captura de 27 antes de avanzar. Un grupo de gigantes de roca conocidos como destructores no fueron educados cuando llegaron, lo que trajo directamente una gran pelea a Toriko, Sumu y otros. Después de algunas peleas, Toriko, Sumu, Billanson y otros fueron expulsados sin accidente. Anuncio y justo después de que Toriko y los demás fueron expulsados, en el cielo distante, la figura de un helicóptero también golpeó rápidamente aquí. Después de un rato, en el aire fuera de la meseta del Mamut, señor Sumu, el destino ha llegado. El miembro Igo a un lado miró a Sumu que estaba entrecerrando los ojos y susurró suavemente. Al momento siguiente, Sumu abrió ligeramente los ojos y estiró la cintura. ¿Llegará tan pronto? Miró a su alrededor, miró la vasta e interminable llanura de abajo, y no pudo evitar sonreír. Esta es la meseta del Mamut conocida como la Tierra del Miedo. Entonces me voy. Les dijo a los miembros Igo a un lado, al momento siguiente, Sumu inmediatamente saltó tan pronto como su figura se movió. Mirando la figura que caía, el helicóptero de Igo también despegó lentamente hacia el cielo y se fue. Y en este momento bajó la meseta del Mamut. ¡Bum! Con un fuerte ruido, al momento siguiente, la figura de Sumu visó la tierra de la meseta. Mirando la llanura donde innumerables huesos muertos están enterrados frente a él, los pasos de Sumu apuntan a las profundidades de la meseta del Mamut. Con el grupo de Visukukai, Sumu no quiere perderse la carne de gema. Esa cosa es muy efectiva para la evolución de las células Sumu hoy. Anuncio justo cuando Sumu estaba en camino, bajo un acantilado al otro lado. Entra rápido, déjamelo a mí. En este momento, el gigantesco Mamut Ligaro estaba sentado en el espacio abierto a su lado. Estaba muy paralizado por el veneno paralizante de Coco y ahora ha perdido la capacidad de moverse. Sin embargo, el robot gigante GT de Visukukai, este momento también ha llegado. En este momento, el venenoso Coco está pisando el cuervo del emperador, pero está listo para enfrentar al robot gigante solo. Explosión, estado, explosión, con la partida de Torrico y otros, Coco y el robot gigante GT lucharon ferozmente en un instante. Entre los dos, vas y vienes, pero por un tiempo, nadie puede hacerle nada al otro. De pie encima del cuervo imperial, Coco miró al robot gigante frente a él y miró preocupado al Mamut Ligaro a su lado. Cuando Torrico y otros entraron antes, Coco vio el aliento de la muerte de Torrico y otros. Esto no es una buena señal. Mientras Coco estaba distraída, el robot gigante del otro lado aprovechó la oportunidad en un instante. ¡Bum! Cuando el enorme pico del pájaro se abrió, al momento siguiente, las llamas condensadas rociaron directamente a Coco. En un instante, Coco sintió el peligro y el veneno cubrió todo su cuerpo. Sin embargo, al momento siguiente, cuando Coco estaba a punto de lanzar un ataque con un destello, las garras gigantes apuntaban a su cuerpo todo el tiempo, y simplemente lo abofetearon. No está bien. Anuncio frente al repentino ataque del robot gigante GT, Coco casi no tuvo tiempo de esquivar. ¡Bum! Con un golpe, el cuerpo del cuervo emperador voló boca abajo y golpeó fuertemente el suelo. Y el cuerpo de la venenosa Coco cayó del aire. ¡Bum! En el momento en que el cuerpo cayó, el robot gigante GT pisó a Coco. Luego, en este momento, el pico del pájaro se abrió nuevamente, y la energía radiante abrasadora se condensó en el pico del pájaro. ¡Maldita sea! Luchando violentamente, pero el cuerpo del oponente es realmente demasiado grande. Al ser pisada firmemente por el oponente, Coco no pudo liberarse en absoluto. Al ver al robot gigante GT condensarse con brillo frente a él, Coco no pudo evitar mostrar un toque de desesperación en este momento. Podría ser que él, los majestuosos cuatro reyes celestiales de la comida, vaya a ser enterrado en la boca de un robot hombre pájaro hoy. Y justo cuando Coco estaba desesperada, una voz nítida vino del aire en este momento. Tsk Tsk, mucho tiempo sin verte. Coco, estás en un poco de lío. Anuncio Coco, estás en un poco de lío. En el aire en este momento, llegó una voz juguetona. Por un momento, Coco, que ya estaba desesperado, se sorprendió por un momento, y luego giró la cabeza para mirar. Sumu. Al ver la figura saltando alto en el aire en este momento, no era otra persona. Fue Sumu quien se había conocido una vez en la playa de la cueva. Al ver venir a Sumu, por alguna razón, Coco no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Y en el momento en que Sumu salta, detrás de él emerge un fantasma borroso del demonio glotón. En el brazo, bajo el estallido de músculos, toda la persona se convirtió en una corriente de luz, frente al pico del hombre pájaro gigante frente a él. Este tipo de robot GT con grumos de hierro en todo su cuerpo, su debilidad es cuando su pico se abre. Colapso de ocho polos. Un golpe que contenía toda su fuerza, en este momento cuando la energía del pico del pájaro se estaba acumulando, de repente golpeó. Con un ataque tan repentino, el robot gigante GT que estaba a punto de terminar la matanza no pudo evitar quedarse atónito. Antes de que fuera demasiado tarde para resistir, el ataque ya había chocado con energía. Explosión, estado, explosión, durante Setsuna, un fuerte ruido explotó en el pico del pájaro. Después de un tiempo, se vio una gran cantidad de humo negro saliendo del pico del robot gigante GT. El enorme cuerpo, bajo la oleada de corriente en este momento, golpeó el suelo con fuerza. Anunció que juguete tan estúpido. Mirando al robot gigante GT caído, Sumu no pudo evitar curvar los labios. Este tipo de robot construido con referencia a Nitro no es realmente Nitro. Aunque la defensa de todo el cuerpo es asombrosa, pero cuando el pico del arre lanza un ataque, su debilidad es demasiado obvia. Además, hay un tipo tan grande frente a ti, con el pico abierto, me temo que otros no conocerán tu debilidad. ¡Bum! El robot gigante GT caído levantó una nube de polvo. Y Coco, que estaba fuera de problemas en este momento, también se levantó lentamente y se acercó a Sumu. Sumu, muchas gracias. Al decirle a Sumu, Coco miró a Sumu con ojos y pareció descubrir que la fuerza de Sumu se ha vuelto más fuerte que la última vez. Está bien, es solo cuestión de esfuerzo. Agitando la mano, Sumu dijo con indiferencia. Luego volvió la mirada y miró al mamut ligado o super grande a su lado. Cuerpo enorme, más alto que una montaña. No, Toriko y los demás están en peligro. Al ver a Sumu mirando al mamut ligado, Coco solo recordaba a Toriko y otros en este momento. Al ver el aliento de muerte de Toriko y otros antes, en este momento, Coco de repente se preocupó. Ve, entremos también. Al escuchar la repentina exclamación de Coco, Sumu también reaccionó. Ahora no es el momento de perder el tiempo, es demasiado tarde, la carne de Gema es peligrosa. Anuncio Sumu no está preocupado por Toriko, está preocupado por la carne de Gema. Después de que las palabras cayeron, Sumu y Coco se precipitaron hacia la gran boca del mamut. Al mismo tiempo, en este momento, el cuerpo del mamut ligado, maldita sea. Toriko miró al robot pájaro hombre negro frente a él, y su expresión de repente se volvió extremadamente digna. No esperaba volver a encontrarse con este tipo aquí. Komatsu, sal del camino. Con un fuerte grito, al momento siguiente, el fantasma rojo en el cuerpo de Toriko surgió. Entonces la figura de Toriko dio un paso adelante rápidamente y disparó descaradamente al robot negro GT frente a él. ¡Bum! Es solo que el actual Toriko fue expulsado por el oponente justo cuando se acercaba. El cuerpo se estrelló fuertemente contra las paredes del estómago circundante. Con solo un golpe, Toriko fue golpeada inmóvil en este momento. Tal escena sorprendió a Bill Johnson, Tina y Lynn presentes. Al ver que Toriko estaba herida, Lynn inmediatamente tomó el arma en su mano y disparó un proyectil a Birdman. Gritar. Pero ante tal ataque, Birdman llegó a Lynn en un instante. ¡Bum! Con un solo golpe, Lynn colapsó de dolor. Tina a un lado, viendo esta escena, se asustó y estupió de inmediato. Anunció la escena en la playa de la cueva la última vez reapareció ante los ojos de Tina. Mirando a su compañero que estaba herido y muriendo, Tina no sabía de dónde venía el coraje, y arrojó la cámara en su mano con enojo. ¡Bum! Con el aplastamiento de la cámara, por un momento, golpeó la cabeza del hombre pájaro directamente. Sin embargo, un ataque tan débil hizo que Birdman le diera palmaritas en la cabeza. Después de darse la vuelta con dudas, al momento siguiente, sus ojos estaban en Tina, que parecía asustada. Este tipo, parece que lo vi en la playa de la cueva la última vez. En cualquier caso, si te atreves a hacer un movimiento, mátalos juntos. El miembro de Bisukukai que controla el robot GT piensa en su corazón que va a atacar a Tina frente a él descaradamente. Gritar. Durante Setsuna, una ráfaga de viento golpeó, Tina sintió tales fluctuaciones, y una mirada de desesperación apareció frente a sus ojos. En mi mente, en este último momento, la figura de Sumu no puede evitar aparecer. No quiero morir. Todavía no he tenido relaciones sexuales con Sumu. Llorando en su corazón, y en este momento, una voz familiar sonó en sus oídos. Colapso de ocho polos. Colapso de ocho polos. Acompañado por el familiar sonido de gritos, de repente, una figura se apresuró y chocó con el hombre pájaro negro. Boom. Con un sonido amortiguado, una figura familiar apareció de repente frente a Tina. Pero en el momento siguiente, no hubo tiempo para sorpresas, una violenta ráfaga de energía barrió por todas partes. Estallido. Con un suave grito, al momento siguiente, toda la energía oscura contenida en el colapso de ocho polos explotó en el brazo del hombre pájaro negro. Explosión, auge, boom, con un fuerte golpe, el cuerpo del hombre pájaro negro quedó volado y siguió retrocediendo. Por un momento, la situación en el campo se estabilizó nuevamente con la llegada de Sumu. Sumu. Al ver retroceder al hombre pájaro negro, Toriko, Tina y los demás gravemente heridos exclamaron emocionados. Especialmente en este momento, Tina publicó con una cara emocionada, abrazando el brazo de Sumu con fuerza. Por otro lado, Coco se acercó apresuradamente a Toriko y Lin, y revisó sus heridas. ¿Cómo está Lin? Al ver venir a Coco, Toriko rápidamente preguntó sobre la situación de Lin. En este momento, Lin recibió un puñetazo del hombre pájaro negro, y su respiración ya era extremadamente débil. En tales circunstancias, incluso Coco está un poco perdido. Anuncio aquí, usa esto primero para mantenerla viva. Justo cuando Coco estaba a punto de sacudir la cabeza, Sumu del otro lado agitó la mano e inmediatamente arrojó un sashimi de ballena globo y una pera de miel de fuente. El sashimi de ballena globo y las peras fuente contienen mucha energía alimentaria. Aunque la lesión de Lin no se puede curar, definitivamente puede mantener su vida. Al mirar los ingredientes gourmet lanzados por Sumu, por un momento, los ojos de Coco no pudieron evitar iluminarse. De esta manera, Lin no estará en peligro. Después de alimentar al sashimi de pez globo, Coco hizo un pequeño agujero en la pera de miel de la fuente y se la dio a Lin. Lin, que originalmente era débil, también recuperó un rastro de vitalidad. Al ver la deliciosa comida de Lin, Toriko y Coco no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Toca tat tat, y en este momento, el hombre pájaro negro del otro lado, que fue obligado a retroceder por la energía oscura, también se acercó nuevamente en este momento. En un instante, Coco y Toriko se miraron como si se enfrentaran a un enemigo formidable. Pero en este momento, Sumu miró al hombre pájaro negro acercándose, pero no se sorprendió en absoluto. Ustedes vayan a la parte de atrás y esperen. Miró a Nocei de Yeson, y a Tina frente a él. La próxima batalla no es algo en lo que los dos no combatientes puedan mezclarse. Cuando las palabras de Sumu cayeron, Tina parecía preocupada, pero aún así tomó a Komatsu y se retiró a la parte de atrás de una manera sensata. Toriko y Coco en la parte trasera originalmente querían venir a ayudar, pero fueron rechazados por Sumu. Anuncio déjame esta batalla a mí. Exactamente, la última vez que estuvimos en la playa en la cueva, el ganador aún no se ha decidido. A los ojos de Sumu, el espíritu de lucha se elevó lentamente. Frente al robot negro GT frente a él, Sumu quería romper con él. Durante este periodo de tiempo, he trabajado muy duro para entrenar y mejorar mi fuerza, y ahora puedo probarlo en el oponente. Gritar. Cuando las palabras cayeron, al momento siguiente, la figura de Sumu se movió nuevamente. Una imagen residual parpadeante llegó rápidamente frente al robot negro GT. ¡Bum! Después de golpear, el hombre pájaro negro respondió rápidamente con un pumetazo. Entre Setsuna, dos puños chocaron y un viento invisible sopló en todas direcciones. La energía violenta brotó de los cuerpos de los dos. Explosión, auge, ¡Bum! De repente, en el enorme campo, los dos dispararon rápidamente, y todos los ataques se convirtieron en imágenes secundarias. Acompañado de fuertes golpes, ráfagas de violentas ondas de choque de viento también barrieron hacia Toriko y otros. Sintiendo la sensación opresiva que venía hacia sus caras, Toriko y Coco no pudieron evitar quedarse atónitas. ¿Es esta la fuerza de Sumu? Al ver a Sumu que estaba a la par con el robot negro GT, Toriko no pudo evitar quedarse atónita en este momento. Anuncio antes de eso, era claramente comparable a Sumu. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se separaron? La fuerza del oponente ha mejorado tan rápido. En este momento, y mucho menos Toriko se sorprendió, incluso Coco no pudo evitar quedarse estupefacta. Por otro lado, Tina, mirando a Sumu en medio de la batalla, no pudo evitar mostrar obsesión en su rostro. Como se esperaba del hombre que le gusta, la sensación de seguridad que trae tanta fuerza es realmente abrumadora. ¡Bum! Todos exclamaron, y en este momento, Sumu y el robot negro GT se separaron repentinamente cuando chocaron. Buen chico, tu caparazón de tortuga es realmente duro. Después de una pelea, Sumu descubrió que la cáscara del robot frente a él era realmente difícil. Afortunadamente, tengo talento para la gula y tengo suficientes reservas de energía en mi cuerpo. De lo contrario, si fuera Toriko, 2-5 golpes de clavos consecutivos no podrían romper la defensa, y el propio poder de combate de Toriko se reduciría a la mitad. Este robot GT roto tiene una fuerza promedio, pero su defensa es fuerte y puede consumir personas muertas. Conociendo la defensa de este robot GT, Sumu es demasiado vago para decir tonterías con la otra parte en este momento. La pelea en este momento puede considerarse como perfeccionar mis habilidades de lucha. A continuación, Sumu va a terminar la batalla. Sistema, inicia sesión. Sistema, regígame. Mirando al robot negro GT frente a él, Sumu le dijo directamente al sistema en su mente. Desde que Sumu puso un pie en esta gigantesca meseta, el recordatorio de inicio de sesión del sistema ha sonado. Sin embargo, Sumu no tenía prisa por iniciar sesión porque estaba en camino. Ahora contra este hombre pájaro negro, Sumu quería ver si su sistema le daría algo nuevo. Oye, felicitaciones al anfitrión por iniciar sesión en la meseta del mamut y obtener la palabra Spirit Junio Ian. En mi mente, sonó el sonido del recordatorio del sistema. Hubo una repentina corriente cálida en el cuerpo de Sumu, como si hubiera una llama ardiendo en el cuerpo de Sumu. Este tipo de sentimiento hizo que Sumu volviera a caer en la iluminación en un instante. En solo una fracción de segundo, Sumu digirió completamente este poder. Tsk Tsk, Yanling Hunyan, puedes iniciar sesión para obtener este poder. Suspiró en su corazón, pero Sumu nunca pensó que la habilidad en la novela que leyó en su vida anterior también podría aparecer. Gritar. Justo cuando Sumu estaba iniciando sesión, el robot negro GT del otro lado atacó a Sumu en un instante. No puede manejar a Sumu, sabe que no puede obtener carne de gema. En este momento, bajo el rápido movimiento de la figura, un golpe que contenía un poder aterrador llegó a Sumu. ¡Bum! Sintiendo el fuerte viento soplando hacia su rostro, Sumu también reaccionó instantáneamente y le devolvió el puñetazo. Acompañado por el sonido suave, la fuerza de los dos también se estanca en el campo. Anuncio el robot negro GT miró a Sumu con ojos apagados, pero con un poco de desdén. Está cubierto con todo tipo de metal duro, así que no tiene miedo de lastimarse en absoluto. Gritar. En este momento, bajo la figura parpadeante, otra patada fue expulsada de repente. ¡Bum! Por un momento, Sumu no retrocedió en absoluto y fue directamente a saludarla. Cuando los dos chocaron, una violenta tormenta de energía barrió las cuatro direcciones nuevamente. Al mirar a Sumu, no pudo ayudar a este hombre pájaro negro, y Toriko y Coco detrás de él también estaban listos para atacar juntos. ¡Bum! Justo al momento siguiente, una fuerza palpitante estalló de repente. Una ola de aire abrasador vino hacia Toriko y Coco. En un instante, las expresiones de Toriko y Coco cambiaron drásticamente. Mirando a mi alrededor, vi la llama azul celeste elevándose lentamente desde el pie de Sumu frente a mí. Ian Lin, ese es junio. Parecía que la voz de las palabras del rey resonaba por todas partes. En un instante, la llama azul celeste envolvió directamente todo el cuerpo de Sumu. Cicici, el hombre pájaro negro, que no había podido romper la defensa, simplemente tocó la llama azul, y hubo una explosión de humo negro. La enorme cabeza de pájaro miró a Sumu frente a él con asombro. Bajo el miedo casi instintivo, el hombre pájaro negro no pudo evitar retirarse un poco. Anuncio quiero irme ahora, es demasiado tarde. Pero bajo las llamas, las frías palabras de Sumu llegaron de repente. Gritar. En un instante, la figura de Sumu se movió, y rápidamente atacó al robot jet negro nuevamente. ¡Bum! Con un solo golpe, la llama de Junio Ian se condensó en su brazo. El viento furioso, mezclado con la llama azul celeste de Junian, inmediatamente se convirtió en un tornado de llamas, barriendo. Gritar. Frente a tal ataque, el hombre pájaro negro no tenía forma de esconderse en este momento, solo podía abrir su pico con fuerza, tratando de reunir energía. Soplo. Pero al momento siguiente, justo cuando el resplandor de energía se condensó en forma, la llama monarca de Sumu estalló directamente. La violenta energía de la llama atravesó directamente su pico. ¡Bum! En la habitación Setsuna, las llamas azul celeste impregnaron locamente, quemando todo el cuerpo del robot negro GT. Cicicic, aunque la fuerza es fuerte, la defensa es aún más aterradora. Pero después de todo, es un robot. En este momento, bajo la quema de las llamas de Junian, todas las partes originales dentro del robot se hacen amicos. Bajo la corriente desbordante, el humo negro se elevó del cuerpo negro. Bajo las llamas abrasadoras de Junioian, el cuerpo del robot negro casi se derritió. En tal escena, Toriko y Coco miraron fijamente a la parte trasera. ¿Anuncio que es esa llama azul celeste? ¿Por qué se sienten tan horribles? Incluso el cuerpo de ese hombre pájaro puede quemarse y derretirse directamente, lo cual es realmente aterrador. Los dos estaban aterrorizados en sus corazones, y Sumu miró al hombre pájaro negro que se había derretido, y también eliminó la llama de Junioian. Al ver la llama azul que se extinguiaba lentamente en su mano, Sumu estaba muy satisfecha. El poder de la llama de Junioian es realmente bueno. Después de admirar por dentro, Sumu se dio la vuelta y arrojó al hombre pájaro al suelo. Al ver el final de la batalla, los hombres pájaro que se habían convertido en un montón de chatarra, Toriko y Coco tragaron saliva. ¿Sigue siendo este el tipo que les dio un aura fuerte y peligrosa antes? Después de un periodo de tiempo tan corto, ¿se ha vuelto así? Pensando en sus corazones, los dos no pudieron evitar mirar a Sumu que caminaba frente a ellos. ¿Qué tipo de entrenamiento especial pasó este tipo durante este tiempo? Esta fuerza ha crecido demasiado rápido. Mirando a las sorprendidas Toriko y Coco frente a ella, Sumu les dio un gran esfuerzo. Hay unas palmaditas en el hombro en este momento. Está bien, no te sorprendas, deshagámonos de la carne de gema rápidamente. Solo una imitación de Birdman. ¿De qué se trata todo este alboroto? Cuando veas al verdadero nitro, sabrás lo que es un verdadero hombre pájaro. Anuncio Mamut Ligaro en el interior, Sumu, ¿a dónde fuiste para un entrenamiento especial durante este tiempo y cómo creció tanto tu fuerza? Mirando a Sumu frente a ella, Toriko en este momento todavía preguntó las dudas en su corazón. Solo ha pasado medio mes desde que la fuerza de Sumu ha aumentado a un nivel tan aterrador. Esta velocidad de mejora es un poco exagerada. Al escuchar la voz de la pregunta, Sumu, que caminaba al frente, no pudo evitar fruncir los labios. La mejora de la propia fuerza también se llama terror. Sabes, con mi fuerza actual, ni siquiera puedo ser invencible en el mundo humano. Además, ¿qué pasa con el mundo gourmet detrás? Sin embargo, pensando en la fuerza de Toriko, Sumu también está claro. Aunque conocidos como los cuatro reyes de la comida, la fuerza de Toriko es sin duda la más débil ahora. Sin mencionar al hombre pájaro negro en este momento, incluso si es una criatura con un nivel de captura de 40, se estima que Toriko puede no ser capaz de vencerlo. Con tanta fuerza, Sumu sospecha mucho. ¿Cómo estuvo al lado de ese tipo llamado Zebra? Ya sabes, Zebra, el rey demonio sónico, inmediatamente mató y capturó criaturas con un nivel de más de 70 al principio. La brecha no es un poco grande. Anuncio al ver la mirada burlona de Sumu, la expresión de Toriko no pudo evitar cambiar por un momento. Oye, oye, Sumu, ¿qué quieres decir? Déjame decirte, mi fuerza no es débil. Si no me crees, espera a que me recupere, compitamos. Sumu dudaba de su propia fuerza, esta Toriko no podía soportarlo. En su vida, aparte de la deliciosa comida, tiene mucha confianza en su fuerza. Sumu obviamente está menospreciando a la gente. Olvídalo, no quiero atacar a los débiles. Toriko quería probarse a sí mismo, pero Sumu no pudo evitar agitar la mano. El Toriko actual realmente no es lo suficientemente fuerte. Es solo un fantasma rojo, cuando Toriko puede usar el segundo fantasma, a Sumu no le importa, y lo intentará de nuevo con él. Por ahora, Sumu es demasiado vago para hacerle algo a Toriko. Oye, Sumu, eres demasiado. Estando tan disgustada por Sumu, Toriko no pudo evitar estar completamente enojada en este momento. Si no fuera por su cuerpo, que aún no se había recuperado, no importa lo que dijera Toriko, habría luchado duro con este tipo Sumu. Esto es descaradamente menospreciarte a ti mismo. Por otro lado, Coco, viendo esta escena, no pudo evitar mirar a Sumu. Lo que Toriko siente curiosidad es también lo que no puede entender. En tan poco tiempo, la mejora de la fuerza de Sumu es realmente demasiado rápida. Anuncio además, que era esa llama azul celeste antes. Coco sabía que ese sentimiento aterrador definitivamente no era una llama ordinaria. ¿Qué ha experimentado exactamente Sumu durante este periodo de tiempo? Llegar. Justo cuando Coco estaba pensando, Sumu frente a él no pudo evitar hacer una pausa. Con el sonido de las palabras cayendo, todos no pudieron evitar mirar hacia adelante en este momento. De un vistazo, los ojos de todos se iluminaron de repente. Vi una bola de carne gorda frente a mí, exudando una luz brillante en este momento. Gulu, al mirar las albóndigas de carne que brillaban como joyas frente a ellos, Toriko, Coco y otros no pudieron evitar tragar saliva. Esta es la legendaria carne joya que nació dentro del mamut Ligaru. En este momento, incluso si fuera Sumu, mirando la carne de gema frente a él, las células de su cuerpo estaban listas para moverse. Todos, no se preocupen, los ayudaré a probarlo primero. Después de que las palabras cayeron, la figura de Sumu apareció frente a la carne de gema en un abrir y cerrar de ojos. Mirando la carne de piedras preciosas frente a ella, Sumu levantó directamente el cuchillo, cortó un trozo de carne y se lo metió en la boca. ¡Bum! En un instante, tan pronto como las tiernas y jugosas rebanadas de carne de gema entraron en la boca, inmediatamente se convirtió en una corriente de energía pura, nadando en los cientos de puntos de acupuntura en las extremidades de Sumu. Con sólo un sorbo, la energía consumida por la batalla de Sumu en este momento se repuso en un instante. Anuncio en este momento, los músculos de todo su cuerpo se hincharon instantáneamente bajo la oleada de energía. Sintiendo el poder nadando en su cuerpo, Sumu se sintió más amarga en este momento. Bueno, ¿cómo sabe? Sumu se sintió cómoda aquí, y la canción del ojo de la nariz a su lado no pudo evitar preguntar suavemente. Eso, no lo probé en este momento, lo intentaré de nuevo. En respuesta, en este momento, Toriko, Coco, que tiene la nariz y los ojos sueltos, ¿ya no lo crees? Su tío, ya tienes los músculos hinchados por todas partes, y todavía dices que no lo sabes. ¡Qué mentiroso! De repente, Toriko, Coco, Bill Jansson y otros comenzaron a probar la carne de Gema una tras otra. Explosión, estado, explosión, después de un tiempo, todos los músculos presentes estaban llenos de músculo. El herido Toriko comió un bocado de piedras preciosas y se recuperó de inmediato. Bajo el refrigerio, las células del cuerpo han evolucionado. Genial, siento que puedo hacerlo de nuevo. Sumu a un lado, al escuchar las palabras de Toriko, no pudo evitar negar con la cabeza. Vamos, pásalo, resulta que Toriko no funcionó antes. En el mundo humano, en la sede de Higo, la comida está aquí. En este momento, la nariz y los ojos estaban relajados, empujando el festín de carne de Gema terminada, y lo entregaron a las mesas de Sumu, Toriko y otros. En comparación con la carne de Gema cruda anterior, la fiesta de carne de Gema de hoy está indudablemente llena de color, sabor y sabor. Entonces comenzaré. Al ver tales delicias, Sumu, Toriko, Coco, Sumu y otros no fueron educados, y volvieron a comer. Especialmente frente a Sumu, además de la carne de Gema, también hay ovejas y jabalíes, ganado salvaje de vino salvaje, caballos de guerra de rinocerontes, etc., que Sumu trajo de las montañas de otoño. Después de cocinar con nariz y ojo de pino, el sabor de estas delicias parece haberse desarrollado al extremo. Al menos, en comparación con la simple barbacoa anterior de Sumu, el sabor no es un poco más fuerte. La energía contenida en él se vertió continuamente en el cuerpo de Sumu, haciendo que las células gourmet de Sumu lo absorbieran locamente. Y Toriko en el costado estaba haciendo sonidos amortiguados amortiguados de todos sus músculos. Obviamente, tales delicias han permitido que las células de Toriko evolucionen mucho. Después de un tiempo cómodo. Sumu miró la deliciosa comida vacía frente a él y no pudo evitar eructar de satisfacción. Esos ingredientes gourmet con un buen nivel de captura, después de ser cocinados por el chico Villanson, el sabor es realmente delicioso. No es de extrañar que en el mundo gourmet, a los cazadores gourmet les gusta asociarse con chefs. Uno es responsable de capturar comida deliciosa y el otro es responsable de cocinar comida deliciosa. Esto es simplemente una combinación perfecta. Anuncio involuntariamente, los ojos de Sumu se volvieron hacia la canción de nariz y ojo en este momento. Las habilidades culinarias de este tipo, junto con su suerte en la comida, también son un buen candidato. Es una pena que el tipo con la nariz y los ojos sueltos ya haya sido seleccionado por Toriko de antemano. Es una pena. Eres el Sumu que Toriko y los demás dijeron, ¿verdad? Escuché que resolviste el hombre pájaro negro. Justo cuando Sumu estaba pensando en conseguir un chef para él, Sumu, que estaba lleno de comida y bebida, no pudo evitar mirar a Sumu. De boca de Toriko y Coco, Sumu también sabía toda la historia. Aunque la otra parte salvó a su hermana. Pero lo que Sumu siente aún más curiosidad es el poder que posee Sumu. El hombre pájaro negro que ni siquiera Toriko puede resolver. En realidad fue resuelto por la otra parte. Tal fuerza tenía que hacer que Sumu pareciera serio. Acabo de comer una comida completa, y Sumu está de buen humor en este momento. Al ver la aparición de Sumu, Coco y otros, Sumu no pudo evitar explicarle a este grupo de personas en este momento. Esa cosa no se llama hombre pájaro negro, es el robot GT de Mizukukai. Fue creado por Mizukukai para capturar varios ingredientes raros. Las palabras salieron de la boca de Sumu, y por un momento, Sumu, Coco y otros fruncieron el ceño ligeramente. El robot GT de Mizukukai. ¿Se utiliza para capturar varios ingredientes raros? En este momento, todos entendieron por qué se habían encontrado con ese hombre pájaro negro varias veces. Anuncio además, la fuerza de este robot GT negro es promedio. Al ver cómo pensaban todos, Sumu agregó algo nuevamente. Tan pronto como salieron las palabras, Toriko, Sumu, Coco y otros en el campo miraron a Sumu con incredulidad. ¿Qué diablos? ¿La fuerza de este tipo de robot GT es promedio? Buen chico, ¿puedes decir todas estas palabras? Ya sabes, los tres son el tercero de los cuatro reyes gourmet. Ya están parados frente a la mayoría de los cazadores gourmet. Se puede decir que es el pináculo de los cazadores de alimentos. Con su fuerza, fue un poco difícil lidiar con ese robot GT. ¿Cómo te atreves a decir que el hombre pájaro robot tiene una fuerza promedio? Finge, este tipo definitivamente está fingiendo. Por un momento, Toriko, Coco y Sumu se miraron, y todos entendieron el significado del otro. Este tipo Sumu debe estar fingiendo a propósito. Sin embargo, esta vez, los tres realmente pensaron mal. Sumu realmente no quiso fingir en absoluto. Este tipo de robot GT de Mizukukai realmente no es bueno en eso. Parece muy fuerte, pero en manos de los realmente fuertes, es como un juguete. Entre otras cosas, si Giron hace un movimiento. Con un solo golpe, al menos decenas de miles de unidades morirán. Anuncio después de todo, esto es solo una imitación de Nitro. Sumu pensó en su corazón, y luego pareció haber notado algo. Tan pronto como volvió la mirada, vio tres pares de miradas, mirándolo fijamente en este momento. Oh, lo olvidé, ustedes tres son derrotados por Birdman. Sumu agregó una oración como si de repente se diera cuenta. Por un momento, la atmósfera en la arena ya no pudo ser reprimida. Sumu, lucha hasta la muerte. Cálmate, cálmate. En la enorme arena, Toriko, Coco y Sunmi de repente se pusieron furiosos. Sumu, este tipo finge demasiado. Esto es definitivamente una paliza. De repente, en el enorme campo, las respiraciones comenzaron a explotar. Después de un tiempo, el aliento retrocedió lentamente. Acabo de decir, la fuerza de ustedes tres todavía es demasiado débil. Sumu, que estaba cubierto de llamas azul celeste, miró a las tres personas cansadas y jadeantes frente a él, y dijo burlonamente. Un par de ojos recorrieron a los tres, Sumu no pudo evitar sonreír en este momento. Para poder intimidar a los tres reyes celestiales que no han crecido. También se siente bien. Bajo la noche, en el hotel de Higo Cómodo. Acostada en el suave sofá, Sumu está bebiendo el jugo del arco iris a su lado, y abrió tranquilamente su panel de atributos. Gritar. Bajo la luz intermitente, el panel de atributos de Sumu también apareció frente a sus ojos. Anfitrión. Sumu Ubicación. Mundo Humano. Futbemon. Gula Talento. Gula Habilidades. Bajiben. Yanling Junyuan. Artículos. Jugó de arco iris, pera fuente, ballena globo, caballo de guerra rinoceronte. Evolución celular. 700, 50.000. Fuerza integral. Nivel 55, correspondiente al nivel de captura. Mirando su panel de atributos actual, Sumu no pudo evitar estar bastante satisfecha con las habilidades que poseía. Sin embargo, a medida que la fuerza de Sumu se hizo más fuerte, la evolución de esta célula requirió más y más puntos de energía. Antes solo eran 1,000 puntos, pero después de romper el nivel 20, se convirtió en 10,000 puntos, y ahora después de romper el nivel 50, se ha convertido en 50,000 puntos nuevamente. Los puntos de energía celular requeridos para esto obviamente obligaron a Sumu a capturar esos ingredientes de alto nivel. Un nivel de fuerza de 55 parece ser muy fuerte. Pero Sumu sabe que en el mundo de la comida, esto ni siquiera se considera carne de cañón. Anuncio quizás una fuerza de nivel 100 en el mundo humano sea suficiente para ser popular y picante. Pero en el mundo gourmet, la fuerza del nivel 100 es como las hormigas que pasan. Es una criatura gourmet con cientos de niveles a cada paso, y puede aplastarse hasta la muerte a voluntad. Sin mencionar la captura de Netero con un nivel de más de 1.000, y la existencia de los 8 reyes. Con esa cosa, cualquier dedo, cualquier aliento, Sumu está muerto. Parece que hay un largo camino por recorrer. Sumu yacía en el sofá y no pudo evitar murmurar un suspiro. Fíjate una pequeña meta primero. Por ejemplo, puedes salvar tu vida en el mundo de la comida. Sumu no es codicioso, no importa cuán buena sea la comida, tienes que comerla bocado a bocado. Sumu no es el tipo torico. La fuerza de menos de 100 niveles, corrió a la industria alimentaria para encontrar la muerte. Justo cuando Sumu estaba pensando, fuera de la habitación en este momento. Bang bang bang. Tina, que llevaba un sencillo vestido de encaje de tirantes, se paró en la puerta, luciendo un poco nerviosa. Sin embargo, después de dudar durante mucho tiempo, Tina todavía llamó a la puerta de Sumu. Chirrido. Cuando la puerta se abrió, Sumu miró por la puerta con sospecha. Al ver a Tina en este momento, mirándose a sí misma con la cara ligeramente roja. Bueno, Sumu, no te he agradecido por el incidente anterior. Al ver salir a Sumu, Tina reunió su coraje en este momento y agradeció a Sumu. Anunció, bueno, es fácil. Dijo a la ligera con indiferencia, a Sumu realmente no le importaba salvar a Tina antes. Sin embargo, en este momento, Tina, al ver la apariencia indiferente de Sumu, sintió una repentina prisa en su corazón. Sumu, me dejarás pararme aquí. Después de decir débilmente, Sumu no pudo evitar reaccionar después de esas palabras, e invitó a Tina a la habitación. Después de un rato, en el sofá. Vamos, prueba esto. Del espacio de almacenamiento, Sumu sacó el jugo de pera miel de fuente hecho por Villanson y se lo entregó a Tina frente a ella. Esta es Sumu esta vez, especialmente buscando el jugo de miel procesado por Villanson. Como bebida, debería ser muy adecuada para que las chicas beban. Tina a un lado olió el aliento de Sumu en la punta de su nariz, y no pudo evitar sentirse un poco enojada. Pensando en este hombre solitario y la viuda viviendo juntos en la misma habitación, su carita no pudo evitar sonrojarse ligeramente. Recogiendo el jugo de pera con miel entregado, Tina tomó un sorbo suavemente. En un instante, una corriente de jugo dulce estaba nadando en el cuerpo de Tina. Es dulce y delicioso en la garganta, y tiene energía para penetrar en las células de los alimentos. Después de un solo sorbo, Tina se enamoró de esta bebida. Y esto, es jugo de arco iris, deberías pensar que también es bueno. Pasa otro jugo de arco iris, hay muchas de estas bebidas en el espacio de almacenamiento de Sumu hoy. Son todas las colocaciones cuando Sumu prueba deliciosa comida entre semana. En opinión de Sumu, estas son cosas pequeñas, no vale la pena mencionarlas. Pero a los ojos de Tina, el jugo del arco iris que Sumu entregó en este momento está lleno de amor. Anuncio estas cosas son muy difíciles para una persona común como ella. Sumu es tan amable consigo misma. Podría ser, podría él, por un momento, pensando en esta posibilidad, los ojos de Tina parpadearon de obsesión nuevamente. Bueno, realmente quiero beber demasiado, estoy un poco mareado. Bajo el aire caliente, su rostro estaba ligeramente rojo, y el cuerpo de Tina se inclinó involuntariamente hacia los brazos de Sumu. Por un tiempo, antes de que Sumu pudiera reaccionar, vio que Tina ya se había arrojado a sus brazos. Al escuchar las palabras murmuradas en la boca de la otra parte, Sumu se sorprendió un poco por un momento. ¿Desmayado? No, estas dos bebidas mías son jugos de frutas. Sumu miró la pera de miel de la fuente y el jugo del arco iris, e inmediatamente entendió. En este momento, la luz de la luna brillaba, cayendo sobre la piel clara de Tina, y los tirantes de encaje blanco parecían complementarse entre sí. Por un momento, mezclado con el halo especial de jugo de arco iris y peras fuente, la atmósfera en el campo de repente se volvió ambigua. Ejem, eso, te llevaré a la habitación a descansar. Con una tos leve, Tina en los brazos de Sumu cerró los ojos ligeramente en este momento, y la comisura de su boca respondió suavemente como si fuera tímida. ¡Bum! Al momento siguiente, bajo la luz de la luna, las figuras de los dos desaparecieron en su lugar. Al día siguiente, temprano en la mañana, ¡Bam! 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 Acompañado por un golpe en la puerta, Sumu, que acaba de despertarse en este momento, se impacientó. Mirando a la hermosa mujer a su lado, Sumu se levantó enojado y caminó hacia la puerta. ¡Bum! Tan pronto como abrí la puerta, vi a Toriko, Coco, Villanson y otros reunidos aquí. No, es temprano en la mañana, ¿qué estás haciendo aquí? Al ver venir a un grupo de personas, Sumu solo dijo enojado. ¿No viste que estaba haciendo el amor con la hermosa mujer? No, Sumu, vinimos aquí solo para preguntar, ¿dónde fue tu último entrenamiento especial? Toriko también fue directo al grano y preguntó directamente. Después de experimentar lo que sucedió la última vez, Toriko también vio su propia falta de fuerza. En ese momento, si Sumu no hubiera llegado, Toriko ni siquiera podía imaginar lo que sucedería después. Por lo tanto, Toriko y Coco también van a ir a un entrenamiento especial. Oh, entrenamiento especial, ese lugar se llama Autumn Mountains. Sin embargo, no debería ser adecuado para ti en este momento. Después de comer carne de gema, las células gourmet de todos han explotado. El Toriko de hoy y otros ya han superado al grupo de criaturas gourmet en las montañas de otoño en fuerza. Ir al entrenamiento especial ahora, no será efectivo en absoluto. Anuncio a, no, ¿por qué, Sumu, por qué estás despierto, no quieres dormir un poco más? Toriko estaba a punto de preguntar, cuando vio a Tina caminando en pijama con una cara esponjosa en la habitación y preguntó. Por un momento, después de la declaración de Tina, todos en la arena quedaron atónitos. Especialmente Toriko, Bill Jansson y otros, mirando la figura familiar de Tina. Nunca esperaron que Tina apareciera en la habitación de Sumu. ¿Hay algo más que quieras preguntar? Al ver a Tina acercarse, Sumu le preguntó a Toriko y a otros nuevamente con palabras juguetonas. En este momento, Toriko, que ya era estúpido, no pudo evitar negar con la cabeza. ¡Bum! Cuando la puerta se cerró, Toriko, Nayansson y otros volvieron a sus sentidos por un momento. Oye, este tipo Sumu, debes haber actuado demasiado rápido. Aunque Toriko solo está interesada en la comida. Pero en este momento, todavía sintió el golpe crítico de Sumu. No es tan fuerte como él. En realidad, burlarse de una chica no es tan bueno como la otra parte. ¿Se ha debilitado su encanto? En este momento, Toriko no pudo evitar sentirse segura. Por otro lado, Coco miró la vida de Sumu y no pudo evitar sonreír con ironía. Toriko, yo también me voy. Originalmente, quería ver el lugar de entrenamiento especial de Sumu, pero como la otra parte lo dijo ahora, Coco solo puede encontrarlo solo. Anuncio el mundo de la comida gourmetes tan grande, y algunos lugares peligrosos, Coco tiene que correr el riesgo. Cuando las palabras de Coco cayeron, el cuervo imperial voló rápidamente y recogió la figura de Coco. Sumdion decide no estaba muy interesado. Estaba más acostumbrado al entrenamiento especial solo, y en este momento también saludó a todos, luego se volvió y se fue. Sumu nunca olvidará, Sumu, ese tipo realmente lo desprecia. En cualquier caso, Sumu encontrará su camino de regreso. Por un momento, con la partida de Sumu y Coco, el campo de repente se volvió un poco más frío. Al mediodía, Sumu llevó a Tina lentamente al pasillo. Tan pronto como llegó, Sumu saludó las miradas complicadas de Villanson y Toriko. Oye, ¿los dos ya se han ido? Al ver a los invisibles Sumu y Coco, Sumu dijo suavemente. Ante la pregunta de Sumu, Villanson también contó todo el proceso de la partida de Sumu y Coco. Cuando escuché que los dos iban a un entrenamiento especial, y luego volví a encontrarme. La comisura de la boca de Sumu se torció ligeramente. Hola chicos, ¿esto va a volver para ustedes? Esto es volver a encontrar un desafío uno a uno. Parece que el cultivo no puede detenerse. Sumu murmuró algo en su boca, pero estaba lleno de motivación para su propio camino de cultivo nuevamente. H.M.P.H., Sumu, solo espera, también encontraré mi lugar de entrenamiento especial, y nos veremos entonces. Cuando se pronunciaron las palabras, Toriko no pudo evitar apretar el puño. Tal escena hizo reír a Sumu. Anuncio T.S.K. T.S.K., parece que hay más de dos personas que quieren golpearse. Sin embargo, Sumu no caerá hasta ese punto. Bajo la cocción de Noxion y Yeson, todos tuvieron otra comida completa. Después de hablar con Sumu y otros por un tiempo, Toriko también llevó decisivamente el paquete en su espalda y se fue con su mascota Terry. Al ver la espalda de Toriko irse, en este momento, Sumu no pudo evitar ejercitar sus músculos. Tina, no puedo acompañarte por el momento. Frente a Tina a su lado, Sumu no pudo evitar susurrar suavemente. Sumu tiene muy clara la velocidad a la que Toriko, Summi, Koko y otros mejoran su fuerza. Si te acuestas, definitivamente no pasará mucho tiempo antes de que te alcancen. Además, su fuerza actual no se puede aplastar. Bueno, te apoyaré a mis espaldas. Como ancla de comida, Tina conoce muy bien la vida de un cazador de alimentos. Además, como Sumu es alguien que le gusta, no quiere que Sumu sea superada por el grupo de chicos de Toriko. En este momento, asintió obedientemente, es decir, eligió apoyar en silencio a sus espaldas. Sumu está muy contenta de que Tina se porte tan bien y sea tan sensata. Por otro lado, Noxion y Yeson, al ver tal escena, originalmente quería irse. Pero al momento siguiente, un par de manos grandes le dieron unas palmaritas en los hombros. ¿A dónde vas? Vamos, ve a un entrenamiento especial conmigo. Cinco días después, la costa oeste del mundo. Wow, ¿es este el lugar de entrenamiento especial que mencionaste? Con una exclamación, la nariz y los ojos que llegaron en este momento estaban sueltos, y cuando miró la costa que se extendía por cien mil millas, no pudo evitar que sus ojos se iluminaran. Solo ve este tramo de costa, lleno de todo tipo de tiendas gourmet. Por ejemplo, puedes comer helado de libélula, papas fritas de coral, etc. Se puede decir que este es un pequeño paraíso gourmet. Está bien, antes del entrenamiento especial oficial, te llevaré a tener una comida completa. Al ver las multitudes de restaurantes gourmet y los peatones yendo y viniendo, su mono está caño. Aterrorizado, le dio unas palmaritas en el hombro a Noxion y Yeson, y lo llevó a lo largo de la costa, barriendo todo el camino. Todo tipo de ramen de pulpo, pescado langosta picante, tortuga tiburón terrestre redonda, etc. Para cuando cae la noche, Billanson ya está lleno de estómago y ya no puede comer más. Debajo de la playa por la noche, hay un tipo especial de pulpo luminoso, que ilumina toda la costa oeste, y es muy animado. Sumu y Billanson salieron del restaurante gourmet y se sentaron en la playa. Mirando el mar brillante frente a él, con la nariz y los ojos aflojados, también hizo la pregunta que más quería hacer. Sumu, el entrenamiento especial que mencionaste, ¿no me está trayendo a comer? Esta costa que se extiende por 100,000 millas está llena de delicias. Incluso si comieron por un día hoy, solo comieron una parte muy pequeña. No importa cómo lo mires, este lugar no es como el lugar de entrenamiento especial que mencionó Sumu. Anuncio la comida aquí, el nivel de captura es demasiado bajo. Al escuchar las palabras de Billanson, Sumu respondió suavemente. Estas extrañas delicias, aunque el sabor es muy bueno. Pero la energía celular contenida en él es muy poca. De ninguna manera, los ingredientes gourmet de alto nivel nunca han sido fáciles de atrapar. A excepción de personas como Torrico y Coco, aquellos que están en la cima de la pirámide gourmet solo pueden ser capturados. Al igual que Sumu, una gran cantidad de ingredientes capturados en las montañas de otoño antes se revendieron fácilmente, y los ingresos fueron de miles de millones, decenas de miles de millones. Por lo tanto, en este momento, Sumu, que ha estado comiendo con la nariz y los ojos relajados todo el día, no está preocupada por el dinero en absoluto. U, el nivel de captura es bajo. Al escuchar las palabras de Sumu, su nariz y ojos se aflojaron, pero no pudo evitar asombrarse. Entre las delicias que se comen hoy, hay muchos ingredientes raros. El que tiene el nivel de captura más alto parece tener más de 30 niveles. A los ojos de Sumu, esos ingredientes son bajos en nivel de captura. Involuntariamente, en la mente de Villanson, apareció la primera vez que vio a Sumu. Solo ha pasado tanto tiempo, la fuerza de Sumu se ha vuelto insondable. He alquilado un bote y nos haremos a la mar mañana. Ahí está nuestro lugar de entrenamiento especial. Señalando el vasto océano por delante, Sumu susurró suavemente en este momento. La nariz y los ojos a un lado estaban sueltos, al ver a Sumu señalando el mar, estaba aturdido y estupefacto. ¿Anuncio qué diablos? ¿El lugar para el que Sumu quiere entrenar es en realidad el vasto océano frente a él? No, ¿qué tipo de entrenamiento especial es este? Involuntariamente, el corazón con la nariz y los ojos sueltos de repente se llenó de inquietud. No te preocupes, estarás a salvo conmigo. Acarició la nariz y el pino de ojos, la razón por la que Sumu usa la nariz y el pino de ojos esta vez es, naturalmente, porque le pidió a la otra parte que la ayudara a cocinar la comida. Después de probar la carne de gema cocinada con pino y pino ojo, Sumu descubrió que estos ingredientes de alta calidad parecen volverse más deliciosos después de cocinarse con pino y pino ojo. El entrenamiento especial es difícil, Sumu, naturalmente, quiere traer un chef. Al ver la apariencia segura de Sumu, en el momento en que su nariz y ojos se relajaron, no pudo evitar elegir creer. Al día siguiente, temprano en la mañana. Vamos, vamos. Al abordar el yate alquilado, Sumu se dirige hacia el vasto mar con la nariz y los ojos sueltos en este momento. Y justo cuando Sumu fue al mar para un entrenamiento especial. Entre los Mizukuka y del otro lado, Sumu, interesante. Sentado en el trono, Starhune no pudo evitar estar un poco más interesado cuando vio la información que obtuvo. Fue el manipulador detrás del hombre pájaro negro la última vez. Pensé que podría aplastar fácilmente a Toriko, Coco y otros para obtener carne de gema. Al final, no esperaba que Sumu interrumpiera el plan, quien salió. Anuncio Toriko, parece que pienso muy bien de ti. Inesperadamente, ni siquiera puedes vencer a este estudiante de primer año. Starhune murmuró, lo que más le importaba era Toriko. Al ver el perfil de Sumu ahora, Starhune no pudo evitar interesarse en Sumu. La última vez que el robot negro GT perdió. Pero la próxima vez, lo hará él mismo con Sumu. Pero cuando llegue el momento, él mismo liquidará la cuenta. Starhune pensó en su corazón, la información en su mano de repente se convirtió en un montón de cenizas volantes. Mientras tanto, al otro lado del mar, a corte. Sumu estornudó y se frotó la nariz. Con su físico actual, realmente puede estornudar. ¿Podría ser que Tina se extrañó tan rápido? Sumu lo pensó en su corazón, pero no pensó en eso en absoluto. He sido atacado por Starhune de Bisokukai. A corte. Sumu se frotó la nariz, pero no le importó demasiado. El yate de rápido movimiento galopa imprudentemente sobre el mar en este momento. Como el océano del mundo gourmet, hay muchas criaturas gourmet viviendo en él. Entre ellos hay algunas criaturas con niveles de captura más altos. Y esta vez, cuando llega Sumu, el objetivo es capturar criaturas con niveles más altos. Mira, es una marsopa de flores. Mientras Sumu estaba pensando, su nariz y ojos estaban sueltos, pero fue la primera en notar que un grupo de puercoespinas se acercaba a gran velocidad. Mirando a esta marsopa floreada única, Billanson también recogió rápidamente la red de pesca y comenzó a atraparla. Una vez que la red fue arrojada hacia abajo, un montón de delfines espinosos como flores fueron atrapados por la red libremente por la nariz y los ojos. Después de un tiempo, la cubierta estaba cubierta de flores y puercoespines. Sumu lo recogió y le dio un mordisco a las flores circundantes, el sabor era como tapas fritas, barriendo todo el cuerpo. Este tipo de comida con un nivel de captura de 5 solo se come como bocadillo, y el sabor sigue siendo bueno. Y justo cuando el Billanson estaba atrapando a la marsopa en flor, una figura enorme y oscura saltó repentinamente del agua debajo del yate. ¡Bum! Anuncio bajo el chapoteo de agua, una criatura gigantesca de repente abrió la boca para tragarse una gran flanja de flores. Cuando el cuerpo cayó, hubo una gran ola en el lago. Enormes olas golpearon contra el yate, Billanson rápidamente agarró la barandilla del yate, y su cuerpo se balanceó en consecuencia. Y Sumu a un lado, mirando la figura que emergió, no pudo evitar iluminarse ligeramente frente a sus ojos. Gritar. Con un pequeño paso, la enorme fuerza estabilizó directamente el yate tembloroso. La figura de Sumu, como una bala de cañón, corrió hacia la figura a su lado rápidamente. Al lado del mar, un tipo grande cubierto de patrones de leche, comiendo la marsopa de flores crujiente y crujiente en ese momento, se detuvo en su lugar como si se divirtiera. Con alegría en los ojos, la salida de aire en la parte posterior de repente arrojó una gran ola de leche con luces fluorescentes. Esta es una de las criaturas gourmet del mar. Atrapa la ballena lechera en el nivel 21. Y en este momento, la llegada de Sumu es para la marea de leche brotada por la otra parte. Este tipo de maremoto de leche, cuya dulzura es mucho más de 100 veces mayor que la de la leche ordinaria, es una bebida rara. Habiendo estado bebiendo jugo de frutas, Sumu está listo para un cambio de apetito. Recibir. Con un movimiento de su mano, Sumu inmediatamente sacó un recipiente de vidrio super grande y recogió toda la leche que vomitaba. Después de un tiempo, Sumu almacenó la leche como una torre de agua gigante en el espacio de almacenamiento. Gracias, chico grande. Anuncios alogando a la ballena lechera, la figura de Sumu se movió al momento siguiente y regresó al yate nuevamente. Frente a criaturas como las ballenas lecheras, Sumu, naturalmente, no las cazaría ni las mataría. Después de todo, la esencia de la comida de la otra parte está en esta ola de leche. Después de un tiempo, Sumu, quien regresó al yate nuevamente, le entregó una gran jarra de leche a Villansen. Aunque el sabor de beberlo directamente es bueno, pero después del tratamiento de aflojamiento de la nariz y los ojos, será aún más delicioso. Al ver que acaba de salir y conocer a tantas criaturas gourmet, Sumu espera aún más su entrenamiento especial esta vez. Bajo este vasto océano, ¿cuántas criaturas gourmet desconocidas hay? Bajo la noche, el yate atracó en el océano. Sumu y Villansen están sentados con las piernas cruzadas en la parte delantera del yate. En la cubierta, hay aún más delicias procesadas por la nariz y el pino ojo. Hay chuletas frescas fritas, jalea de leche, tortuga tiburón terrestre redonda, dragón pájaro volador, etc. La mayoría de ellos fueron capturados por Sumu durante el día de hoy. El número de criaturas gourmet en el océano supera con creces el de la tierra. Este sigue siendo el caso en el mundo de la comida gourmet. Entonces comenzaré. Al ver estas delicias cocinadas por Villansen, el apetito de Sumu se despertó por un tiempo. No pasó mucho tiempo para que los dos se metieran todas las delicias frente a ellos en la boca. La mayoría de ellos fueron comidos por Sumu y convertidos en energía pura. Anuncio cómodo. Después de comer comida perfecta y beber leche de ballena tratada con Villansen, una sensación refrescante dulce pero no grasosa recorrió todo el cuerpo. Sumu yacía feliz en la cubierta, y de repente sintió que era una decisión correcta venir aquí con la nariz y los ojos relajados. Por otro lado, la nariz y los ojos están sueltos, y también está acostado con un disfrute adicional. Ser capaz de manejar este tipo de comida extraña también es una mejora para él. Titido, mientras los dos descansaban aquí, hubo una carcajada alrededor del yate en este momento. Sumu se levantó lentamente, mirándolo, había parches de luz en el océano en este momento. Una gran cantidad de peces linterna con linternas brillantes en la parte superior de sus cabezas acaban de pasar por aquí. Una de las criaturas gourmet en el océano, atrapa un pez linterna de nivel 9. Mirando un paisaje tan hermoso, Sumu ni siquiera intentó capturarlo. En cambio, sacó la cámara que Tina le vio, tomó una foto y la grabó. Sumu no pudo evitar dejar la cámara hasta que todos estos hermosos peces linternas se fueron. ¿Cómo se esperaba de un mundo de comida gourmet? Murmuró un suspiro en su boca, En este momento, Sumu parece haberse integrado gradualmente en este mundo. Todo tipo de extrañas criaturas gourmet hacen que este mundo sea colorido. Tres días después, sobre el mar Boom, Boom, en el océano en este momento, las olas son ásperas, las olas son monstruosas y el fuerte viento sopla constantemente. En este momento, el yate de Sumu solo puede temblar violentamente. Komatsu, date prisa. Hablando libremente a la nariz y los ojos a un lado, las cejas de Sumu no pudieron evitar fruncir el ceño. La superficie del mar era originalmente buena, pero de repente, hubo una tormenta violenta. Algo está mal con esta situación. Boom. Justo cuando Sumu fruncía el ceño y pensaba, el sonido del mar en este momento de repente sonó como un fuerte ruido. Entonces vi un monstruo enorme como una montaña saliendo repentinamente de debajo del mar. El enorme cuerpo cubrió el cielo y el sol, como una montaña imponente, de repente bloqueó frente a Sumu. Mirando atentamente, vi una gigantesca criatura ballena con un gigantesco caparazón de tortuga en su cuerpo en este momento. Una de las criaturas gourmet en el mar, ha capturado tortugas ballena con un nivel de 61. Tiene 600 metros de largo y pesa 135,000 toneladas. Boom. Cuando el cuerpo de la tortuga ballena cayó, una enorme ola barrió el oeste. El mar lleno de cielo que se levantó se está derramando como una tormenta violenta en este momento. En este momento, Sumu también entendió por qué era tan bueno. Hubo una fuerte lluvia y las olas se desencadenaron. No puedo soportarlo más. Al ver una tortuga ballena tan grande actuando imprudentemente, Sumu no pudo soportarlo más. Anuncio si la otra parte continúa haciendo esto, mi pequeño ya te puede volcar. Gritar. Pensando en esto, el pie de Sumu de repente hizo click y su cuerpo estalló. Colapsó de ocho polos. Bajo la atmósfera oscura condensada a su alrededor, detrás de Sumu, emergió el demonio gourmet Tautier. En el puño derecho, bajo el estallido de músculos, golpeó directamente al enorme monstruo frente a él. Explosión, estado, explosión, durante el golpe de Setsuna, un sonido amortiguado estalló en el cuerpo de la tortuga. Tortuga ballena. La fuerza oculta de Bajiben explotó en este momento. Sin embargo, bajo el golpe completo de Sumu, la enorme tortuga ballena no retrocedió en absoluto. Rugido. Un rugido que parecía estar de dolor resonó entre el cielo y la tierra en un instante. Por un momento, tal escena dejó a Sumu un poco aturdido. Maldita sea, ¿es esto tan áspero y grueso? Al ver que golpeó con todas sus fuerzas, pero el oponente solo resultó herido, Sumu se sintió muy impotente de inmediato. Este enorme tamaño compartió enormemente el poder del colapso Bají de Sumu. Obviamente, el nivel de captura no es demasiado, alto, pero no importa cómo ataque Sumu, no se moverá. La piel áspera y la carne gruesa hicieron que Sumu pensara en otro tipo grande, el mamut Ligaru. Maldita sea. Anuncio justo cuando Sumu estaba teniendo dolor de cabeza con este tipo grande, la tortuga ballena parecía sentir la existencia de Sumu. La cola de ballena detrás de ella se estrelló repentinamente bajo la superficie del mar, despertando directamente miles de salpicaduras de agua, y se estrelló contra Sumu. Ten cuidado. Al otro lado del yate, Noseoneyes miró esta escena y no pudo evitar exclamar en voz alta. ¡Bum! Durante el Setsuna, el agua salpica todo el cielo, perforando rápidamente como una espada afilada. Entre todo el cielo, capas de cortinas de agua se activaron repentinamente. La cortina de agua cayó y cayó otra ráfaga de lluvia. Pero en este momento, Sumu estaba de pie sobre el cuerpo de la tortuga ballena sana y salva. Yanli Junyuan. Las tenues llamas azules a su alrededor, siguiendo el murmullo de Sumu, se quemaron en este momento. El ataque de la cortina de agua en este momento fue completamente incinerado por las llamas de Junio Ian. Como no puedo vencerte, no creo que no pueda quemarte hasta la muerte. Como no podía vencer a la otra parte, Sumu simplemente dejó de luchar y le prendió fuego. ¡Bum! Acompañado por el golpe de Junio Ian, Sumu golpeó directamente la llama en el cuerpo del oponente. Bajo la bendición de la energía, la llama de Junio Ian se difundió rápidamente sobre el cuerpo de la tortuga ballena. Rugido. La tortuga ballena, que nunca había resultado gravemente herida, luchó locamente en este momento. Anuncio el enorme cuerpo se mueve constantemente bajo la superficie del mar, tratando de extinguir las llamas en el cuerpo. Pero la llama monarca de Sumu, nacida con energía, es tan fácil de extinguir. Con un pequeño paso, Sumu regresó al yate, sentándose y mirando a la tortuga ballena luchando frente a ella. ¡Bum! Auge! ¡Bum! La lucha violenta no duró mucho. Aunque la capa exterior de defensa es increíble, incluso hay un caparazón de tortuga. Pero bajo la penetración de la llama de Junio Ian, en poco tiempo, la enorme tortuga ballena fue cortada. Mirando a la tortuga ballena muerta, Sumu no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Con la nariz y los ojos sueltos, es como pisarlo de nuevo. Para, las llamas interminables fueron recuperadas por Sumu en este momento. Mirando al enorme monstruo bajo sus pies, Sumu no pudo evitar mirar a Villanson a su lado. Bueno, no vas a dejar que me ocupe de este tipo grande, ¿verdad? Al mirar a los ojos de Sumu, se quedó estupefacto de inmediato. Estás bromeando. Esta criatura gourmet parecida a una montaña puede cocinar un martillo solo. Ejem, eso, te ayudaré juntos. Después de la mayor parte del día, en el cuerpo de la tortuga ballena, eh, finalmente está hecho. En este momento, Sumu estaba sentada paralizada en el caparazón de la tortuga ballena, su nariz y ojos estaban sueltos, y sostenía un enorme utensilio de cocina y comenzó a cocinar. Aunque el cuerpo de esta tortuga ballena es enorme, la esencia de todo el cuerpo se encuentra debajo de su enorme caparazón de tortuga. Para obtener esa parte de la esencia de la carne, Sumu tardó mucho tiempo en perforar el caparazón de tortuga. Después de algunas búsquedas, los ingredientes se obtuvieron con éxito. Afortunadamente, el pino de nariz y ojos ya ha comenzado a cocinarse, así que no está tan mal. De ahora en adelante, nunca capturaré a una criatura tan grande. Con un suspiro en la boca, Sumu descubrió que un cuerpo tan grande es realmente difícil de manejar. Esperando lentamente, después de un rato, vi la nariz y los ojos del otro lado caminando con la sopa espesa. Este sabor. Al oler el aroma de la punta de su nariz, Sumu sintió que las células gourmet de su cuerpo estaban listas para moverse en un instante. Bajo el aroma ácido, la sopa espesa blanca fragante y lechosa en las manos de Noseone Yeson también apareció frente a mis ojos. Gulu. Tragándose saliva, Sumu también abrió el apetito al mirar este manjar con nariz y ojos. Sin dudarlo mucho, Sumu simplemente recogió la sopa espesa y tomó un sorbo. ¡Bum! En la sala Setsuna, en la entrada de la sopa espesa, la majestuosa energía de la tortuga ballena se integra directamente en los cientos de agujeros en las extremidades. Anuncio el sabor suave de la sopa espesa también barrió todo el cuerpo de Sumu. Un sabor indescriptiblemente delicioso, superando cualquier sopa espesa que Sumu haya probado en su vida anterior. Tal sabor hizo que Sumu se intoxicara por un tiempo. La nariz y el ojo sueltos a un lado también tomaron un sorbo lentamente, y luego apareció una sonrisa de satisfacción en su rostro. Media hora después, sobre la tortuga ballena, un tazón más. Sumu volvió a terminar la sopa espesa en su mano y le dijo algo a la nariz con insatisfacción. La nariz y los ojos a un lado estaban sueltos, al ver que Sumu ya había bebido un número desconocido de cuencos, no pudo evitar sobresaltarse en secreto. Este apetito es aún más aterrador que ese tipo tórico. Sin embargo, Villanson todavía llenó un cuenco para Sumu nuevamente y se lo entregó. ¡Gum! Con la entrada de otro tazón, los músculos de Sumu también están completamente agitados. Bajo la oleada de células gourmet en el cuerpo, una fuerza majestuosa barbió todo el cuerpo de Sumu. ¡Cómodo! La evolución de las células en el cuerpo ha mejorado la fuerza de Sumu una vez más. ¡Gritar! Al momento siguiente, Uaguan brilló frente a los ojos de Sumu, y el panel de atributos apareció nuevamente. Anfitrión. Sumu. Ubicación. Mundo humano. Footdemon. Gula. Talento. Gula. Anuncio habilidades. Bajiben. Yanli Junyuan. Artículos. Jugo de arco iris, Pera fuente, Evolución celular. 12.950.000. Fuerza integral. Nivel 57, correspondiente al nivel de captura. Al ver que su fuerza ha mejorado en dos niveles, Sumu se acostó en el caparazón de tortuga muy satisfecho. En la enorme olla al lado, todavía hay la mayor parte de la sopa espesa. Después de que Sumu los absorba a todos, debería poder aumentar su fuerza en un nivel. Las delicias capturadas en estos tres días, junto con la tortuga ballena, hicieron que la fuerza de Sumu mejorara rápidamente. Sin embargo, tal nivel todavía no es suficiente. Sigue trabajando duro. El nivel es inferior a 100, ni siquiera uno pequeño en la industria alimentaria. Sumu pensó en su corazón que Bill Jansson y Bill Jansson tenían que descansar por una noche en esta enorme tortuga ballena. Al día siguiente, temprano en la mañana, Sumu y Bill Jansson volvieron a beber un plato de sopa espesa y, después de reponer su energía, regresaron al yate. Sumu puso toda la sopa sin terminar, incluido el cuerpo de la tortuga ballena, en el espacio de almacenamiento, y luego partió de nuevo. En los siguientes dos días, Sumu también estuvo en el océano y atrapó muchas delicias. Y Bill Jansson se ha templado durante este periodo de tiempo, y se ha vuelto cada vez más útil cuando se maneja comida deliciosa. Como se esperaba de ti, Komatsu, este manjar es realmente delicioso. Al probar el pescado volador a la parrilla de carbón recién capturado, Sumu no pudo evitar maravillarse con las habilidades culinarias de Bill Jansson. La comida es absolutamente deliciosa. No, todavía tengo, anuncio boom. Bill Jansson se rascó la cabeza, tan humilde como avergonzado. Como resultado, antes de que terminaran las palabras, las olas se elevaron nuevamente frente al yate. Entonces una gigantesca cabeza de caballo apareció directamente frente al yate. Con la apariencia de la cabeza del caballo, detrás de ella hay una isla enorme. Silbido, esto es. Bill Jansson miró la escena frente a él y se sorprendió de inmediato. Esta enorme isla es en realidad una criatura gourmet. En cuanto a Sumu, al escuchar tal movimiento, no pudo evitar girar la cabeza para mirar. De un vistazo, Sumu reconoció de inmediato a la criatura gourmet frente a él. El nivel de captura es desconocido, una de las criaturas gourmet marinas, el caballo de la isla. Oye, en realidad me encontré con esto. Mirando al caballo de la isla frente a ella, Sumu nunca pensó que podría encontrarse con él aquí. Komatsu, vamos a la isla. Dijo a la nariz y los ojos a un lado, y este último se sorprendió cuando lo escuchó. Tablero, aterriza en la isla. Al mirar al enorme monstruo frente a él, estaba completamente aturdido en su corazón. El aterrizaje en la isla que Sumu mencionó debería significar aterrizar en la isla de espaldas. Silbido, esta es una criatura gourmet. Boom. Cuando las dos figuras descendieron rápidamente, Sumu entró en la isla con la nariz y los ojos sueltos. Tan pronto como aterrizó, hubo una explosión de deliciosa comida, mezclada con la brisa marina, proveniente del pavimento. Bajo el latido de las células estadounidenses, Sumu puede sentir el aliento de muchas criaturas en esta isla. B. Compra productos. Con un gran movimiento de su mano, Sumu caminó hacia las profundidades de la isla con la nariz y los ojos sueltos. En esta enorme isla, el área de tierra es muy vasta. Al menos, esta área es mucho más grande que la tortuga ballena capturada por Sumu antes. No mucho después de que Sumu y Bill Johnson caminaron hacia adelante, de repente sintieron la ligera vibración del suelo. Toca tat tat, hubo un sonido de los cascos de una vaca pisoteando el suelo, y al momento siguiente, un pollo de vaca con un nivel de captura tan alto como 49 apareció frente a todos. Frente al pollo vaca, hay un pollo de cebolla y zanahoria con un nivel de captura de 18, huyendo a gran velocidad. Buen chico, conocí los ingredientes tan pronto como llegué. Mirando los dos tipos de ingredientes gourmet entregados en su puerta, Sumu no dudó en absoluto. Gritar. Tan pronto como la figura se movió, al momento siguiente, Sumu tomó la iniciativa para atacar al pollo cebolla y rábano. ¡Bum! Con un cuchillo de mano, inmediatamente capturó el pollo de cebolla y rábano con un nivel de solo 18, y fue golpeado en el suelo y se desmayó. Rugido. Anuncio en este momento, el pollo vaca con alas sintió el aura de Sumu, y no pudo evitar rugir. Gritar. Al momento siguiente, los dos enormes cuernos en la parte superior de la cabeza golpearon directamente a Sumu. Al ver los cuernos brillantes, Sumu los saludó rápidamente en un instante. De repente, en el momento siguiente, el poder se reunió en las manos de Sumu. ¡Bum! Un golpe que contenía un poder majestuoso, incluso si no se usaba bajiban, aún causaría que el cuerpo de Nirji sufriera graves daños directamente. Sumu golpeó a un cuerpo enorme, en una sola ronda. ¡Oye! Piel áspera y carne gruesa. Con un solo golpe, Sumu no pudo evitar suspirar sin matar al oponente en segundos. Gritar. Al momento siguiente, la figura se puso al día rápidamente, y otro fuerte golpe golpeó la misma parte. Rugido. Hubo un sonido de lamentos, y con solo dos golpes, ya no podía saltar alrededor del nivel del pollo toro de 49 niveles. El enorme cuerpo golpeó el suelo con fuerza, y ya estaba sin vida. Tal pulcritud hizo que la nariz y los ojos a un lado se relajaran, y se quedó estupefacto. ¡B! Continúa comprando. Guardando el pollo de rábano de cebolla y el pollo de res, Sumu continuó cavando más profundamente en la isla con la nariz y los ojos sueltos. Si recuerda correctamente, hay un ingrediente de alta calidad en esta isla. Anuncio la razón por la que Sumu aterrizó en la isla es por este ingrediente. En el camino, en la enorme isla, Sumu también dio muchos ingredientes de formas extrañas. Como dinosaurios petrificados, mariposas de concha y más. Rugido. Justo cuando Sumu estaba a punto de acercarse al área central con su nariz y su ojo de pino, de repente, el suelo tembló y las montañas temblaron. Al momento siguiente, el suelo plano fue sumergido instantáneamente por una ola de agua de mar. Viniendo. Al ver tales fluctuaciones, Sumu no pudo evitar murmurar. Mirando a mi alrededor, vi una enorme figura saliendo repentinamente del denso bosque a un lado. Rugido. Un aura dominante del rey inmediatamente llenó el campo. Todo el cuerpo está condensado por el agua de mar, y hay marcas oscuras grabadas en todo el cuerpo, y un par de ojos son feroces y crueles. El rey en el caballo de la isla, captura a la criatura gourmet con un nivel de hasta 70, el tigre de agua. Sintiendo la sensación obresiva llegando a su rostro, por un tiempo, Noxelon y Eson no pudo evitar tragar su saliva. Tal fuerza, tal cohesión. Sumu está seguro de que puede vencerlo. La tortuga ballena de 61 niveles antes ya era muy reacia. Este es un tigre de agua de nivel 70. Numerosos pensamientos pasaron por su corazón con la nariz y los ojos sueltos en este momento. Anunció y Sumu miró al tigre de agua frente a él con calma. Aunque el nivel de captura del oponente es de nivel 70, es muy poderoso, incluso más fuerte que muchas criaturas gourmet de nivel 70. Sin embargo, para Sumu, tiene una debilidad fatal. Si fuera cualquier otra criatura gourmet de nivel 70, Sumu no se atrevería a hacer un gran problema. Sin embargo, el tipo frente a él, Sumu todavía tiene confianza. Komatsu, primero retrocede. Frente a la nariz y los ojos a un lado, se relajó, y al momento siguiente, el aura oscura en todo el cuerpo de Sumu se difundió de inmediato. ¡Bum! Bajo el aura oscura condensada, el vago fantasma de la gula detrás de él también apareció en el campo. Rugido. Aparentemente consciente del aura de Sumu, bajo el rugido del tigre de agua frente a él, innumerables bombas de agua estallaron a gran velocidad. ¡Bum! Auge, ¡Bum! Acompañado de un sonido claro, al momento siguiente, la bomba de agua explotó directamente por el golpe de Sumu. Mirando al tigre de agua que exudaba un aura aterradora frente a ella, Sumu también se arrancó la ropa. ¡Vamos! ¡Déjame divertirme contigo! ¡Anuncio! ¡Vamos! ¡Déjame divertirme contigo! Sumu miró fijamente al tigre de agua frente a él, y el aura a su alrededor también se elevó al extremo. Frente a tal existencia, Sumu también quería tener una buena competencia con la otra parte. Rugido. Aparentemente sintiendo la hostilidad de Sumu, el tigre de agua rugió enojado en este momento. Bajo el viento violento que sopla, de repente, poderosas balas de agua estallaron hacia Sumu. Gritar. Con un pequeño pie, al momento siguiente, la figura de Sumu se retiró repentinamente, se distanció del tigre de agua. ¡Bum! ¡Auge! ¡Bum! Las balas de agua golpearon el suelo continuamente, y las balas de agua disparadas golpearon a Sumu nuevamente. Frente a un ataque tan denso, Sumu sólo pudo contenerse con ambas manos frente a él en este momento, y resistió con fuerza. Rugido. Después de un golpe exitoso, al momento siguiente, bajo el rugido del tigre de agua, las afiladas garras en su mano apuntaron directamente al lado de Sumu. Gritar. En Setsuna, un borde afilado feroz se acercó a Sumu rápidamente. No hubo tiempo para dudar, la figura de Sumu simplemente esquivó a un lado rápidamente. ¡Bum! Las garras afiladas cortaron, y la roca detrás de él, junto con el árbol gigante, se dividió directamente en dos. Este tipo de ataque hizo que Sumu se sobresaltara en secreto. Anuncio si esto golpea, Sumu podría cortarse en dos mitades. Al mirar al tigre de agua frente a él, Sumu también entendió la fuerza de la criatura gourmet de 70 niveles. Sumu, que conocía las características del cuerpo del oponente, en este momento, no tenía la idea de usar bajiben para probarlo. Gritar. En este momento, el pie está un poco y el cuerpo se retira constantemente hacia atrás. Al ver a Sumu ir, bajo el rugido del tigre de agua, también lo persiguió de cerca. En poco tiempo, vino del denso bosque a la zona rocosa a su lado. En el área rocosa abierta, después de estar expuesto al sol continuamente, la temperatura es varias veces mayor que la del denso bosque. Tan pronto como el tigre de agua intervino en este momento, apareció una capa de ondas de aire blanco en el cuerpo condensado del agua de mar. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Al ver que el tigre de agua ya se estremecía, Sumu siguió provocándolo. Rugido. Frente a la cara arrogante de Sumu, el tigre de agua no pudo contenerse más y se apresuró rápidamente. Justo a tiempo. Al ver que la otra parte finalmente entró en el área rocosa, Sumu no pudo evitar sonreír. Aunque la fuerza del oponente es fuerte, esta debilidad también es muy obvia. Miedo a las altas temperaturas. Para Sumu, Dios lo ayude. Ian Lin, ese es junio. Dijo ligeramente en su boca, y al momento siguiente, una llama azul profundo comenzó a elevarse de los pies de Sumu. Boom. Anuncio en solo una fracción de segundo, las llamas azul celeste envolvieron a Sumu por completo. La energía en el cuerpo, en este momento, está condensada en la mano derecha de Sumu. Con sus músculos estallando, la figura de Sumu corrió hacia el tigre de agua. Por un momento, sintiendo la ola de calor que se aproximaba, el tigre de agua no pudo evitar quedarse atónito. Al mirar a Sumu que exudaba llamas azul celeste, por alguna razón, el tigre de agua sintió una sensación de miedo en su corazón. La intuición casi instintiva le dijo que nunca debía tocar la llama azul. Rugido. Bajo la crisis de vida o muerte, el tigre de agua rugió, y las bombas de agua de su cuerpo golpearon a Sumu nuevamente. Los ataques con bombas de agua en todo el cielo parecen querer extinguir la llama jungian de Sumu. Boom, auge, boom, con la colisión de la bomba de agua y Sumu, una gran cantidad de agua nebulizada llenó inmediatamente el campo. Excepto por el sonido de la colisión, no hay nada más. El ritmo del tigre de agua también se estancó en su lugar. Con un par de ojos, miró la niebla frente a él con vigilancia adicional. Gritar. Justo cuando el tigre de agua pensó que Sumu había resultado gravemente herido, una figura salió corriendo de la niebla por todo el cielo. Las llamas azul celeste a su alrededor convirtieron toda la niebla circundante en nada. Flame Fisteut Extremes Collapse. La llama monarca azul celeste se condensó en el brazo derecho de Sumu. Al momento siguiente, todo el poder de Bajiben golpeó al tigre de agua. Explosión, auge, boom, anunció la energía oscura mezclada con las llamas, bajo el golpe de un pumetazo, se vertió rápidamente en el cuerpo del tigre de agua. Después de estallidos de fuerza interna, el Kung Fu de Setsuna, un estallido de dolor severo barrió el cuerpo del tigre de agua. Rugido. Bajo el rugido del dolor, grupos de llamas azul celeste aparecieron en el cuerpo del tigre de agua en este momento. Bajo las llamas altísimas, el cuerpo del tigre de agua se convirtió en un estado casi transparente. Después de un rato, el tigre de agua que luchaba golpeó su cabeza contra el suelo, sin vida. Oh 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 oh, al ver que la otra parte perdió su vitalidad, Sumu se acercó y recuperó la llama Jumbian en el cuerpo de la otra parte. Jadeando pesadamente, Sumu también se sentó en el cuerpo del tigre de agua. Esta criatura con un nivel de captura de 70 es realmente difícil de tratar. Ahora fue el terreno lo que debilitó la fuerza del oponente, y fue Junio Ian quien reprimió al oponente. Aún así, tomó mucho trabajo. Si fuera cualquier otra criatura gurmel de nivel 70, Sumu estaría desesperada. Pisar, justo cuando Sumu estaba suspirando, la nariz y los ojos del otro lado estaban sueltos, y corrió rápidamente. Originalmente preocupado, cuando vio al tigre de agua en el que estaba sentado Sumu, no pudo evitar quedarse estupefacto. Esto, Sumu, esto resuelve las criaturas gurmel de 70 niveles. En la isla, vamos, ¿quieres agregar un poco de pollo con cebolla? Y este pollo vaca, tú también lidias con eso. En este momento, Sumu le dio la mayoría de los ingredientes capturados al pino nariz ojo frente a ella. Este viaje al caballo de la isla, se puede decir que Sumu ha cosechado mucho. No solo el pollo de cebolla, el pollo de res, etcétera, sino también el tigre de agua de 70 niveles. Este bistec de tigre, Sumu realmente quiere probarlo. Solo de pensarlo, Sumu no pudo evitar lamer sus labios. Por otro lado, la nariz y el ojo del pino instalaron todo tipo de utensilios de cocina y comenzaron a cocinar. Como chef calificado, Billanson tiene las habilidades para cocinar en cualquier lugar. En este momento, tomó mucho tiempo cocinar un montón de ingredientes después de un tratamiento especial, y Billanson finalmente hizo todo. Viniendo. Se colocaron platos de ingredientes cuidadosamente cocinados en una roca especialmente aplanada. En poco tiempo, la enorme roca estaba cubierta hasta el borde. Tiernas costillas de tigre, tesoro de palma de pollo con cebolla, carne de res y hueso de muslo de pollo cocinado en vino, cola tierna de dinosaurio frito al fuego, sopa de ballena y tortura, todos los deliciosos ingredientes se colocan sobre la mesa. De repente, el fuerte aroma de la deliciosa comida llegó a las fosas nasales, abriendo el apetito de Sumu. Anuncio Gulu, sin demasiadas tonterías con la nariz y los ojos, Sumu inmediatamente comenzó a moverse. Tomé el primer bocado de la palma de pollo de cebolla Zongbao. Tiene un sabor crujiente y tiene su propia fragancia. El sabor es muy bueno. Luego, el muslo de pollo fue mordido, y el jugo dorado se desbordó, y un aroma mezclado con vino también brotó de él, corriendo directamente a la mente de Sumu. Por un tiempo, el sabor especial, entrelazado con la majestuosa energía de la carne y el pollo, hizo que Sumu se enganchara. En poco tiempo, Sumu se tragó un trozo entero de carne de res y muslo de pollo. Después de probar estas delicias, Sumu no pudo evitar mirar las tiernas costillas de tigre a su lado. Este tierno bistec del cuerpo del tigre de agua exuda una leve fragancia después de ser cocinado con nariz y pino ojo. Recogiendo un pedazo casualmente, Sumu se lo metió en la boca. ¡Bum! En un instante, una energía majestuosa explotó en el tierno bistec. A la entrada de la tierna fila, la energía vagó inmediatamente por los 100 puntos de las extremidades. Casi al instante, un sabor especial se estaba gestando en la boca de Sumu. Tiene la fragancia de los piñones, pero más de un sabor delicado. Solo tragándolo de un trago, Sumu parece estar volando desenfrenadamente sobre el mar. Llamada. Cuando Sumu volvió a sus sentidos, la energía en su cuerpo había sido absorbida por las células gourmet. Exhalando un soplo de aire caliente suavemente, Sumu volvió a tomar el tierno bistec y se lo arrojó a la boca. Media hora después, bajó la noche eructos. Anuncio en este momento, la nariz y los ojos estaban sueltos, y se acostó en la roca con la cara relajada y hipo. El estómago redondo y los músculos altísimos de todo el cuerpo, sin duda, no explican un poco. Esas son estas delicias, que mejoran enormemente el poder de la nariz y el ojo del pino. A un lado, Sumu también estaba acostado en la roca muy satisfecho en este momento. Una comida gourmet, Sumu resuelve la mayoría de las partes. Con la ayuda del tigre de agua, las células gourmet en el cuerpo también tuvieron un nuevo avance. Ven a comer. Al pasarle una botella de leche especial de ballena de Bill Janssen, Sumu la bebió felizmente. Bajo la fresca brisa marina, Sumu sintió la creciente fuerza en su cuerpo en este momento, y sonrió bastante satisfecho. Este viaje al mar ha sido gratificante. Parece que mi conjetura anterior no estaba equivocada. Hay tantos tipos de criaturas gourmet en el océano. Sumu, dime, ¿qué nivel está el caballo de la isla debajo de nosotros? ¿Será deliciosa su carne? Mientras Sumu bebía leche cómodamente, su nariz y ojos estaban sueltos, y preguntó sus propias dudas. Después de probar la carne del tigre de agua, Bill Janssen sintió mucha curiosidad. ¿Qué nivel tiene este caballo isleño que puede transportar tigres de agua? Ya sabes, los tigres de agua son criaturas de nivel 70. Este caballo de la isla debería ser más alto, ¿verdad? Si se come al oponente, ¿no mejoraría su fuerza más rápido? Anuncio al escuchar las palabras de Bill Janssen, las comisuras de la bota de Sumu se crisparon involuntariamente. Buen chico, este tipo con la nariz y los ojos sueltos está un poco flotando. Pude luchar contra un tigre de agua en el nivel 70 porque la debilidad del oponente era obvia, y mi junio Ian contuvo al oponente. ¿De verdad crees que las criaturas de nivel 70 son tan fáciles de matar? ¿Todavía quieres matar a este caballo de la isla bajo tus pies? Eso era puro sueño. Aunque este es el mundo humano, en circunstancias normales, no aparecerán criaturas gourmet por encima del nivel 100. Pero eso es en circunstancias normales. Bajo ciertas circunstancias especiales, habrá algunas cosas que no pertenecen al mundo humano. Por ejemplo, las semillas de maíz en el mundo gourmet, una cosa llamada maíz bebé nació en el mundo humano. Y en la pirámide alimenticia, hay un nitro. Al igual que el caballo de la isla frente a mí, Sumu no le disparará cuando se desconozca el nivel de captura. Además, incluso si hace un movimiento, con la fuerza actual de Sumu, puede luchar con la cabeza. La llama de Junio Ian, incluso si se quema hasta que la energía de Sumu se agota, no puede matarlo. Komatsu, creo que deberías probar algo más confiable. La fuerza de este tipo es probablemente mucho más fuerte que la mía. Anuncio medio mes después, sobre el vasto océano. Boom. Sobre la tranquila superficie del mar, una enorme tortuga a nariz de elefante saltó repentinamente desde debajo de la superficie del mar. En su enorme caparazón de tortuga, las figuras de Sumu y Villanson están de pie sobre él. Después de medio mes de entrenamiento especial, los cuerpos de Sumu y Villanson también se han vuelto un poco más fuertes. En este momento, pisando la tortuga a nariz de elefante, condujo hacia la costa de gran velocidad. Medio día después, Sumu y Villanson parados sobre la tortuga de nariz de elefante ya podían ver la costa oeste. Finalmente ha vuelto. Mirando la costa familiar, en este momento, Villanson se echó a llorar después de una larga ausencia. En el último medio mes, desde la última vez que estuve en el caballo de la isla, seguí partiendo. No mucho después, el yate regresó temprano debido al viento y las olas. Para continuar el entrenamiento especial, Sumu también atrapó a esta enorme tortuga de nariz de elefante de debajo del mar y la usó temporalmente como medio de transporte. Después de mucho entrenamiento, la fuerza de Sumu ha mejorado rápidamente. Y este tipo de vida, incluso si hay una entrada constante de comida deliciosa, no sé y eso no puede soportarlo. Ahora, cuando vi la tierra y la costa, Villanson se conmovió tanto que lloré. Momentos después, el borde de la costa. Gritar. Al ver que casi estaba allí, Sumu soltó sus pies con la nariz y los ojos, y saltó del caparazón de tortuga. La tortuga, que ha sido utilizada por Sumu como medio de transporte, vio que Sumu finalmente se fue, y no pudo evitar darse la vuelta, se lanzó de cabeza al mar y desapareció. Anunció Sumu, que acababa de aterrizar con el pino nariz ojo, se dio la vuelta y vio que la tortuga de nariz de elefante había desaparecido sin dejar rastro. Uh, ¿estás corriendo tan rápido? Estoy planeando darte algo de comer. Murmuró algo en su boca, su nariz y ojos se aflojaron, y no pudo evitar curvar los labios. ¿Quieres darle algo de comer? Obviamente quieres que te dé algunas trompas de elefante para comer. Con el pensamiento cuidadoso de Sumu, puede ver a través de él con una sola mirada. Sin embargo, finalmente ha vuelto. Mirando la playa perdida hace mucho tiempo frente a ella, Sumu no pudo evitar sentir un poco de amabilidad en este momento. Aunque hay muchos tipos de delicias y criaturas en el mar, todavía no es tan bueno como la tierra, lo que le da a la gente una sensación de seguridad. Ve, te llevaré a una gran comida. Diciéndole algo a V. Jansson, al momento siguiente, Sumu tiró de V. Jansson y entró en las tiendas gourmet cercanas. Después de un tiempo cómodo. Sumu y V. Jansson yacían cómodamente en las aguas termales de vino de Longjin. Relaja tu cuerpo y mente mientras saboreas buen vino. Después de pasar por mucho entrenamiento en el mar, los dos en este momento están cómodamente acostados en las aguas termales del vino, disfrutando de la comodidad poco común. Sumu, nunca volveré a entrenar contigo. Bebiendo el vino, su nariz y ojos están sueltos en este momento, y también se está quejando con Sumu. El entrenamiento especial en el mar esta vez es simplemente demasiado difícil. Anuncio, aunque todo tipo de delicias surgen sin cesar, esta experiencia es realmente demasiado amarga. Se puede decir que comer y dormir al viento es una representación perfecta. Jaja, no te preocupes por esos detalles, solo di que has probado la comida. Al ver la apariencia de V. Jansson, Sumu respondió con una risita en este momento. Durante este viaje al mar, Sumu atrapó muchas criaturas gourmet. Hay algunos ingredientes gourmet de alto nivel entre ellos. Cuando Sumu le preguntó, por un tiempo, V. Jansson no pudo refutar nada. Viajando con Sumu, realmente vio todo tipo de ingredientes gourmet raros. También es una muestra de varias delicias en persona. Además del hecho de que es más difícil comer y dormir al aire libre. El resto de la nariz y los ojos están sueltos, pero realmente creo que es perfecto. Involuntariamente, echó un vistazo rápido a Sumu, bebió otro tazón de vino y se quedó en silencio. Y Sumu aquí, al ver su nariz y ojos tan sueltos, no pudo evitar sonreír en su rostro. Sistema. Diciéndole al sistema en su mente, Sumu revisó su panel de atributos mientras bebía vino. Anfitrión. Sumu. Ubicación. Mundo humano. Food demon. Gula. Talento. Gula. Anuncio habilidades. Bajiben. Janli. Junyuan. Artículos. Tigre de agua, visque de tortuga ballena, wyvern de langosta, cangrejo de pájaro de piedra, jugo de arco iris, pera de miel de fuente, evolución celular. 30.900, 50.000. Fuerza integral. Nivel 69, correspondiente al nivel de captura. Mirando su fuerza actual, Sumu ha sintió muy satisfecha con tanta fuerza. Después del entrenamiento especial sobre el mar, y complementado por una gran cantidad de criaturas gourmet, la fuerza actual de Sumu está a punto de superar el nivel 70. Con tanta fuerza, se puede decir que ha caminado de lado en el mundo humano. Después de todo, la mayoría de los grados alimenticios en el mundo humano son solo 70 u 80. Sin embargo, Sumu realmente no pensaría que con una cantidad tan pequeña de sí misma, podría vagar por el mundo humano. Después de todo, en el mundo de la comida gourmet, hay demasiados viejos con una fuerza aterradora, pero todos están en el mundo humano. Simplemente no sé, Toriko, la fuerza de Coco ha mejorado mucho. Sumu murmuró, pero no pudo evitar sentir curiosidad por la mejora de la fuerza de Toriko y otros. Con mi fuerza actual, cuando me encuentre la próxima vez, debería poder seguir venciendo a los tres. Pensando en su corazón, Sumu no pudo evitar beber el vino y mostrar una leve sonrisa. Al mismo tiempo, Toriko en el otro lado también completó el entrenamiento especial. Con mi fuerza actual, Sumu, la próxima vez que nos encontremos, solo espera. Apretando el puño, Toriko espera volver a ver a Sumu en este momento. Anuncio dos días después, la playa de la costa oeste, Sumu. En este momento, Tina, que llevaba un traje de baño sexy, miró a Sumu, a quien no había visto en mucho tiempo, e inmediatamente corrió a sus brazos. Sintiendo el roce frente a ella, Sumu no pudo evitar mimar la frente de Tina. Bueno, hay forasteros aquí. Miró a Nocei a Yesung, y este último inmediatamente le dio a Sumu una mirada superciliosa. Lo dijo como si estuviera feliz de comer comida para perros aquí. No, te he estado esperando durante mucho tiempo para este entrenamiento especial. Sostuvo el brazo de Sumu carinosamente, pero Tina sonrió y se mostró reacia a dejarlo ir. Frente a tal Tina, Sumu no pudo decir mucho. Ve, te llevaré a probar la comida. Durante este periodo de entrenamiento especial, considerando la fuerza de Tina, Sumu realmente no pudo traerla. Después de todo, no hay manera. Tina es un ancla de comida, y su suerte en la comida es mejor que la gente común. Pero en comparación con Nocei Yesung, la diferencia es un poco grande. Además, sin la suerte del transeúnte más fuerte Wanzong Kai, es muy peligroso entrar y salir del mar. Tsk, Tsk, la joven pareja es realmente dulce. Anuncio justo cuando Sumu y Tina estaban arrojando comida para perros, una voz nítida habló en la playa en el momento adecuado. Después de que la voz de las palabras cayó, Sumu miró hacia abajo y vio una figura saltando repentinamente de la playa frente a ella. Es bueno ser joven, como yo en ese entonces. Con la figura de la anciana y ese peinado único, Sumu reconoció instantáneamente la identidad de la otra parte. Uno de los cuatro tesoros nacionales de alimentos, Hiena y Popo. Mirando a la otra parte con las manos detrás de la espalda y una sonrisa amable, Sumu conocía el terror de la otra parte. Esta no es una anciana. Esta es una potencia oculta. Gracias por tu viejo elogio. Frente a la abuela Hiena y frente a ella, Sumu respondió con una leve sonrisa. Esta potencia oculta, Sumu no puede permitirse ofender. Un joven tan educado es raro. Con las manos detrás de la espalda, la abuela Hiena y no pudo evitar echar otro vistazo a Sumu. Si estás interesado, ven a mi tienda y prueba la deliciosa comida. Las palabras salieron de la boca de la abuela Hienai y luego corrió hacia la figura del otro lado. Sumu miró atentamente y vio a un anciano bebiendo vino caminando lentamente por la playa al otro lado. Hiro, el maestro de acupuntura, es otro viejo monstruo con fuerza oculta. Al ver esa figura, Sumu no pudo evitar reírse amargamente. Pero no esperaba conocer a la señora Setsuna y Hiro en una cita. Sumu, ¿estás bien? Anuncio al ver la mirada aturdida de Sumu, Tina no pudo evitar preguntar en voz baja. ¿No es el día del maestro del tesoro nacional es la suegra? ¿Sumu necesita verse así? Tina, que no conoce la fuerza de Setsuno y Hiro, naturalmente no puede entender la expresión de Sumu. En el mundo de la comida, es muy peligroso. Algunas criaturas poderosas pueden volar fácilmente Blue Star. Y los dos frente a mi pueden hacerlo. Especialmente ese experto en acupresión Hiro, que señaló con una amplia gama de manos, Blue Star dejaría de girar. Sabes, la estrella azul en este mundo no es la estrella azul en la vida anterior. La estrella azul en el mundo gourmet es cientos de veces más grande que la vida anterior. Olvídalo, lo sabrás más tarde. Tocando la frente de Tina, Sumu es demasiado vaga para explicarle esto. Sin embargo, Sumu estaba bastante preocupado por la invitación de la abuela Gienai. No todo el mundo puede entrar al festival es una pequeña tienda. Además, Sumu todavía recuerda que parece haber una deliciosa sopa espesa al lado de la suegra, ¿verdad? Pensando en mi corazón, Sumu es la decisión, debo ir a probarlo por mí mismo. Ve, te llevaré a seguir comprando primero. Con la compañía de Tina, Sumu organizó naturalmente Billanson para unas vacaciones. Después de que este último empacó sus cosas, se fue primero. Sin embargo, Sumu hizo una cita con la otra parte para ir juntos a la tienda Gienao y experimentar las habilidades culinarias de un tesoro nacional gourmet. Anuncio me he estado quedando en la playa en la costa oeste durante medio mes, durante el cual Sumu alimentó bien a la pequeña Ada Tina. El poder de la comida hace que el físico de Sumu sea extremadamente fuerte. En resumen, está lleno de energía. Después de medio mes, Sumu también se embarcó en el crucero del siglo y partió hacia la tienda Gienai. Al mismo tiempo, Toriko del otro lado, con la nariz y los ojos sueltos, también está en el camino. ¿Dijiste que ese tipo Sumu también irá al festival? En el tren que se dirigía a la tienda de Setono, Toriko miró a Nozematsu frente a él y dijo en confirmación. Sumu no fue el único que recibió la invitación de Gienais y a Odien. En este momento, Toriko y Billanson también se encontraron. Bueno, ya debería haberse partido. Billanson asintió y respondió con firmeza. Mirando a Nozem asintiendo libremente, las llamas de la guerra no pueden evitar elevarse en los ojos de Toriko. Para poder darle una lección a Sumu, realizó especialmente un entrenamiento especial con el diablo. Jeje, Sumu, esta vez, te dejaré perder. Con una sonrisa en la boca, las palabras de Toriko le soltaron la nariz y los ojos, y de repente se sintió un poco impotente. Cubriéndose suavemente la frente, pensando en la batalla de Sumu sobre el mar, Nozem y Yeson está muy preocupado. No me malinterpretes, no está preocupado por Sumu. Le preocupaba que Toriko no fuera suficiente para vencer a Sumu. En el mundo del mundo, el festival es una pequeña tienda. Déjame entrar, yo vine primero. Déjame probar, ofreceré 100 millones. Jeje, ofreceré 10 mil millones, déjame ir primero. Punto 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 punto. En este momento, además de la pequeña tienda en Gienay, hay multitudes de clientes, todos reunidos aquí. Entre ellos hay algunos de los principales tiranos locales que organizaron que sus subordinados esperaran en la fila fuera de la pequeña tienda. Como uno de los cuatro tesoros nacionales gourmet, Gienay Popo. Muchas personas no se arrepentirán en esta vida si pueden comer una de sus delicias en su vida. Hay tanta gente. Justo entre la multitud, en este momento, Toriko, con la nariz y los ojos sueltos, también se acercó lentamente. Al ver a esta multitud de personas haciendo cola, no pude evitar suspirar. Afortunadamente, los dos no tuvieron que hacer cola, y pronto entraron en la pequeña tienda de ese tono. Tan pronto como entraron, una ráfaga de calor se precipitó sobre sus rostros, barriendo el agotamiento de los dos. Entonces una leve fragancia se difundió en la pequeña tienda. Oye, se acerca, ustedes dos son un poco lentos. La voz familiar dijo, En este momento, Toriko descubrió que Sumu al frente, Contina, ya había estado esperando aquí. Sumu. Al ver que Sumu llegó primero, un destello de luz apareció en los ojos de Toriko. Anunció sin embargo, pronto, Toriko se calmó y se sentó a su lado. Este es el lugar para la abuela Hienai, estoy aquí para probar la comida. Cuando termina la deliciosa comida, no es demasiado tarde para que lo haga. No te preocupes, Hienai es la delicadeza de la suegra, pero no te lo puedes perder. Al ver la apariencia de Toriko así, Sumu supo que la otra parte no podía esperar para volver a la escena. Sin embargo, esta vez el festival es algo que mi suegra sacó, pero es extraordinario. Pequeño Sumu, todavía sabes hablar. Antes de que Toriko pudiera hablar, la suegra de Setsuno se rió entre dientes y abrió directamente la tapa de la olla a su lado. Para, en un instante, una leve fragancia llenó el campo. Sumu, Villansan, Tina, Toriko y otros cambiaron sus expresiones y miraron hacia adelante. Vi la sopa cristalina en la olla frente a mí, como si nunca hubiera existido. ¿No está vacío? Al ver esta escena, Toriko no pudo evitar exclamar. No hay nada aquí, ¿estás seguro de que nos estás invitando a comer? Es la sopa del siglo. Y Sumu a un lado, mirando la sopa clara, inmediatamente abrió la boca para hablar. Efectivamente, la abuela Hienai dijo que la sopa espesa para los invitados es la sopa espesa del siglo. Este es un ingrediente legendario. Silbido, ¿qué? Esta es la sopa espesa del siglo. Al escuchar las palabras de Sumu, Villansan y Toriko no pudieron evitar jadear. Anuncio los dos no esperaban que este ingrediente legendario apareciera aquí. Involuntariamente, los dos tragaron saliva mientras miraban la sopa espesa que les entregaron. No es la verdadera sopa del siglo, solo mi imitación. La abuela Hienai estaba muy sorprendida de que Sumu pudiera decir el nombre de la sopa espesa de un trago. Sin embargo, la abuela Hienai sintió mucha pena por su propio trabajo. Ella lo ha estado cocinando durante décadas, pero todavía está un poco por debajo de la legendaria sopa espesa del siglo. Sumu, que estaba sentada en el asiento, miró la sopa espesa entregada frente a sus ojos, y también tomó ligeramente una cucharada y se la llevó a la boca. Gulu. Tan pronto como la sopa espesa del siglo está en la boca, una sensación refrescante se extiende por todo el cuerpo de Sumu. Ese sentimiento, como si en un instante, todos los problemas de Sumu se vaciaran. La energía pura también es en este momento, mientras nada en el cuerpo, es absorbida por las células gourmet. El sabor de esta sopa espesa es definitivamente excelente. Sin embargo, es una pena que después de beber, el corazón de Sumu se sintiera vacío. Bajo la suerte de la comida, Sumu casi instintivamente podría detectarlo. El sabor parece estar un poco lejos de la verdadera delicia. Es una pena. Con un suave susurro, Sumu también abrió lentamente los ojos. Villansan, Tina, Toriko y otros al lado también terminaron de probar la sopa espesa del siglo. Sin embargo, a diferencia de la expresión emocionada de Toriko, su nariz y ojos están sueltos en este momento, pero ya ha visto que faltan ingredientes en la sopa espesa. Justo cuando estaba a punto de hablar, Sumu a un lado ya había hablado directamente. Abuela Gienai, nos invitaste a beber la sopa del siglo esta vez, ¿quieres confiarnos para encontrar la sopa del siglo real? Otros no lo saben, pero Sumu sí. Anuncio la sopa espesa de la suegra de Gienai, que se ha elaborado durante 30 años, está lejos de la sopa espesa del siglo real, y es solo un sabor de ingredientes. Debido a la sopa espesa del siglo, todos la cocinan de manera diferente. Por lo tanto, los ingredientes que faltan también son diferentes. La suegra de Gienai quiere probar la verdadera sopa espesa del siglo, para poder especular sobre el ingrediente que le falta. Como se esperaba de alguien que valoró, esta sopa de siglo semiterminada realmente no puede engañarte. En este momento, la suegra de Gienai también miró a Sumu con una sonrisa. Por supuesto, ella es muy clara sobre la falta de los ingredientes ciegos más cruciales en su sopa espesa. Pero no esperaba que, además de la nariz y los ojos sueltos, este tipo Sumu también pudiera verlo. Como se esperaba de un chico que puede ser valorado por Jiro. Vamos, te llevaré a echar un vistazo. Las palabras cayeron, y luego la abuela Gienai abrió el pasillo y entró. Sumu, Villanson, Toriko, Tina y otros lo siguieron de cerca. Después de un tiempo, todos llegaron a una olla súper grande. Al mirar la sopa espesa que se ha preparado durante 30 años, Toriko, Villanson y otros quedaron atónitos. Solo Sumu, mirando los diversos ingredientes gourmet de alta calidad en la olla en este momento, no pudo evitar sobresaltarse en secreto. Silbido, de hecho es un viejo que esconde su fuerza. El nivel de captura de estas delicias es simplemente aterradoramente alto. El corazón de Sumu se sobresaltó, mientras que la suegra de Setsuna miró a Sumu y Toriko. Entonces, me gustaría confiarles a ustedes dos que ayuden a encontrar la verdadera sopa del siglo. Verdadera sopa del siglo. Al escuchar las palabras de la abuela Setino, Toriko no pudo evitar estar completamente aturdida en este momento. La verdadera sopa espesa del siglo, esto solo se escucha en los rumores, no saben dónde conseguirla. En este momento, Sumu ya sabe lo que la abuela Gienai hará a continuación. La legendaria sopa espesa del siglo está a punto de aparecer. Mientras ustedes dos se unan al equipo de Canelu, pueden ir al continente de hielo. La suegra de Gienai contó toda la información que sabía en este momento. Al escuchar la información de la señora Setino, los ojos de Toriko de repente estallaron en luz. Quiere probar la legendaria sopa espesa del siglo por sí mismo. Por otro lado, Sumu no pudo evitar curvar los labios cuando vio a Toriko tan emocionada. Esta vez, no son los únicos que miran la sopa espesa del siglo pasado. Aunque no entiendo, ¿por qué no vas y lo consigues en persona con la fuerza de la suegra de Gienai? Pero Sumu sólo podía mantener sus dudas en su corazón en silencio. Se estima que la sopa del siglo, a los ojos de este grupo de jefes, es sólo una bebida que nunca se ha probado. No vale la pena su esfuerzo en absoluto. Pensando en esto, Sumu sintió cada vez más que esta razón era apropiada. De lo contrario, en virtud de la relación entre la abuela Setino y Jiro, sólo la abuela Setsuno quería beber, no podría Jiro entregar la sopa del siglo a voluntad. O la suegra Gienai puede hacerlo ella misma, eso es cuestión de minutos. Anuncio pensando en su corazón, Sumu no debería sacudir la cabeza en este momento. Sumu realmente no entiende los pensamientos de este grupo de peces gordos. Sin embargo, Sumu siente bastante curiosidad por la sopa espesa del siglo. Está bien, les dejaré la sopa del siglo a ustedes dos. Tan pronto como la figura de la abuela Gienai se movió, tomó a Sumu y a otros y salió de nuevo. Cuando regresó a su restaurante, la suegra de Gienai también emitió una orden para desalojar a los clientes. Después de todo, el propósito de invitar a Sumu y otros esta vez es la sopa espesa del siglo. Ahora Sumu y otros lo han probado, y la abuela Gienai también está cerrada de inmediato. Al ver que la abuela Gienai actuó tan vigorosamente, Sumu no pudo evitar chasquear la lengua. Buen chico, todavía quiere probar otras delicias. Esto es expulsado. Sin embargo, a Toriko no le importaba en absoluto, pero estaba llena de interés en la sopa del siglo. Jaja, sopa del siglo, vamos. Le dio unas palmaritas en la nariz y el ojo sueltos, y al momento siguiente, Toriko se fue con la nariz y el ojo sueltos. Al ver las espaldas de los dos irse, Sumu no pudo evitar sacudir la cabeza, y luego llevó a Tina al otro lado. No quiere apresurarse con Toriko en este momento. Además, antes de venir, Sumu superó la relación de Tina e hizo una reserva por adelantado para ir al continente de hielo. En estos días, ¿quién sería tan estúpido como para inscribirse en el acto? Las personas poderosas siempre entran por la puerta trasera. Ve, vamos a descansar. Con sus brazos alrededor de la pequeña cintura de Tina, tengo que decir, después del periodo de nutrición de Sumu. Anuncio la figura de Tina también ha mejorado un poco. Sin embargo, esto también es normal. Después de todo, si se traga una gran cantidad de ingredientes gourmet de alta calidad, las células gourmet evolucionarán pase lo que pase. Bueno, Sumu, la leche de la última vez, creo que sabe bien. En el camino de regreso, Tina le susurró al oído a Sumu. La leche de ballena de la última vez sabe muy bien. Especialmente adecuado para que las niñas beban por la noche, puede embellecer la piel. Tina estaba pensando en su corazón, y luego el suave murmullo de Sumu sonó en sus oídos. Por un momento, la cara de Tina se puso roja y golpeó el pecho de Sumu. Bajo la noche, en la sala de reuniones, Misukukai, la carne joya falló la última vez, pero esta sopa del siglo, no podemos fallar pase lo que pase. El fracaso de la carne de gema la última vez impidió que las células gourmet en sus cuerpos evolucionaran. Ahora este siglo de sopa espesa es algo que sus células gourmet necesitan urgentemente. Mientras obtengan la sopa del siglo, sus células gourmet evolucionarán. En ese momento, la fuerza se volverá más fuerte. Entonces, esta vez, Misukukai, para la sopa del siglo, nunca volverá a fallar. Está bien, actuemos. Las palabras cayeron y la gran reunión oscura terminó a su debido tiempo. Todos los miembros de élite del Misukukai, en este momento, también se lamieron los labios y se dirigieron al continente helado. Al día siguiente, temprano en la mañana, ¿es este el barco que se dirige al continente helado? Anuncio mirando la nave gigante especialmente preparada, Toriko y Bill Johnson no pudieron evitar jadear. Un crucero de lujo tan grande es un cazador gourmet que se dirige al continente helado. Este hombre rico realmente gastó su dinero. Para la sopa del siglo, decenas de miles de millones se gastaron en ira. Oye, ¿por qué no viste a Sumu y a los demás? Bill Johnson miró a su alrededor, pero no encontró ningún rastro de Sumu. Murmuró con dudas, y fue arrastrado al bote porto rico a un lado. Al mismo tiempo, en la caja de lujo del barco en este momento. Este es el señor Sumu, realmente he oído hablar de usted durante mucho tiempo. Mirando a Sumu frente a él, Canielu, el empleador esta vez, dijo cortésmente. A través de Tina, ya ha visto todo tipo de ingredientes de alto nivel capturados por la otra parte. Este tipo de fuerza, pero esta vez, ha ganado el poder que la sopa del siglo no puede obtener. Esta vez la sopa del siglo, yo, no te preocupes, conmigo aquí, Centur y Soul no tendrán ningún problema. Al escuchar las palabras confiadas de Sumu, el gran tirano local no pudo evitar relajarse. Después de medio día, todos los cazadores gourmet abordaron el barco. El enorme barco gigante también se inicia, dirigiéndose hacia el continente helado. Dos días después, en el crucero gigante. No, ¿por qué te tratan mucho mejor que nosotros? En este momento, Toriko, Villanson, también encontró a Sumu y Tina en el restaurante de lujo del crucero. Obviamente son personas que fueron juntas al continente extremadamente frío, ¿por qué Sumu ahora puede disfrutar de deliciosa comida en un restaurante de lujo al aire libre? Pero él y Villanson solo pueden comer abajo como otros cazadores gourmet. Tsk, Tsk, Toriko, tu fuerza no es lo suficientemente fuerte. Al ver acercarse a Villanson y Toriko, Sumu susurró suavemente en este momento. Por un momento, al ver a Sumu fingiendo ser golpeado, Toriko apretó los dientes con ira. Tan enojado, piénsalo, este tipo, dame un mal rato. Señor Sumu, invité especialmente al ayudante. Justo cuando Toriko, Villanson y otros estaban perplejos, el hombre rico del otro lado también se acercó. Tan pronto como abrió la boca, explicó directamente la razón de la situación de Sumu. Aunque también es un cazador gourmet invitado, Sumu ha sido revisado personalmente por él. De hecho, la información de Toriko también fue recopilada por el hombre rico. Sin embargo, en comparación con el récord de Sumu, lo que él cree más es el registro, no el título de los cuatro reyes celestiales. Por un tiempo, escuchando las palabras del hombre rico, muchos cazadores de alimentos en la rueda gigante miraron a Sumu frente a ellos. ¿Cuál es el origen de la otra parte? Anuncio en realidad dejar que Toriko, uno de los cuatro reyes gourmet, tenga que hacerse a un lado. Entre el grupo de cazadores gourmet, Ryumaru y Maki no pudieron evitar mirar más a Sumu. Sin saberlo, Sumu ha despertado el espíritu competitivo de muchos cazadores gourmet. Por supuesto, Sumu sabía sobre los ojos de este grupo de personas. Sin embargo, nunca le importó en absoluto. La mayoría de los cazadores gourmet aquí son demasiado débiles. Al ir al continente extremadamente frío esta vez, existe una alta probabilidad de que todos mueran en él. Por lo tanto, no hay necesidad de que se preocupe por los sentimientos de un grupo de personas muertas. ¡Bum! Mientras todos miraban a Sumu, una enorme figura saltó al barco al otro lado del barco gigante. Con una cara feroz, los colmillos acilados quedaron expuestos tan pronto como abordó el barco. Es increíble capturar un tiburón terrestre gigante de nivel 6. ¡Bum! ¡Auge! ¡Bum! Frente a una cantidad tan grande de tiburones terrestres gigantes abordando el barco, muchos cazadores gourmet reaccionaron de inmediato. Una tras otra, las figuras corrieron hacia el tiburón terrestre gigante y comenzaron a pelear entre sí. Toriko, que estaba de pie junto a Sumu, no estaba inactivo cuando vio tal escena. Rápidamente saltó a la cubierta y comenzó a luchar contra el tiburón terrestre gigante. Solo estaba capturando al tiburón terrestre redondo de sexto nivel. Frente a Toriko, Ryumaru y su grupo pronto cayeron en desventaja. En cuanto a Sumu, que estaba sentada en la plataforma alta, desde el principio hasta el final, no tenía la menor intención de hacer un movimiento. Una criatura gourmet de nivel 6, ¿cómo se puede resolver? Otros no conocen el peligro de este viaje, pero Sumu lo sabe muy bien. Anuncio todavía hay tipos como Bisokuka y bloqueando el camino a seguir. Sumu no quiere desperdiciar su energía en vano. Después de mucha recuperación, la rueda gigante pronto llegó al borde del continente extremadamente frío. Un enorme acantilado de cristal de hielo emergió ante los ojos de todos. Sobre el imponente acantilado está el destino esta vez, el continente extremadamente frío. También conocido como el continente helado, el infierno de hielo. Llegar. Mirando el continente helado frente a él, en este momento, una gran cantidad de cazadores gourmet ya están listos para moverse. Toriko y Villanson también se pararon junto a Sumu, esperando un momento de acción. Sumu, esperaré aquí tu regreso. En un lugar peligroso como el continente frío extremo, Sumu no dejó que Tina la siguiera. Después de todo, la fuerza de Tina es demasiado débil, y probablemente sea difícil lidiar con ese grupo de entornos hostiles. Sumu, esta vez, no perderé contigo. Definitivamente seré el primero en encontrar la sopa del siglo. Con un movimiento de su puño, el espíritu de lucha de Toriko es alto en este momento. Para esta sopa del siglo, tiene mucha confianza. Con esas palabras, Sumu es demasiado vago para prestar atención a este tipo imprudente. Mirando el continente helado frente a él, los pasos de Sumu movieron rápidamente hacia el continente. Al ver a Sumu moverse, Toriko detrás de él también trepó por la cuerda con los ojos sueltos. Por un tiempo, mirando la parte posterior de Sumu yéndose, Tina solo podía esperar aquí en silencio. Anuncio media hora después, en el continente helado. Oh 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 oh, tan pronto como entré aquí, sopló una ráfaga de viento extremadamente frío. Incluso con la ropa más fuerte a prueba de frío, todos todavía sentían un rastro de frialdad, barriendo constantemente todo el cuerpo. Esto es. De pie frente a Toriko y otros, vieron al enorme monstruo en el viento y la nieve. Después de una mirada más cercana, era un enorme dragón de hielo. Este es el dragón de Escarcha, el guardián del continente extremadamente frío. Al mirar el cuerpo congelado, Toriko, Bill Johnson y otros no pudieron evitar jadear. Acaban de llegar y se han encontrado con una escena así, ¿cómo no pueden dejar que sus corazones estén llenos de terror por el continente extremadamente frío? Y Sumu aquí se quedó en su lugar. No hay otra razón. Cuando puse un pie por primera vez en el continente de hielo, el sonido del recordatorio del sistema sonó en mi mente en el momento adecuado. Goteo, se detecta que puede registrarse en la ubicación actual, ¿desea registrarse? La cara de Sumu no pudo evitar mostrar alegría por el repentino recordatorio. Inesperadamente, el sistema del perro ha estado en silencio durante tanto tiempo. En realidad apareció de nuevo. Ante tal elección, Sumu decidió iniciar sesión sin dudarlo esta vez. Sistema, inicia sesión. El continente extremadamente frío, en la nieve que, en este momento, los tres Bisukukai se reunieron y el jefe del chef adjunto de Bisukukai, Tommy, abrió la boca. Por un momento, un fantasma blanco emergió de su boca, y luego cuatro sombras negras aterrizaron directamente en el suelo. Yo, tengo, y la figura negra cayó al suelo, y los huevos eclosionaron y se formaron en un instante. Cuatro criaturas gourmet rugientes también aparecieron en el campo. Esta vez, para estar seguro, tuvo que resolver algunos problemas de antemano. Ve, destroza a ese grupo de personas. Comandando los gusanos que había eclosionado, al momento siguiente, las cuatro figuras desaparecieron en el viento y la nieve. Bisukukai y los otros dos a un lado vieron esta escena en silencio. Al mismo tiempo, Sumu y otros del otro lado rugido. El gusano de Domi, Sumu, y otros aún no lo han encontrado, pero un grupo de bisontes congelados con un nivel de captura de once ha llegado primero. En este momento, Toriko, con la nariz febril y los ojos en la espalda, miró al bisonte que venía, y sus ojos brillaron. El pelaje de este bisonte puede resistir el frío. De repente, todos los presentes comenzaron a atacar al bisonte congelado frente a ellos. Boom, auge, boom, anuncio en poco tiempo, la gran cantidad de bisontes congelados fue resuelto por todos. Bajo el paquete de la piel de búfalo, todos también llegaron con éxito al centro del continente helado. La ventisca también desapareció en este momento, y estaba en calma. Sin embargo, no mucho después de poner un pie aquí, Sumu se detuvo. ¿Eh? Sumu, ¿por qué no vas? Al ver a Sumu detenerse, por un tiempo, Toriko a un lado no pudo evitar fruncir el ceño e hizo una pregunta. En este momento, ¿no deberías apresurarte al núcleo del continente helado? Después de todo, necesitas encontrar Centuri Show rápidamente. Reponga su propia energía celular gourmet primero. Con un movimiento de su mano, Sumu inmediatamente sacó un montón de ingredientes gourmet de alta calidad. Enormes utensilios de cocina, además de wyvern de langosta, sopa de tortuga ballena, etc., Todo exhibido frente a todos. Mirando esta escena familiar, aunque no sé por qué Sumu está aquí para reponer energía. Pero la nariz y los ojos están sueltos, y todavía es competente para cocinar varias delicias. Para todos estos villans son familiares desde hace mucho tiempo, no tomó un tiempo terminar de cocinar todas las delicias en el campo. Gulu, oliendo la deliciosa comida con un leve aroma, todos tragaron involuntariamente. Sumu no dijo nada, solo se sentó y comenzó a comer. Aunque el lugar extremadamente frío anterior no consumía mucha energía, Sumu eligió reponer energía por precaución. Cuando entró en el centro hace un momento, Sumu ya lo había notado. Anunció esas personas de Bisokuka y ya están mirando a este lado. Al ver a Sumu festejando tanto, Toriko, Villanshan, Ryumaru y otros no son educados. Después de que todos les agradecieron, comenzaron a comer rápido. Esto, esta comida. Después de un solo bocado, Ryumaru y Maki se quedaron estupefactos. La energía alimentaria contenida en esta comida hizo que las células de sus cuerpos evolucionaran directamente. Con la fusión de energía violenta, tanto Ryumaru como Maki sintieron que sus cuerpos estaban llenos de poder. Incluso Toriko en este momento se sorprendió por la energía de estas delicias. Para ponerme al día con Sumu, realicé especialmente un entrenamiento especial. Como resultado, después de comer estas delicias, las células del cuerpo todavía están palpitando. Entre ellos, la energía berserk le dio incluso un indicio de evolución celular. Involuntariamente, la expresión en los ojos de Toriko cambió gradualmente. Al mirar a Sumu, Toriko, Ryumaru y otros frente a él, no pudo evitar llenarse de asombro en su corazón. ¿Qué tan fuerte es Sumu? Tales delicias se pueden sacar a voluntad. Su nivel de fuerza debe estar por encima de estas delicias. ¡Bum! Justo cuando todos se sorprendieron por la fuerza de Sumu, un fuerte ruido sonó repentinamente desde el iceberg del otro lado. En una fracción de segundo, los ojos de todos no pudieron evitar mirar. Anunció Sumu, que había estado reponiendo energía, bebió el último bocado de sopa de tortuga ballena y se levantó lentamente. Los chicos de Misukukai todavía están aquí. Después de echar un vistazo, Toriko, Ryumaru y los demás a un lado cambiaron repentinamente sus expresiones cuando escucharon venir a Misukukai. Para, antes de que pudiera abrir la bota en el futuro, al momento siguiente, tres figuras volaban y aterrizaron lentamente frente a todos. El líder no es otro que Duomi, quien lanzó los errores para explorar antes. Tan pronto como aterrizó en este momento, los ojos de Duomi estaban en Toriko que estaba a su lado. Querida Toriko, finalmente te veo. Después de que salieron las palabras repugnantes, el cuerpo de Duomi se inclinó hacia Toriko directamente. ¡Bum! Sin embargo, antes de acercarse, vio un puño feroz soplando directamente en la cara de Duomi. ¡Bum! Después de ser golpeado con un punetazo, innumerables cristales de hielo se hicieron añicos de inmediato. Bajo la niebla helada que llenaba el cielo, todos los presentes se sorprendieron un poco. Pero Sumu salió paso a paso y miró hacia la niebla helada con ojos juguetones. El chef adjunto de Misukukai. Podría ser tan de fuerza. El chef adjunto de Misukukai. Podría ser tan de fuerza. Al mirar la niebla de hielo frente a sus ojos, Sumu conocía la fuerza del oponente, por lo que no moriría tan fácilmente. Además, el cuerpo del oponente todavía alberga una criatura de más de 70 niveles. Tal existencia, incluso el actual Sumu, tiene que lidiar con ella con todas sus fuerzas. ¡Bum! Cuando las palabras de Sumu cayeron, en un instante, hubo un fuerte ruido en la gran cantidad de niebla helada. Entonces vi la figura de Duomi saltando de la niebla helada. Interesante, no esperaba que hubiera un tipo como tú además de Toriko. Duomi miró a Sumu frente a él, obviamente, no pudo evitar estar interesado en Sumu. El aliento de este último hizo que el fantasma en su cuerpo estuviera listo para moverse. Déjamelo a mí, ve a buscar la sopa del siglo. Miré a Toriko, Ryumaru y otros. El tipo frente a él no es algo que Toriko y su grupo puedan manejar. Después de que las palabras cayeron, Toriko no pudo evitar mirar a Sumu. Al ver la expresión en los ojos del otro, Toriko también conocía la determinación de Sumu. Camina. Sin la menor vacilación, Toriko se dirigió inmediatamente a la ventana del siglo con Nagansan, Ryumaru y otros. Anuncio si quieres irte, es tan fácil. Al ver que Toriko y otros querían escapar, Tomi se negó de inmediato. SH-H-H-H-H-H. Cuando la boca gigante se abrió, una serie de sombras oscuras estallaron de inmediato. Los escarabajos con colmillos afilados corrieron hacia Toriko y los demás a gran velocidad. Al ver venir tal ataque, Toriko, Ryumaru y otros se estaban preparando para resistir, y al momento siguiente, vieron una ola abrasadora de llamas barriendo. ¡Bum! La onda de fuego pasó frente a Toriko y los demás, bloqueando directamente todos estos escarabajos. La llama azul celeste se convirtió en una pared gigante de llamas, no importa cómo bailaran estos escarabajos, no podían atravesar medio punto. Camina. Al ver el disparo de Sumu así, Toriko no dudó en absoluto, y simplemente dirigió a la multitud y se fue rápidamente. Por otro lado, Duomi miró la pared de llamas abrasadora frente a él, y no pudo evitar sorprenderse. ¡Qué fuerza, qué ataque! Pero fue un poco más allá de sus expectativas. Sin embargo, cuanto más fuerte es Sumu, más emocionado está ahora. Dos idiotas, ¿qué sigues haciendo? ¿Por qué no te das prisa y los persigues? Mirando a las dos personas detrás de él, Tomi dejó escapar un grito enojado. Sumu está aquí, no puede irse. La tarea de bloquear a Toriko y otros y obtener la sopa del siglo sólo se puede dar a estas dos personas. Anuncio al ver a Domi enojarse, los dos miembros de Misukukai no se atrevieron a descuidar, y persiguieron a Toriko directa y rápidamente. De pie sobre el cristal de hielo, Sumu sólo echó un vistazo a la partida de las dos personas, y luego se centró en Duomi. Vamos, muestra todas tus fuerzas. Sintiendo la mirada de Sumu, en este momento, los ojos de Domi brillaron de emoción. Al ver a la otra parte así, Sumu no pudo evitar burlarse. Deberías usar todas tus fuerzas para salvar tu vida. Si se enfrenta al vicepresidente de Misukukai, Starhune, Sumu todavía tiene que sopesar su propia fuerza. Pero a lo que se enfrentaba ahora era sólo un chef adjunto. La fuerza de Domi no es nada entre Misukukai. HMPH, buscando la muerte. Al ver a Sumu despreciarse tanto, la expresión de Domi se volvió fea por un tiempo. Como alto ejecutivo de Misukukai, era la primera vez que alguien lo menospreciaba tanto. SHHHH, en un instante, la boca gigante se abrió de nuevo, y los gusanos explosivos volaron rápidamente, dirigiéndose directamente a Sumu. Al ver los insectos amarillos que venían del pavimento, la energía en el cuerpo de Sumu también aumentó. Ian Lin, ese es junio. Un error tan repugnante, Sumu no quiere tocarlo. Con un murmullo en la boca, al momento siguiente, una llama azul profundo se elevó de los pies de Sumu. Bajo las llamas elevadas, sólo tomó un momento envolver el cuerpo de Sumu por completo. Anuncio BUM. Con un movimiento de la mano de Sumu, la llama de Junio Ian se convirtió inmediatamente en una pared de fuego caliente justo frente a él. BUM, AUGE, BUM, en la habitación de Setsuna, los insectos explosivos amarillos voladores fueron quemados por las llamas y explotaron antes de que se acercaran. En tal escena, Duomi del otro lado no pudo evitar quedarse atónito. Mirando a Sumu, que estaba rodeado de llamas azul celeste, la expresión de Duomi se volvió extremadamente fea. El ataque del que estoy orgulloso, es tan vulnerable frente al oponente. Esa llama parecía ser su némesis. Muchos de sus ataques no pueden golpear al oponente en absoluto. ¿Qué? ¿Existe solo tal medio? Al ver a Duomi con una cara lívida, Sumu se acercó lentamente con zancadas. Por un tiempo, frente a la arrogancia de Sumu, también se revelaron los últimos y afilados colmillos de Duomi. BUM. Bajo la energía gourmet condensada en el cuerpo, el demonio gourmet detrás de él también se revela en este momento. Ahora que los insectos no pueden acercarse a Sumu, Tomi ha decidido hacerlo ella misma. Maldita sea. A continuación, te mataré. BUM. Un aliento majestuoso brotó del cuerpo de Duomi. En un instante, el demonio gourmet verde oscuro se condensó detrás de Duomi. La majestuosa coerción envolvió el campo, y por un momento, Sumu no pudo evitar ponerse serio. Los métodos de ataque de Duomi no son solo errores. La fuerza del cuerpo del oponente puede no ser débil. BUM. Sintiendo la sensación opresiva corriendo hacia su rostro, en este momento, el aura oscura alrededor del cuerpo de Sumu también penetró lentamente. Luego, el fantasma borroso del demonio glotón también apareció detrás de él. En un instante, las dos fuerzas demoníacas gourmet chocaron en el vacío. Cuando los ojos de Duomi vieron el fantasma de Taokyo su corazón saltó de repente. Una indescriptible sensación de opresión envolvió todo su cuerpo. Gritar. El demonio gourmet fue liberado, en este momento, Sumu hizo todo lo posible. Con un toque del pie, la figura se alejó inmediatamente rápidamente. En un instante, ya había aparecido frente a la otra parte. BUM. Con un solo golpe, el viento a su alrededor sopló inmediatamente hacia Duomi. Anuncio para, sintiendo la amenaza del peligro, el cuerpo de Duomi se retiró rápidamente bajo la vibración de sus alas. En unos pocos destellos, me distancié de Sumu. Explosión, estado, explosión, al momento siguiente, varias bombas de vapor de agua dorada arrojaron hacia Sumu desde la boca de Domiroit. El ataque como una ametralladora de semillas se convirtió directamente en una lluvia de meteoritos y se estrelló contra Sumu. BUM. AUGE. BUM. En casi un instante, Sumu, que estaba cubierto de llamas Hun Yan, fue derribado por este feroz ataque. Una gran cantidad de vapor llenó el aire, y en este momento, Sumu también tenía cicatrices en su cuerpo. Las llamas de Hun Yan pueden resistir los ataques de insectos, pero para estas bombas de vapor de agua, solo pueden compensar parte del daño. Jaja, ¿lo sientes? Este es mi ataque. Al mirar las cicatrices en el cuerpo de Sumu, Tomiroit no pudo evitar reírse en este momento. Apagaré por completo esa llama en tu cuerpo. Las palabras frías cayeron y las alas detrás de Domi vibraron violentamente. Luego, los acilados colmillos en su boca crecieron y se convirtieron en una imagen secundaria, lanzándose hacia Sumu. Hay muchas imágenes residuales en el vacío, pero los colmillos en la boca de Domi ya están dirigidos a Sumu. Quiere tragarse el cuerpo de Sumu poco a poco con su propia boca. Gritar. La figura se movió a una velocidad más rápida, pero en un momento, estaba frente a Sumu. BUM. Anuncio y Sumu, que ha estado esperando todo este tiempo, también condensa el poder de su mano derecha. Flame Fisteut Extremes Collapse. El golpe envuelto en la llama de Junio Ian de repente golpeó a Domi frente a él. BUM. Durante Setsuna, una aterradora ola de energía barrió repentinamente todas las direcciones. La capa de hielo sobre el suelo, en este momento, tampoco podía soportar la presión, y se hizo añicos de inmediato. Bajo una gran cantidad de niebla de hielo, una fuerza extremadamente aterradora estalló en todo el campo. Explosión, auge, BUM, la energía oscura del colapso de Baji explotó en este momento. En la niebla de hielo, una figura se retira constantemente en este momento. Un movimiento tan grande hizo que Toriko y los demás que estaban luchando en el otro lado se congelaran ligeramente. SUMU. Murmuró en su boca, Toriko está preocupada por la seguridad de SUMU en este momento. Pero mirando a los dos chicos frente a él, Toriko solo puede lidiar entre sí primero. Y al otro lado del campo de batalla, BUM. Bajo la niebla helada, Duomi golpeó el suelo pesadamente en este momento. Después de resistir el colapso del pulpo de SUMU, la cara de Duomi estaba completamente deformada en este momento. La boca llena de dientes se hizo añicos, y sobre el cabello, hubo un aliento abrasador de llamas. H.M.P.H., si quieres tragarme, no tendrás miedo de romperte los dientes. Anuncio dentro de la niebla helada, la figura de SUMU salió lentamente, miró a Duomi que cayó debajo de la capa de hielo y se burló. BUM. Como si escuchara la voz burlona de SUMU, al momento siguiente, Duomi saltó de debajo del hielo. Maldita sea, debo matarte. En este momento, Duomi no pudo evitar volverse loca. El anillo de hierro en su cuerpo se quitó inmediatamente en este momento. BUM. Un aura aún más aterrador abarrió todo el proceso de inmediato. Bajo el estallido de aliento enloquecido, el cuerpo de Duomi también se volvió extremadamente alto. Llamada. El puño de hierro se balanceó, en este momento, formó un viento aterrador, viniendo hacia la tienda de SUMU. Al ver a Duomi que estaba completamente loca frente a ella, la expresión de SUMU también se volvió seria. BUM. En este momento, SUMU también instó al extremo el aliento, condensado en su cuerpo. Al momento siguiente, con un paso hacia abajo, SUMU no mostró ningún signo de retroceder, en cambio, subió a saludarla directamente. Colapso de ocho polos. Una vez más, golpeó con todas sus fuerzas, e instantáneamente chocó con el cuerpo de Domi. BUM. BUM. Las dos auras violentas salieron de la colisión de inmediato. En este momento, tanto SUMU como Duomi han elevado su propia fuerza a la cima. Bajo el concurso de fuerza, el aire alrededor de Lim se comprimió al extremo. Muere para mí. Después de liberarse, Domi en este momento está completamente loco. Un golpe que condensó toda la fuerza de todo el cuerpo, oprimiendo constantemente a SUMU. BUM. Sin embargo, ante la locura de Duomi, SUMU era extraordinariamente indiferente. Atrévete a contactarlo directamente, este Domi está realmente loco. Quemar. Dijo a la ligera en su boca, y al momento siguiente, las llamas de Juni oían debajo de la colisión se difundieron directamente hacia Duomi. BUM. En un instante, las llamas azul celeste de Juni oían se convirtieron directamente en un dragón de fuego rugiente. A lo largo del brazo de Domi, rugió rápidamente. CICICI, durante Setsuna, una gran cantidad de humo y polvo llenó el aire sobre el brazo de Duomi, y las llamas azules ya habían desaparecido. ¿Qué? Un grito miserable salió de la boca de Domi. Gritar. Anuncio en casi un instante, la figura de Duomi retrocedió rápidamente, se distanció de Sumu. En el brazo, la llama de Juni oían seguía rugiendo y elevándose. Soplo. Pero en el momento siguiente, Duomi cortó directamente el brazo de fuego ardiente con un cuchillo en una mano. Sumu no pudo evitar admirar el manejo decisivo y decisivo. Es digno de ser un miembro de Bisokuka y que camina entre la vida y la muerte durante todo el año. Esta velocidad es lo suficientemente rápida. Maldita sea, maldita sea. Mirando el brazo que fue cortado por él mismo, ahora estaba quemado en un montón de cenizas por las llamas de Juni oían. En este momento, Tommy no pudo evitar mirar a Sumu con enojo. Esa maldita llama bloqueó su ataque varias veces. No solo falló el ataque del insecto, sino que ni siquiera pudo tocar al oponente en combate cuerpo a cuerpo. Mirando su brazo roto y la gran cantidad de energía consumida en su cuerpo. En este momento, Tommy no pudo evitar estar enojada. Incluso si mueres, te haré pagar el precio. Las palabras cayeron, y al momento siguiente, la boca de Domi se abrió. Una figura fantasmal emergió lentamente de su boca. Una gran cantidad de niebla salió de la boca de Domi, cubriendo todo a su alrededor. Esto es. Al ver el cuerpo rápidamente marchito de Domi, la expresión de Sumu cambió en estado de shock en este momento. Anunció un aliento incomparablemente poderoso y llenó el campo. El tipo de fluctuaciones que parecían hacer que la gente se sintiera palpitando, por un tiempo, incluso Sumu no pudo evitar ponerse serio. Jaja, todos van a morir. La risa loca antes de morir exprimió el último rastro de energía celular de Domi. Boom. Cuando las palabras cayeron, una figura tomó forma lentamente en la niebla negra. Y Domi, que era tan delgado como un hueso, colapsó por completo después de liberar al fantasma en su cuerpo. Frente a la existencia de Sumu, los muchos métodos de Domi estaban restringidos. Sólo los fantasmas y demonios en el cuerpo pueden matar a Sumu por completo. Ahora que los fantasmas y demonios son liberados, Domi también morirá con Sumu. Rugido. Una rápida exclamación resona en todas las direcciones, y bajo una gran cantidad de niebla negra, una criatura de fusión combinada con una gran cantidad de criaturas gourmet apareció en el campo. El fantasma anfitrión en el cuerpo de Domi captura al emperador parásito con un nivel tan alto como 82. Tan pronto como apareció en este momento, la atmósfera en el campo se solidificó de inmediato. Frente a la criatura frente a él, los ojos de Sumu eran extremadamente serios. Con su fuerza actual, si quiere lidiar con criaturas de este nivel, debe trabajar duro. Gritar. Mientras Sumu pensaba en contramedidas, el emperador parásito que apareció al otro lado de repente escupió una cáscara invisible rápida. No está bien. Anunció sintiendo los proyectiles entrantes, Sumu exclamó, e inmediatamente esquivó rápidamente. ¡Bum! Durante Setsuna, la bala de cañón golpeó la posición donde estaba Sumu justo ahora. Grieta. Una gran cantidad de aire frío se condensó y se convirtió directamente en un pequeño iceberg. Una gran cantidad de picos de hielo están de pie. Si Sumu no lo hubiera esquivado, ya se habría convertido en una escultura de hielo. Tal poder hizo que el corazón de Sumu saltara un latido. El ataque de largo alcance a este tipo es un poco fuerte. Si esto golpea, Sumu no sabe si puede resistir incluso si tiene llamas de junio y han rugido. Pero justo cuando Sumu saltó, el emperador parásito del otro lado volvió a arrojar una nube de gas a alta temperatura. Bajo el gas de barrido, tan pronto como tocó la llama de Sumu, se produjo una gran explosión de inmediato. ¡Bum! Una enorme ola de aire se elevó, y bajo el humo y el polvo, las llamas también ardieron entre el cielo y la tierra. En un instante, el enorme campo de batalla se convirtió en un mar de llamas. Por otro lado, Toriko, Ryumaru y otros, que acababan de llegar después de la batalla, vieron tal escena. Sumu. Anuncio Sumu. Toriko, Ryumaru y otros que vinieron a toda prisa, miraron el mar de llamas en el cielo y de repente exclamaron de sus bocas. Sintiendo las olas de llamas corriendo hacia sus rostros, los ojos de Toriko y Bill Jansson mostraron una profunda sensación de tristeza. Habiendo estado con Sumu durante tanto tiempo, durante mucho tiempo han sido socios. Pero no esperaban que durante este viaje al continente helado, Sumu muriera así. Sí, en opinión de Toriko, Sumu no tiene absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir bajo tales llamas. Espera, mira. Justo cuando Toriko estaba triste, Ryumaru y Maki a su lado parecían haber descubierto algo. Después de exclamar en sus bocas, los ojos de todos miraron inmediatamente el mar de llamas. Bajo el cielo lleno de llamas, una figura se avecina en él. Tal escena hizo que Toriko y otros presentes cambiaran sus expresiones. Sumu no está muerto. En este momento, la boca con la nariz y los ojos sueltos no pudieron evitar exclamar. Aunque la figura no podía ver con claridad, pero casi instintivamente, no sé y ellos no lo reconocieron. ¡Bum! Después de la exclamación de la canción de la nariz y los ojos, al momento siguiente, el mar de llamas llenó el cielo, como si algo lo despertara. Las llamas que impregnaban el campo de batalla se convirtieron directamente en un tornado de llamas bajo el violento aumento en este momento. Bajo el enorme tornado de llamas, la figura de Sumu salió lentamente en este momento. Toca tat tat, el sonido nítido de pasos cayó, haciendo que todos los presentes sintieran un repentino estallido de emoción en sus corazones. Anuncio por otro lado, el emperador parásito miró a Sumu bajo las llamas, pero no pudo evitar congelarse ligeramente. Aparentemente, no esperaba que la llama no matara a Sumu. Si quieres matarme con llamas, estás pensando demasiado. Rodeada de llamas Hun-Yan por todo su cuerpo, Sumu salió lentamente del tornado de llamas en este momento. El mar de llamas en este momento, si fuera otra persona, seguramente podrían morir. Pero el cuerpo de Sumu está aislado por las llamas de Hun-Yan. Pero llamas ordinarias, ¿cómo podría lastimarlo? Rugido. Tales palabras burlonas inmediatamente enojaron al emperador parásito en este momento. El sonido de rugidos en la boca, un rugido agudo, inmediatamente resonó en el campo. ¡Bum! Luego, con el rápido movimiento del cuerpo, las garras afiladas atacaron directamente el costado de Sumu. Las garras afiladas que agitaban rápidamente, antes de acercarse, dieron una ráfaga de viento soplando hacia él. Cuando Sumu lo miró en este momento, también se puso de pie de repente y se acercó al emperador parásito. ¡Bum! Con un movimiento de su mano, las llamas de Hun-Yan que cubrían todo su cuerpo se reunieron frente a él. Frente a tales insectos, las llamas siempre han sido el mejor medio de ataque. Gritar. Sin embargo, el emperador parásito frente a él es de hecho el producto de una fusión de muchos insectos. Frente a las llamas que agitaban Sumu, y los de araña escupían de su boca. Anuncio durante Setsuna, la seda de araña y la llama se tocaron juntas. El ataque de llama de Hun-Yan, antes de que se acercara, se convirtió en una bola de fuegos artificiales brillantes y explotó en el vacío. S-H-H-H-H-H-H. Al momento siguiente, garras afiladas aprovecharon la brecha y saludaron a Sumu. Bajo el sonido de perforar el cielo, el vacío circundante parecía estar distorsionado. Frente a tal ataque, Sumu sólo pudo seguir esquivando. Al ver las afiladas garras bailando rápidamente frente a él, la fuerza de todo el cuerpo de Sumu también se condensó en el puño derecho de Sumu. ¡Bum! Al momento siguiente, con un puñetazo, Sumu chocó directamente con las afiladas garras. La llama azul celeste, en el momento de tocar, siguió la fuerza oscura del colapso de ocho polos y se dirigió hacia el interior de la garra afilada. Rugido. Es sólo que al momento siguiente, bajo el rugido del emperador parásito, en un instante, las afiladas garras manchadas de llamas se rompieron. Luego, las garras rotas atacaron a Sumu nuevamente con un poder no disminuido. ¡Bum! En casi un instante, Sumu chocó con la garra rota. Una fuerza incomparablemente poderosa emanó de él, golpeando a Sumu hacia atrás en este momento. ¡Bum! Bajo el suelo, los escombros de cristal de hielo volaron, la figura de Sumu cayó y apareció una gran niebla blanca. ¡Sumu! Al mirar esta escena, Toriko, Ryumaru y otros a un lado estaban ansiosos y gritaron rápidamente. ¡Anuncio maldita sea! Toriko, que tiene una personalidad imprudente, maldijo aún más en este momento y corrió hacia el emperador parásito. Rugido. Es solo que al momento siguiente, una aterradora sensación de opresión golpeó de repente. Gritar. Después, se dispararon algunas bombas heladas hacia Toriko, Ryumaru y otros llegaron rápidamente. Fuera del camino. Sintiendo el aliento de conchas invisibles, Toriko rápidamente se volvió hacia un lado, solo esquivando. Gerieta, Gerieta, al momento siguiente, corrientes de aire extremadamente frío brotaron de él, convirtiéndose en bordes de hielo acilados y picos de hielo. ¡Sisear! Tal ataque hizo que Toriko, Ryumaru y otros jadearan. Y en este momento, en el campo, en este momento, Zizizi, donde cayó Sumu, de repente, se levantó una gran cantidad de niebla blanca. En el enorme continente helado, en este momento, la temperatura parece haber aumentado repentinamente. Aquí, ¿cuál es la situación? Villanshan, Ryumaru, Maki y otros miraron en dirección a Sumu con asombro. Continente helado, Eartland, Zizizi, en este momento, una gran cantidad de niebla blanca se levantó y llenó el campo. El lugar donde aterrizó Sumu estaba completamente envuelto en niebla blanca en este momento. Aquí, ¿cuál es la situación? Mirando la escena frente a él, Villanshan se quedó atónito por un momento. Murmurando en su boca, al momento siguiente, Villanshan realmente sintió un poco de calor. Extraño, la temperatura circundante en realidad está aumentando. Maki a un lado, en este momento, también notó las anomalías a su alrededor. Este es claramente el continente extremadamente frío. ¿Cómo podría subir la temperatura aquí? No está bien, vuelve. En este momento, Toriko sintió un aura indescriptiblemente peligrosa en su cuerpo. Después de beber mucho en la boca, rápidamente retrocedió con la nariz y los ojos sueltos. ¡Bum! En el momento en que Toriko y los demás se retiraron, una llama carmesí se disparó directamente hacia el cielo desde donde Sumu había aterrizado antes. Con el Kung Fu de Setsuna, las llamas se convirtieron en un mar de llamas que llenaron el cielo y se extendieron en todas direcciones. Oye, ¿qué pasó aquí? Toriko y otros, que estaban bajo la retirada repentina, miraron las llamas frente a ellos y no pudieron evitar quedarse un poco estupefactos. Anuncio, este es un continente extremadamente frío, ¿cómo es que apareció un mar de llamas? Además, el cráter no está aquí. Mira, ese es Sumu. Nayansan, que estaba en manos de Toriko, de repente encontró la figura en el mar de llamas en este momento, y no pudo evitar señalarla llena de horror. En un instante, Toriko, Maki y otros siguieron el prestigio. En el mar de llamas, una figura caminaba sobre las llamas. Las llamas carmesí circulaban a su alrededor, pero no podían lastimar a la otra mitad. Ese tipo de figura, a excepción de Sumu, no hay nadie más. Guru, tal escena hizo que el corazón de Maki y Ruyumaru se llenara de alboroto. Y Toriko a un lado, al ver la apariencia fingida de Sumu, no pudo evitar quedarse atónita. Rugido. En el enorme campo, solo el emperador parásito en este momento puede sentir la poderosa sensación de opresión de Sumu. Un par de miradas fijas en la mano derecha de Sumu. Pensé que sería inútil contra ti. En el mar de llamas, Sumu sintió que estaba dando un paseo por el jardín en este momento, la ropa de la parte superior de su cuerpo ya estaba estallando. Con las llamas fluyendo por todo su cuerpo, parecía un dios de la guerra saliendo del mar de llamas. Mirando al emperador parásito frente a él, Sumu no esperaba que la fuerza del oponente fuera tan fuerte. Estaba tan ordenado que tuvo que usar este artículo. Anuncio Bum. En la mano derecha, una hoja con llamas fluyendo por todo su cuerpo se agita en la mano de Sumu. Con solo agitarlo, el mar de llamas a su alrededor se moverá con él. Eso es. Maki del otro lado miró la hoja en la mano de Sumu, y de repente pareció sorprendido. Con su cuerpo temblando ligeramente, su mano derecha, que sostenía la hoja con fuerza, también se estancó en el aire. Peligro, ese cuchillo es extremadamente peligroso. Como espadachín, Maki puede sentir claramente la inexplicable sensación de peligro. Gulu. Solo mirando, el sudor goteaba por la frente de Maki. Bum, bum, en este momento en el campo, cuando el emperador parásito y Sumu se enfrentaban, otro ruido fuerte vino de debajo del iceberg del otro lado. Entonces vi un monstruo multitentáculo extremadamente grande, desperté de debajo del iceberg y salí corriendo. Rugido. El rugido resonó en el campo, y por un momento, la confrontación en el campo se hizo a Nikos instantáneamente. No está bien, la llama de Sumu, revive a este tipo. Ryumaru a un lado, mirando a este monstruo gourmet, de repente dijo con horror. El nivel de captura es tan alto como 72, Ejeporos. Es el merecido rey de este continente helado. Anuncio maldita sea, voy a detenerlo. Al ver venir a otra criatura gourmet por encima del nivel 70, Toriko solo quería hacer un movimiento y detenerlo. Pero antes de irse, fue detenido por Maki que estaba de pie a su lado. No hay necesidad de ir allí. En este momento, Maki está sugando profusamente, como si fuera después de una sauna. Sin embargo, los ojos son extremadamente brillantes y bloquearon directamente a Toriko. Mirando los ojos perplejos de Toriko, Maki no tuvo tiempo de explicar en el futuro. En el campo en este momento, Sumu ya se ha movido en un instante. ¡Bum! La hoja de fuego en su mano se agitó, y el área circundante se llenó de un mar de llamas, como si hubiera sido convocado, todos se reunieron en la hoja. En un instante, el poder de la llama carmesí se condensó en la hoja. Rugido. Al ver a Sumu hacer un movimiento, las dos criaturas gourmet en este momento también sintieron el peligro, rugiendo, y corrieron hacia Sumu directa y rápidamente. Se lanzaron una serie de ataques desde la boca de las dos criaturas gourmet. En este momento, Sumu estaba mirando con una expresión tranquila, sintiendo el viento que soplaba. Al momento siguiente, toda la energía gourmet en el cuerpo se reunió en la hoja. Todos son cenizas y la hoja es como el fuego. Todos son cenizas y la hoja es como el fuego. Acompañado por el sonido de palabras murmuradas que resonaban en el campo, al momento siguiente, el zampacuto en la mano de Sumu, en este momento, estalló en brillantes fuegos artificiales. Antes de entrar en el continente extremadamente frío, Sumu ya había iniciado sesión y obtenido este tesoro. Lo pensé como un medio para presionar la parte inferior de la caja. Inesperadamente, tuve que usarlo tan pronto. ¡Bum! Cuando las palabras de Sumu cayeron, al momento siguiente, sobre el zampacuto, las llamas se condensaron en forma en un instante. En casi un instante, las llamas extremadamente brillantes, con el saludo de Sumu, se convirtieron directamente en una brillante luz de cuchillo de llamas. La luz del cuchillo se cortó, barriendo todo en todas las direcciones en un instante. ¡Bum! ¡Auge! ¡Bum! Los cristales de hielo a lo largo del camino se dividieron instantáneamente en dos por la luz del cuchillo de llamas. Luego cargó contra el emperador parásito y he llevó los con un poder no disminuido. ¡Rugido! Aparentemente sintiendo la llegada del peligro, las dos criaturas gourmet unieron fuerzas en este momento y atacaron la luz de la espada frente a ellos. ¡Bum! ¡Bum! Bajo las burbujas heladas y las burbujas corrosivas, es imposible sacudir la luz del cuchillo de llamas. ¡Puf! ¡Puf! La luz de la espada que se difundió entre el cielo y la tierra cortó los cuerpos de las dos criaturas gourmet en un abrir y cerrar de ojos. Anuncio acompañados por dos sonidos nítidos, las dos criaturas gourmet miraron sus cuerpos con incredulidad. ¡Bum! ¡Bum! Al momento siguiente, dos ráfagas de energía de llama brillante estallaron directamente en los cuerpos de los dos. Una de las acrobacias de Zampakuto, la antorcha. En este momento, dos enormes tornados de llamas quemaron los cuerpos del emperador parásito y el poros por completo. ¡Rugido! Bajo las llamas, incluso si fueron cortadas por la cintura perezosa, las dos criaturas gourmet todavía gimieron de dolor. En tal escena, Toriko, Ryumaru, Maki y otros del otro lado están directamente estupefactos. Gulu, como uno de los cuatro reyes gourmet, Toriko no pudo evitar tragar en este momento, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Es este el movimiento asesino de Sumu? Este tipo de poder, el poder de un movimiento, mató directamente a dos criaturas gourmet extremadamente aterradoras. La fuerza de Sumu es demasiado exagerada. Tal poder destructivo, se estima que solo Zebra puede compararse con él. Aterrorizado en su corazón, Toriko se dio cuenta de lo ridícula que era su idea de querer derrotar a Sumu. Con su fuerza actual, es aterrador que no pueda tomar este cuchillo en absoluto. Y Maki, que estaba a un lado, miró este cuchillo brillante, y sus ojos no pudieron evitar brillar. Como espadachín, poder ver tales movimientos ya es un viaje que vale la pena para él. Anuncio en un instante, el estado de Sumu se volvió extraordinariamente alto en el corazón de Maki. Al mismo tiempo, en algún lugar del continente extremadamente frío al otro lado, un... El robot GT de Visukukai, ha logrado la sopa del siglo. Sin embargo, la violenta fluctuación aquí todavía hizo que el jefe de cocina de Visukukai volviera a la cabeza y mirara. Parece que la operación allí no va bien. Murmuró en su boca, el hombre de negro está listo para seguir adelante. Sin embargo, al momento siguiente, la figura de la abuela Hienai apareció en el campo. Peleas de niños, será mejor que no hagas un movimiento. La abuela Hienai tenía las manos detrás de la espalda, como un anciano morigundo. Después de que salieron las palabras, independientemente de si la otra parte prestó atención o no, siguieron girando y saliendo con las manos detrás de la espalda. Tales palabras parecen ser persuasión, pero en realidad son advertencias. Frente a un hombre fuerte como Setsuna, los hombres de Visukukai todavía están listos para intentarlo. Boom, auge, boom, al momento siguiente, antes de que pudiera hacer un movimiento, una coerción incomparablemente aterradora barrió todas las direcciones, haciendo que el plato del oponente se rompiera en un instante. Al ver el aura de la señora Setsuna así, el hombre Visukukai también se dio la vuelta y se fue instantáneamente asustado. Al mismo tiempo, en el campo de batalla en este momento, explosión, explosión, anuncio frente a las llamas del Zampakuto, las dos criaturas gourmet finalmente cayeron en este momento. El leve olor a carne se difundió de los cuerpos de las dos criaturas gourmet, cubriendo el campo. Oh 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 oh, en este momento, Sumu no pudo evitar dar un suspiro de alivio al ver que el emperador parásito y poros finalmente cayeron. Jadeando, Sumu también se sintió agotado por un tiempo. El golpe de Zampakuto consumió mucha de su energía celular. Ahora se puede decir que la fuerza ha caído al punto de congelación. Sumu. Y en este momento, Toriko, Villanson y otros del otro lado se apresuraron a ver el final de la batalla. Sumu, es bueno que estés bien. Al ver que Sumu estaba bien, Toriko no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Está bien, es solo que el consumo es un poco alto. Mientras se pronunciaban las palabras, los ojos de Sumu no pudieron evitar mirar la canción de nariz y ojo frente a él. ¿Qué tal? ¿Estás interesado en cocinar una criatura gourmet como poros? Con un suspiro de alivio, todas las personas en el campo quedaron atónitas por un tiempo. Oye, este tipo Sumu ni siquiera dejará ir a poros. Después de un tiempo, el continente extremadamente frío, Gulu, en este momento, Sumu, Toriko, Maki y los demás, tomaron la carne de él poros cocinada con la nariz y el pino, y se la comieron abiertamente. Con la entrada de la barbacoa, un estallido de sabor suave y jugoso explotó en la boca de todos. Después de eso, hubo una oleada de energía majestuosa, nadando en los cuerpos de todos y siendo absorbida por las células gourmet. El rey de este continente extremadamente frío, Ejboros, que ha devorado muchas criaturas gourmet, también se ha convertido en la comida de Sumu, Toriko y otros en este momento. Sumu se dio un festín, la majestuosa energía repuso completamente el consumo en el cuerpo. Con los esfuerzos de Sumu, Toriko y otros, el enorme cuerpo de Ejboros fue devorado por un tercio en poco tiempo. Sumu, Toriko y otros, que han sido complementados con energía, también han recuperado su fuerza nuevamente. Incluso si la nariz y los ojos están sueltos, con tal reposición de energía, cobrará vida y bien. Sin embargo, la única lástima es que el emperador parásito, Noseoneye Pine, realmente no puede encontrar una manera de cocinarlo. Hay muchas toxinas en las extremidades de ese tipo, si uno no es bueno, morirá por el veneno. Frente a una comida tan complicada, Sumu no es demasiado exigente. ¡Bum! Con la reposición de energía en el cuerpo, la llama de Junio Ian volvió a arder, quemando el cuerpo del oponente en cenizas directamente. Este tipo de criatura altamente venenosa es un desperdicio de aire si se mantiene, bien podría convertirse en cenizas. Vamos, vayamos a la ventana del siglo. Un momento después, al ver al emperador parásito convertido en cenizas, Sumu y otros también partieron nuevamente, dirigiéndose a la ventana del siglo. Anuncio sin embargo, después de un tiempo, cuando todos llegaron a la ventana del siglo, la sopa del siglo ya se había llevado como se esperaba. Esta vez, Bisokukai no solo envió a Domi y tres personas. Entre ellos hay robots GT y muchos Bisokukai fuertes. Maldita sea, Bisokukai debe haberlo hecho. Mirando la situación frente a él, Toriko se puso furiosa por un instante. La batalla anterior, pensaron que habían resuelto a esos dos tipos, había terminado. Inesperadamente, Bisokukai envió a alguien para espiar en secreto a Chen Kang. ¿Qué debemos hacer ahora? La sopa del siglo se ha ido. Mirando la arena vacía, Maki, Ryumaru y los demás no pudieron evitar sentirse algo decepcionados. Vinieron por la legendaria galleta del siglo y ahora no queda nada. Gritar. Justo cuando todos estaban desesperados, la figura de Taiping se apresuró por detrás en este momento. Tan pronto como llegó, Tieping no pudo evitar evaluar a Sumu. Luego miró la ventana restante del siglo. Tengo una manera de conseguir la sopa del siglo pasado. La ventana del siglo de hoy todavía está allí, siempre que se exprima la ventana del siglo pasado, pueden obtener la sopa del siglo pasado. Frente a tal método, aunque Sumu está indefenso, no hay nada que pueda hacer. Pensé que al contener a Domi ni a los demás, Toriko y los demás podrían manejar la sopa del siglo. Pero ahora parece que Sumu todavía subestimó al grupo Bisokukai. Este efecto es realmente lo suficientemente rápido. Anuncio Sumu dudaba de que cuando luchó contra Domi, el robot GT de Bisokukai ya había tenido éxito. Boom. Justo cuando Sumu estaba pensando, la ventana del siglo en este momento también se hizo ánicos. Al momento siguiente, un halo colorido emergió del vacío. Soltar. Una gota de sopa espesa cristalina goteó lentamente. En este momento, Toriko, Noseye Song, Taiping y los demás están esperando en silencio, mirando la elección final de Centurisou. Sumu, que estaba de pie junto a la multitud, miró la sopa espesa que goteaba en este momento, y lentamente se acercó a ella. Después de un tiempo, cayó en mis propias manos. Sumu. Por una fracción de segundo, al ver que Centurisou eligió a Sumu, la nariz y los ojos Song, Toriko y otros en el campo no pudieron evitar sorprenderse un poco. ¿Es tan alta la suerte de la comida de Sumu? En este momento, incluso Sumu no pudo evitar estar un poco aturdido. Sopa del siglo, ¿cuál es elegida por uno mismo? ¿Podría ser el glotón en su cuerpo? Pensando en el horror de la sangre glotona, Sumu sonrió impotente en su corazón. Mirando la gota de sopa del siglo en su mano, Sumu no la bebió en este momento. No es un chef y no tiene el nivel de desarrollar sopa del siglo. En este punto, Sumu todavía tiene una comprensión clara. Vamos, Komatsu, te dejaré esto a ti. Anuncio caminando frente al aturdido Bill Janssen, Sumu le entregó lentamente la sopa del siglo en su mano a Bill Janssen. No es que Sumu no quiera beber sopa centenaria. En cambio, fue porque Sumu quería disfrutar de la deliciosa sopa del siglo. ¿Quién podría beber una gota de sopa centenaria? La energía celular en el cuerpo de Sumu es diez veces mayor que la de la gente común, e incluso una gota de lana es inútil. ¿Qué? Al mirar la sopa del siglo que de repente llegó a sus manos, Bill Janssen quedó atónito. Esta es la legendaria sopa espesa del siglo. Nunca esperó que Sumu se lo diera. Creo que después de probarlo. Definitivamente podremos desarrollar una verdadera sopa de siglo. Acariciando el hombro con la nariz y los ojos sueltos, Sumu habló con confianza en este momento. Por un momento, sintiendo la confianza de Sumu, su nariz y ojos se aflojaron, y se echó a llorar. Bueno, definitivamente estaré a la altura de tus expectativas. Después de que las palabras cayeron, Bill Janssen borró directamente la sopa del siglo en su mano. En un instante, la boca de la sopa espesa del siglo, la mirada de nariz y ojos sueltos, se convirtió en una mirada extremadamente obsesionada y miserable. Obviamente, ha sido intoxicado por la sopa espesa del siglo. Al mirar esta escena, Sumu no pudo evitar esperarla en su corazón. La nariz y los ojos están sueltos, pero no me decepciones. El sonido de un pulpo cepelín, eh, finalmente se acabó. En este momento, Sumu, acostado en la aeronave de pulpo de la abuela Hienai, no pudo evitar relajarse por completo. Pequeño Sumu, escuché que esta vez, puedes matar a dos criaturas gourmet aterradoras con un solo movimiento. Solo sentada y descansando un rato, la suegra Setsuna se acercó con una sonrisa en su rostro. Al ver las palabras de la abuela Hienai, Sumu no pudo evitar reírse amargamente. Abuela, no te burles de mí. ¿Cómo puede mi fuerza compararse con la tuya? Respondió con una sonrisa irónica, la fuerza actual de Sumu, incluso si puede deshacer el zampacuto, no es rival para la abuela Hienai. La fuerza del oponente, pero en la industria alimentaria, también es una existencia que domina un lado. Es una pena, Centurisou fue tomada primero. Toriko todavía está insatisfecha con el arrebatamiento de sopa del siglo de Visukukai. Aunque Sumu le dio la última gota de sopa del siglo a Villansen. Pero ese es un ingrediente legendario. Incluso la abuela Hienai no pudo hacerlo, ¿cómo podría ser posible con la nariz y los ojos sueltos? Anuncio Toriko y otros no tienen muchas esperanzas para la sopa del siglo hecha por Villanpine. Solo Sumu tiene mucha confianza en la suerte de la comida con la nariz y los ojos sueltos. Y justo cuando todos sentían pena por la sopa del siglo, en este momento, la suegra de Hienai miró a Sumu. La fuerza del oponente está un poco más allá de lo que esperaba la suegra de Hienai. Parece que en el futuro del mundo humano, habrá otro hombre fuerte. Hienai está pensando en su corazón, pero en este momento Sumu solo quiere acostarse y descansar bien. Este viaje al continente helado, aparte de las recompensas que obtuvo por registrarse, desde el punto de vista actual, ha sufrido una pérdida de sangre. Ahora solo puedo esperar que la sopa espesa del siglo con nariz y ojos sueltos sea lo suficientemente poderosa. Pensando en el corazón de Sumu, no pudo evitar cerrar los ojos y descansar. En la aeronave pulpo de la abuela Hienai, Sumu se sintió muy a gusto. En este mundo humano, no debería haber ningún idiota que se atreva a moverse, es su suegra. Después de media hora, una costa. Hemos llegado. Siguiendo las palabras de la abuela Hienai, al momento siguiente, la aeronave pulpo también aterrizó. Sumu salió de la aeronave pulpo en este momento, y la figura de Tina saltó a sus brazos en un instante. Sumu, finalmente has vuelto. Sintiendo el roce frente a ella, Sumu no pudo evitar ni mar la frente de Tina para consolarla. Anuncio este viaje al continente extremadamente frío, se puede decir que la mayoría de los cazadores gourmet que fueron allí han muerto. A excepción de Sumu, Toriko y algunos otros, todos los demás fueron enterrados en él. Ahora que ve el regreso de Sumu, las preocupaciones de Tina han desaparecido por completo. No llores, vete, te llevaré a comer comida deliciosa. Le dijo a Tina, al momento siguiente, Sumu se despedirá de la abuela Setino, Toriko y otros. La sopa espesa de hoy del siglo ya ha sido bebida por la nariz y los ojos. Luego, lo que Sumu tiene que hacer es esperar lentamente. Con Tina, Sumu agitó la mano y desapareció a los ojos de Toriko y otros. Al ver a Sumu irse con tanta gracia, Toriko, Maki y los demás se sorprendieron un poco. Jaja, el pequeño Sumu sabe cómo vivir. La suegra Hienai a un lado miró a Sumu y Tina así, como si pensara en sí misma en ese entonces. Dijo con una risita en la boca, y con las manos detrás de la espalda, se fue con una sonrisa en su rostro. Solo Toriko, B. Janson y los demás sintieron que habían regresado después de todo su arduo trabajo, pero fueron alimentados con comida para perros tan pronto como regresaron. Dolor, es demasiado doloroso. Deja de hablar, yo también voy a tener una gran comida. Toriko, quien fue golpeada, planea encontrar un hotel gourmet en este momento y tener una buena comida. En medio de la noche, en un hotel de lujo de cinco estrellas, anuncio Sumu, ¿obtuviste la sopa del siglo en este viaje? Tina ahora está acurrucada en los brazos de Sumu, preguntando suavemente. Al escuchar tales preguntas, Sumu no ocultó nada y le contó a Tina sobre su experiencia esta vez. Cuando escuchó que Sumu estaba luchando solo contra el emperador parásito Yejboros, Tina no pudo evitar parecer sorprendida. Sin embargo, en un instante, mirando el hermoso rostro de Sumu, Tina quedó aún más fascinada. Como se esperaba del hombre que ella valora, él es realmente excepcional. Entonces, si puedes beber sopa del siglo ahora, solo puedes esperar a Komatsu. Dijo algo en su boca, pero no tenía prisa. La suerte de la comida de este tipo con nariz y ojos es solo sopa de siglo, así que no debe haber ningún problema. Y Tina a un lado, mirando al confiado Sumu, también mostró obsesión en su rostro. Después de un rato, en el sofá, Sumu, tú también estás cansado, déjame ayudarte a relajarte. La voz débil dijo, antes de que Sumu pudiera reaccionar en este momento, vio a Tina en su pecho deslizándose lentamente hacia abajo. Media hora después, bajo la noche salpicado de estrellas, se ve extraordinariamente agradable. Una semana después, en la pequeña tienda de Setono, la comida hecha por mi suegra es realmente deliciosa. En la pequeña tienda de Hienai en este momento, Sumu probó la comida gourmet hecha por la abuela Hienai, y no pudo evitar admirar con satisfacción adicional. En manos de la abuela Hienai, un trozo de carne de Eiporos parecía haber cambiado. Jaja, el pequeño Sumu todavía puede hablar. Al escuchar los elogios de Sumu, la abuela Hienai no pudo evitar reírse entre dientes. Para Sumu, la suegra de Hienai tiene una buena impresión. Porque en Sumu, parecía ver a Jiro cuando era joven. Ese tipo de búsqueda de comida deliciosa, y ese tipo de fuerza, son algo similares. Lo más importante, Sumu es tan guapo como Jiro cuando era joven. Lo único que hizo que la abuela Setsuna no estuviera satisfecha fue el peinado de Sumu, que no era lo suficientemente guapo. Al ver a la abuela Hienai mirando su peinado ferozmente, el cuerpo de Sumu no pudo evitar temblar ligeramente. La mirada de la suegra de Hienai, ¿cómo podría Sumu no entender? Buen chico, si matas a Sumu, no tendrá un peinado como el de Jiro. Realmente no puede apreciar la nariz del avión. Bueno, suegra, gracias por su hospitalidad, yo iré primero. Barriendo las delicias frente a sus ojos, Sumu simplemente se escapó como si fuera una cobarde. Es broma, Sumu teme que si se queda un tiempo más, su suegra le pedirá que cambie su peinado. Eso fue una pesadilla. Anuncio al ver la espalda de Sumu irse a toda prisa, la abuela Hienai no pudo evitar suspirar. Oh, qué lástima. El hermoso peinado de Jiro no es algo que la gente común pueda tener. Sumu es bueno en todas partes, pero este peinado realmente no es bueno. Murmuré algo en mi corazón, y la abuela Hienai no tenía mucho que decir. Por otro lado, Sumu, que se iba, no tenía las agallas para ir a la tienda de la abuela Hienai nuevamente. Eh, afortunadamente salí corriendo. Respirando hondo, Sumu echó un vistazo a la tienda Hienao, pero no planeaba volver a entrar. Vamos a ver a ese tipo con la nariz y los ojos sueltos. Después de pensarlo, Sumu todavía decidió verificar el progreso del aflojamiento de la nariz y los ojos. Cuando regresé, después de pasar un tiempo con Tina. Esto último se debe a la sopa del siglo y ayudó a registrar todo el proceso de la sopa del siglo. Escuché que la nariz y los ojos están sueltos, y he encontrado la experiencia de una sopa espesa centenaria. Ahora que lo pienso, no pasará mucho tiempo antes de que se pueda preparar. Naturalmente, Sumu será el primero en probar la sopa del siglo. Pensando en esto, la figura de Sumu movió y abandonó el lugar. Tres días después, en el restaurante de cinco estrellas. ¿Por qué? ¿Por qué siempre falta un ingrediente? ¿Cuál es este último ingrediente? Anuncio, Bill Johnson estaba en la cocina en este momento, rascándose la cabeza y pensando. Como persona que ha probado personalmente la sopa espesa del siglo, Bill Johnson sabe que aunque la sopa que preparó él mismo ya está cerca de la perfección. Pero todavía hay una brecha con respecto a la sopa del siglo real. Sin embargo, no importa cómo pensara sobre este último ingrediente, no podía pensar en eso en absoluto. Tina, que estaba parada afuera, se miró la nariz y los ojos tan sueltos, pero en su corazón, no pudo evitar temblar ligeramente. ¿La nariz y el ojo sueltos van a fallar? Si no hay sopa del siglo, Sumu no podría beberla. Con el desarrollo adicional de la relación con Sumu, Tina solo tiene a Sumu en su corazón. Con respecto a la sopa del siglo, Tina también fue la primera en pensar en Sumu. No sé si Sumu se decepcionará si se entera. Murmurando en su boca, Tina no pudo evitar preocuparse por Sumu en este momento. Chica tonta, no me decepcionaré tan fácilmente. Sin embargo, justo cuando Tina murmuraba así, al momento siguiente, un fuerte hombro abrazó a Tina en sus brazos. Sumu. La acción repentina hizo que Tina vierde inmediatamente la llegada de Sumu. Exclamando en la boca, también alarmó la nariz y los ojos del otro lado. Al mirar la figura de Sumu parada afuera, su nariz y ojos están sueltos en este momento, y parece un poco perdida. Sumu se dio la última gota de sopa del siglo en ese entonces, pero ahora no tiene forma de restaurarla. Bill Johnson siente que ha decepcionado a Sumu. Anuncio no hay necesidad de estar tan desesperado, ten confianza, tus habilidades culinarias y tu suerte en la comida son extraordinarias. Caminando lentamente, Sumu no pudo evitar admirar la sopa espesa centenaria cocinada por Bill Johnson. De hecho, es uno de los protagonistas en el mundo gourmet. El talento de la nariz y los ojos sueltos, la suerte de la comida, etcétera, son geniales. Tal producto terminado está en realidad a solo un paso del producto terminado. Vamos, ¿Quieres probarlo? Recogiendo la sopa guisada del siglo, Sumu puso la sopa en el suelo. Mirando al pequeño pingüino que ya estaba salivando, Sumu preguntó directamente en voz baja. Por un momento, al escuchar las palabras de Sumu, todos en el campo se sorprendieron un poco. El estúpido pingüino, caminando en este momento, casi sintió la llamada de comida deliciosa, y la saliva en su boca goteaba. Tip-toc. El sonido nítido cayó y la saliva goteó sobre la espesa sopa del siglo. La nariz y los ojos a un lado estaban sueltos, y antes de que Tina y los demás pudieran reaccionar, al momento siguiente, apareció un brillo de siete colores en la espesa sopa del siglo. También hay una voz melodiosa hermosa y clara, que llenó el campo. Tales fluctuaciones, ¡qué brillantez! Esta, esta es la verdadera sopa del siglo. En este momento, no sé, Yeson, Tina y los demás estaban completamente aturdidos. Tres días después, en un hotel de cinco estrellas, ¿es esta la verdadera sopa del siglo? En este momento, Toriko, Ryumaru, Maki, Setsuno, abuela y otros están sentados a la mesa del comedor. Al mirar la colorida sopa frente a ellos, Toriko, Ryumaru y otros quedaron completamente atónitos. Este sonido hermoso y nítido, y la sopa que emana gloria. Sin lugar a dudas, no está lavando los corazones de todos. Oye, ¿dónde está Sumu? De repente, Toriko parecía haber descubierto algo, oligazaneando a un lado, e hizo una pregunta. Esta es la sopa espesa del siglo proporcionada por Sumu, que se desarrolló con éxito. ¿Cómo es que no hay otra persona cuando se trata de degustar? Un, ya es el primero en irse. Rascándose la cabeza, la nariz y los ojos se aflojaron para contar lo que sucedió. Originalmente, no podía terminarlo tan rápido. Gracias a Sumu, logró hacer la verdadera sopa del siglo. Y Sumu lo probó en ese momento, e incluso se llevó el primer lote de sopa del siglo. No importa cómo Billanson intente retenerla, Sumu no tiene más remedio que quedarse. Para tal situación, Noseoneyeson también está muy indefenso. Después de escuchar la narración de Nakanesan, Toriko y Ryumaru no pudieron evitar estar un poco sorprendidos en este momento. Anuncio Sumu, ¿qué demonios está haciendo? ¿Por qué no estás dispuesto a beber aquí? Olvídalo, no te importa, probemos esto primero. El nervioso Toriko no pensó demasiado, y al momento siguiente, probó la sopa espesa del siglo frente a él. Tomando un bocado de la sopa espesa del siglo, la majestuosa energía se vertió en el cuerpo en este momento. Las células gourmet de Toriko, Ryumaru, Maki y otros han evolucionado. Sin embargo, el verdadero horror de Centurisope es que Toriko y otros en este momento están mostrando sonrisas miserables. Incluso Taiping, que estaba a un lado, no se levantó de un salto y se cubrió la frente con fuerza. En este momento, Tieping podría entender. ¿Por qué? Ese tipo Sumu ni siquiera bebería con ellos aquí. Esto es simplemente muerte social. Y justo cuando Toriko y otros estaban haciendo esto, al otro lado del crucero de lujo, Tsk-tsk, es realmente delicioso. Sumu está apoyado en la cubierta, probando la deliciosa sopa del siglo. Incluso si había una sonrisa miserable en su rostro, nadie más podía verla en este momento. Después de un tiempo, Sumu volvió a sus sentidos con satisfacción. La sopa espesa del siglo es de hecho una deliciosa sopa que concentra una gran cantidad de criaturas gourmet, y el efecto es simplemente explosivo. No fue en vano que hubiera esperado tanto tiempo. Sistema. Anuncio le dijo al sistema en su mente, y al momento siguiente, un destello de luz brilló, y el panel de atributos de Sumu apareció frente a él nuevamente. Anfitrión. Sumu. Ubicación. Mundo humano. Futbemon. Gula. Talento. Gula. Habilidades. Bajiben. Yanling. Junyuan. Artículos. Zampacuto. Sopa del siglo. Tigre de agua. Sopa de tortuga ballena. Wyvern de langosta. Cangrejo pájaro de piedra. Evolución celular. 10.550.000. Fuerza integral. Nivel 73, correspondiente al nivel de captura. Mirando el panel de atributos frente a él, Sumu está bastante satisfecho con tanta fuerza. Con las bendiciones duales de Eiboros y Centuris Oup, la fuerza de Sumu ha llegado con éxito al nivel 73. Además, el Zampacuto firmado en el continente helado la última vez ha aumentado mucho la fuerza de Sumu. Lo único que le dio dolor de cabeza a Sumu fue la energía consumida por el Zampacuto, fue demasiado. Esto no es una esvástica, casi drenó la energía celular de Sumu. Si este es Shihie, la fuerza actual de Sumu puede no ser suficiente para que él la absorba. Pensando en su corazón, Sumu no pudo evitar levantarse lentamente en este momento. Mirando el vasto mar frente a sus ojos, Sumu ha terminado la sopa del siglo esta vez, y también está lista para continuar el entrenamiento especial. 73 niveles de fuerza, incluso el mundo humano no puede hacerlo. Sin mencionar ir al mundo gourmet. Anuncio Sumu no aflojará debido a esta fuerza. Después de que el crucero de lujo llegó hasta el final, no tardó mucho en llegar al destino de este viaje. Costa este del mundo, islas arenosas. Oh, 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 oh. Tan pronto como aterrizó, Sumu sintió soplar la cálida brisa marina. Bajo las turbulentas olas de aire, las olas circundantes golpean contra la playa de arena del archipiélago frente a usted. Rugido. Tan pronto como aterrizó, un rugido resonó en el enorme archipiélago frente a ellos. Tales fluctuaciones en la respiración hicieron que Sumu, que acababa de bajar, de repente se interesara. Parece que esta vez, vine al lugar correcto. Sintiendo el aliento proveniente del pavimento, Sumu está muy satisfecho con este lugar. Esta es la posición que Sumu obtuvo después de preguntarle específicamente a la abuela Gienai. Retirando un poco sus pensamientos, Sumu miró las islas frente a ella y no pudo evitar dar un paso más. Entonces la figura se movió, y rápidamente se dirigió hacia las profundidades de la isla. Al mismo tiempo, otra figura al otro lado de la isla también se enfrenta a las profundidades de la isla, avanzando lentamente. Oh, 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 en las islas arenosas en este momento, la brisa marina ligeramente caliente sopla continuamente. Situado en la costa este del mundo humano, este archipiélago se encuentra en una zona de fuertes vientos, y de vez en cuando, violentas olas de calor golpean. Sin embargo, aún así, todavía hay muchas criaturas gourmet que viven en este archipiélago. Incluso hay algunos cazadores gourmet que irán aquí a cazar. Toca tat tat, Sumu caminó hacia adelante lentamente, pisando la playa de arena caliente, no muy lejos frente a Sumu, había una hilera de árboles de castillo de huevo de coco, y el fuerte aroma de los pasteles de huevo exudaba de las enormes cáscaras de coco. Luego caminé todo el camino, elegí uno por casualidad y lo probé. Este tipo de comida que pertenece al mundo gourmet es realmente deliciosa. Sin embargo, este tipo de comida periférica no es muy útil para Sumu hoy. Esta vez, vino aquí por esos ingredientes de alta calidad. Pensando en su corazón, la figura de Sumu se está moviendo hacia las profundidades del denso bosque bajo el rápido movimiento. Al mismo tiempo, en el denso bosque del otro lado, esta vez, pase lo que pase, tengo que encontrar esa langosta de caracol. Una linda chica que no parece tener más de 15 o 16 años está viajando por el denso bosque. No mire su corta edad, pero ya es una cazadora de alimentos calificada. Viajando rápidamente a través del denso bosque en este momento, no tardó mucho en encontrar los rastros de la langosta de caracol. Justo enfrente. Anuncio mirando las marcas dejadas en el suelo, la niña también las persiguió rápidamente. No mucho después, la niña llegó a un arbusto hierba. Caminando hacia adelante vigilantemente, se metió debajo de los arbustos, y la niña miró hacia adelante. Vi una criatura gourmet con una cabeza de langosta de 3 metros de altura y una cola de tornillo frente a ella, tomando el sol tranquilamente. Una de las criaturas gourmet marinas, atrapa la langosta de caracol de nivel 12. Amfibios marinos y terrestres. Al ver que la criatura gourmet frente a ella solo está descansando, en este momento, la pequeña Lolita está lista para acercarse sigilosamente y hacer un movimiento. ¡Bum! Sin embargo, en este momento, un fuerte estallido sonó repentinamente sobre el archipiélago. Luego hubo un estallido de vibraciones violentas bajo tierra. Rugido. Parece ser el rugido de una criatura horrible, haciendo eco sobre el archipiélago en este momento. En el momento en que cayó el rugido, la langosta de caracol a un lado se asustó y se escapó locamente. No está bien. Al ver a la otra parte huir, la niña de repente se puso ansiosa. A punto de alcanzarlo, al momento siguiente, una figura salió del denso bosque cercano. ¡Bum! La figura cayó repentinamente, y al momento siguiente, una onda de choque extremadamente poderosa barrió en todas direcciones. La pequeña Loli que acaba de ir se fue volada hacia atrás por la onda expansiva. En el enorme campo, el humo y el polvo llenaron el aire. Anuncio Ejen. La pequeña Loli, que estaba ahogada por el humo, se levantó lentamente, agitó la mano y dispersó el polvo frente a ella. Cuando volví a mirar, vi la langosta de caracol, que ya había desaparecido sin dejar rastro. Mi langosta de caracol. Tomó mucho trabajo duro ponerse al día con la otra parte. Al final, se escapó de sus ojos así. Por un momento, la pequeña Lolita inmediatamente miró el centro del humo y el polvo con una expresión de aura. Quería ver qué tipo de criatura gourmet realmente le quitaba su caracola y langosta. Rugido. Sin embargo, antes de que el pequeño Loli se acercara, al momento siguiente, se escuchó un rugido, pasando a través del humo. Las aterradoras ondas de sonido, mezcladas con una coerción extremadamente aterradora, explotaron en el campo. ¡Bum! Después de eso, el humo y el polvo en el área circundante se disiparon en el campo junto con la onda de choque. En este momento, la pequeña Loli también vio claramente la figura frente a ella. Una criatura enorme con un cuerpo rojo y dos alas enormes. Captura al lobo volador ardiente con un nivel tan alto como 62. Rugido. Con un rugido en este momento, ondas de aire abrasadoras salieron de la boca de Flying Wolf. Sintiendo la sensación opresiva desde el pavimento, la pequeña Lolita se quedó estupefacta por un momento. Gulu, anunció tragándose saliva, en este momento, la pequeña Lolita decidió rendirse. La ira en los ojos antes, en este momento, desapareció repentinamente. Al ver a Flying Wolf girando la cabeza poco a poco, la pequeña Lolita no pudo evitar esbozar una sonrisa en este momento. Bueno, solo estoy pasando. Continúa, continúa. En este momento, ¿a quién le importa la concha y la langosta? La pequeña Lolita lamenta haber aparecido aquí. Si hubiera sabido que era este tipo de criatura de nivel de captura, ella se escapó con la langosta de caracol hace un momento. 1. Rugido. Al ver las palabras de Little Lolita, Flying Wolf rugió enojado en este momento y corrió hacia ella. Después de ser golpeado, en este momento, necesita urgentemente reponer la energía de los alimentos. Gritar. Al ver que la figura se acercaba rápidamente, en este momento, la pequeña Lolita estaba desesperada. No, ella no quiere morir así. Justo cuando la pequeña Lolita cerró los ojos, al momento siguiente, una ráfaga de viento brilló a su lado. Entonces una voz nítida sonó en mis oídos. Tu oponente soy yo. Intimidar a los débiles no es una habilidad. Intimidar a los débiles no es una habilidad. Las débiles palabras sonaron en los oídos, y al momento siguiente, una figura apareció de repente frente a la pequeña Lolita. La niña desesperada abrió los ojos ligeramente en este momento y se encontró con el hermoso rostro de Sumu. Colapso de ocho polos. Al momento siguiente, Sumu, que estaba lidiando seriamente con la batalla, recibió directamente un golpe con todas sus fuerzas y golpeó al tipo grande frente a él nuevamente. Explosión, estado, explosión, en un instante, la aterradora energía oscura explotó por completo en el cuerpo del oponente. El enorme cuerpo del lobo volador, antes de que pudiera volar en este momento, fue arrojado hacia atrás por la fuerza oscura y golpeó el suelo con fuerza. ¡Bum! Los densos bosques circundantes fueron destrozados, y una explosión de humo y polvo llenó el aire, y la batalla en el campo también llegó a su fin. Rugido. Flying Wolf, que resistió los dos octocolapsos de Sumu, ya estaba gravemente herido en este momento. Hice todo lo posible para ponerme de pie, pero no pude hacerlo en absoluto. ¡Bum! Después de un tiempo, el enorme cuerpo volvió a caer impotente, completamente desprovisto de vitalidad. ¡Eh, listo! Al ver morir al lobo volador, Sumu no pudo evitar exhalar un mal aliento y contuvo la respiración. Hasta este momento, la pequeña Lolita volvió lentamente a sus sentidos. Niña, es peligroso venir aquí sola. Dándose la vuelta, Sumu no pudo evitar mirar a la chica frente a ella. Anuncio aún que no es muy viejo, ya es muy delgado. Solo por verse así, se ve como una belleza. Oye, oye, no soy una niña pequeña, también soy una cazadora gourmet, ¿de acuerdo? Al escuchar las palabras de Sumu, en este momento, la pequeña Lolita no podía quedarse quieta. Después de darse cuenta, miró a Sumu en este momento y explicó como si apretara los dientes. Aunque Sumu es guapa, además, la salvó. Pero diciendo que es una niña pequeña, nunca lo reconocerá. Por un momento, al ver la expresión de la pequeña Loli, Sumu no pudo evitar sonreír con ironía. Sumu nunca imaginó que en el mundo gourmeta hay un cazador gourmet de Loli. Está bien, estoy equivocado, volvamos a conocernos, mi nombre es Sumu. Mirando a la niña frente a ella con una sonrisa, Sumu no ridiculizará sus metas y sueños. Al ver las palabras y la actitud de Sumu, la pequeña Lolita no pudo evitar calmarse. Por el bien de salvarme, lo dejaré ir, mi nombre es Safra. Al escuchar la introducción de Xiao Lolita y la palabra Safra, Sumu no pudo evitar sorprenderse un poco. Safra, ¿por qué te suena familiar este nombre? En este momento, Sumu no pudo evitar fruncir el ceño y pensar en ello. ¿Has escuchado este nombre antes? Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, Sumu no pudo evitar sacudir la cabeza. ¿Cómo podría Sumu recordar el anime que vio tan claramente en su vida anterior? Bueno, entonces nos conocemos. Anuncio por cierto, te daré una sugerencia, será mejor que te vayas rápido. Pensando en las criaturas gourmet de alto nivel en esta playa de olas calientes, simplemente no es algo que este pequeño Loli pueda manejar. Si continúas manteniéndote precipitadamente, definitivamente volverás a encontrar peligro. No, todavía no he atrapado una langosta de caracol. Frente a la sugerencia de Sumu, Safra simplemente negó con la cabeza en este momento. Ella vino por la langosta de caracol. Pero debido a la batalla de hace un momento, la langosta de caracol ha desaparecido sin dejar rastro. En cualquier caso, ella también quería encontrar el último ingrediente. Entre las delicias que quiere cocinar, este es el último ingrediente. Por un tiempo, al ver la explicación de la otra parte, Sumu no pudo evitar sacudir la cabeza impotente. Como la otra parte era tan persistente, Sumu, naturalmente, no podía decir mucho. Aunque la otra parte es guapa, Sumu no solo subió y lo publicó cuando vio a una mujer hermosa. Está ocupado mejorando su fuerza, así que no perderá el tiempo casualmente. Sin embargo, media hora después, en el enorme campo de batalla, Gulu, en este momento, Sumu estaba asando la carne del lobo volador que acababa de capturar, pero no pudo evitar mirar la Safra al otro lado. Entre las delicias cocinadas por la otra parte en este momento, hay un fuerte aroma proveniente de la superficie, lo que hace que el apetito de Sumu se abra con el olor. Al tragar, Sumu echó un vistazo a la barbacoa en su mano e inmediatamente sintió que no estaba deliciosa. Atrapa criaturas gourmet, el Sumu lo hará. Pero Sumu realmente no sabe cómo cocinar ingredientes. Anuncio esta vez, la nariz y los ojos no se aflojaron, Sumu quería lidiar con eso y olvidarlo. Pero ahora, oliendo la fuerte fragancia desde un lado, Sumu simplemente no podía quedarse quieto. Bueno, ¿sigue siendo un chef gourmet? Directamente a la otra parte, Sumu hizo una pregunta. Así es. Salí esta vez para encontrar ingredientes. Asintiendo con la cabeza, Safra miró a Sumu con algunas dudas en este momento. Pregúntale qué hacer. Al escuchar que la otra parte es un chef gourmet, Sumu también cambió su actitud instantáneamente en este momento. Bueno, mira lo peligrosa que es esta playa caliente. Realmente no es seguro dejarte, una niña, estar sola en cada familia. Mirando firmemente a Safra frente a ella, Sumu agregó directamente. ¿No es langosca de caracol? ¿Cómo puede un buen estudiante como yo que está dispuesto a ayudar a otros no ayudar? En este momento, la gloriosa imagen de Sumu se estableció de inmediato. Por supuesto, nunca lo admitirá. Es codicioso por el cuerpo del oponente, va, se está cocinando. En la playa de la ola de calor cómodo, esta es la verdadera comida. En este momento, Sumu le dio unas palmaritas en el estómago, miró el banquete de carne de lobo volador cocido y dijo una palabra de alivio. Hay una gran diferencia de sabor entre los alimentos cocinados y los alimentos crudos. No es de extrañar que tantos cazadores gourmet se asocien con los mejores chefs. Y Safra, que estaba a un lado, vio la apariencia de Sumu, y su boca no pudo evitar hacer pucheros. Un, qué decir para ser útil. Resultó que quería cocinar para él para sí mismo. Este gran villano es realmente demasiado odioso. Si no fuera por la langosta de caracol, no importa lo que dijera, no perdería el tiempo aquí. Después de un largo rato, toda la enorme carne de lobo volador estaba cocinada, y Safra también la probó. Capturé ingredientes de alto grado de nivel 62, la energía contenida en ellos eliminó inmediatamente la fatiga en la cara de Safra. En este momento, la carita estaba llena de sorpresa mirando la barbacoa frente a él, y no pudo evitar estar un poco aturdido. Era la primera vez que probaba una comida de tan alto nivel, Safra no esperaba que fuera tan deliciosa. Está bien, sigamos adelante. Anuncio después de que Safra se comió toda la barbacoa, Sumu también guardó todos los ingredientes restantes. Mirando a la pequeña Loli frente a ella, Sumu no pudo evitar decir suavemente. Al ver a Sumu irse, Safra no dijo mucho. Empacó las cosas en silencio y luego siguió a Sumu de cerca. Habiendo visto la fuerza de Sumu, Safra no está demasiado preocupada por lo que Sumu le hará. Después de todo, si Sumu realmente quiere hacer algo. Ella tampoco puede resistir medio punto. Sin embargo, en el camino, la expresión de Safra no pudo evitar congelarse ligeramente. Esta, no parece ser la dirección para encontrar la langosta de caracol. Al ver a Sumu dirigirse hacia el centro de la isla, Safra no pudo evitar preguntar suavemente con dudas. Una langosta de caracol no es más que una criatura de más de 10 niveles. ¿Cómo es imposible que vaya a la zona núcleo de la isla? Bueno, todavía tengo una cosa con la que lidiar por el momento. Entonces, la langosta de caracol debe esperar hasta que se resuelva el asunto y luego atraparla por ti. Sumu no ha olvidado su objetivo, esta vez vino aquí por esa criatura gourmet. Concha y langosta, una criatura gourmet con más de 10 niveles, Sumu naturalmente tomará medidas cuando termine su negocio. Después de todo, Sumu no romperá su promesa si se lo promete a la persona frente a ella. Al escuchar las palabras de Sumu, Safra en este momento fue engañada directamente por la otra parte. Anuncio esto es claramente para dejarme cocinar deliciosa comida para él por nada. H.M.P.H., tú, vamos, tense, prueba esto. Antes de que Safra pudiera hablar, Sumu frente a ella le entregó tres botellas de bebidas. Jugó de arcoiris de fruta arcoiris, agua de pera de pera fuente y leche natural pura de ballena lechera. Probó ligeramente las tres bebidas, y en un instante, los ojos de Safra estaban llenos de luz. Incluso si hay insatisfacción en su corazón, en este momento, está completamente ocupado por el delicioso sabor de las tres bebidas. H.M.P.H., entonces te lo prometo. La pequeña Loli arrogante, con una risita en este momento, continuó probando la bebida con una cara feliz. Al ver a Safra así, Sumu no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa. Esta isla de playa es mucho más grande de lo que Sumu imaginó. Después de un día entero de trabajo, Sumu y Sumu solo caminaron más de la mitad de la distancia. Todavía hay una cierta distancia del centro de la isla. Bajo la noche, sobre las islas arenosas, boom. Acompañado por un fuerte ruido, al momento siguiente, un toro plátano con un nivel de captura de 36 cayó al suelo. En el exterior del toro, hay dos enormes cuernos de plátano, y un montón de plátanos de color amarillo anaranjado cuelgan de la cola detrás de él. Eh, parece que hoy solo puedo descansar aquí temporalmente. Anuncio recogiendo al toro plátano caído, Sumu echó un vistazo al cielo y luego encontró un espacio abierto. Boom. Dejando el toro plátano, Sumu no pudo evitar mirar a Safra. En la situación actual, solo pueden descansar aquí temporalmente por una noche. Al ver la mirada de Sumu, Safra también comenzó a lidiar con el toro plátano. Primero, con un cuchillo, corta dos enormes cuernos de plátano. Entonces Safra cortó los cuernos de plátano en partículas finas. Al ver a Safra manejar hábilmente la comida frente a él, Sumu está al otro lado, estableciendo un campamento temporal. Con la fuerza actual, solo lleva un tiempo construir el campamento con la ayuda de los árboles a un lado. Cuando se volvió para mirar a Safra, vio que esta última ya había puesto la carne cortada en la sartén de hierro y la había asado. Por cierto, se rociaron cuernos de plátano picados y otros condimentos sobre la carne. Con el toque de plátano y carne de res, también se impregna un aroma especial. Al mirar este método de cocción especial, Sumu no pudo evitar sentirse cada vez más satisfecho con Safra. Tsk, Tsk, después de todo, ¿quién puede negarse? Un pequeño chef Loli. Hay un dicho que dice que un Loli tiene tres ventajas, ejem, lo siento, estaba pensando mal, pero el chef tiene tres cosas buenas. Anuncio islas arenosas por la noche. Chisporoteante, antes del campamento temporal, Sumu y Safra se sentaron junto a una fogata. Las islas arenosas son abrasadoras durante el día, pero la temperatura desciende muy rápidamente por la noche. Usando una delgada Safra a un lado, solo podía sentarse junto a la fogata, frotándose las manitas constantemente. Vamos, prueba esto. Al ver a Safra así, Sumu agitó la mano, y de repente Sumu sacó la sopa de tortuga ballena en el espacio de almacenamiento. Bajo ese clima, es perfecto tomar una sopa caliente. Un tazón de suave sopa de tortuga ballena entró en la boca, y la rita energía llenó el cuerpo de Safra, haciendo que la cara de esta última volviera a sonroja. Gracias. Después de tragar la sopa espesa en su mano, Safra agradeció a Sumu. Aunque no sé el grado de ingredientes en esta sopa espesa, pero la energía contenida en ella es suficiente para que Safra lo sepa. Esto definitivamente no es un ingrediente gourmet ordinario. Después de todo, los ingredientes gourmet ordinarios no son ricos en una energía gourmet tan majestuosa. Con la energía de la sopa de tortuga ballena nadando en el cuerpo, Safra está mucho mejor en este momento. Con el brillo de la hoguera, también puede mirar a Sumu cuidadosamente en este momento. Anuncio con una cara hermosa, un cuerpo fuerte y tanta ternura y consideración, la carita de Safra no pudo evitar sonrojarse un poco. Sumu, ¿estás aquí buscando algunos ingredientes raros? Tranquilo, en este momento Safra también tiene la oportunidad de preguntar sus propias dudas. Para Safra, que ha cambiado mucho en Sumu, tengo mucha curiosidad, ¿qué tipo de criatura gourmet es digna de la visita de la otra parte en persona? Bueno, vayamos más profundo mañana, y lo verás. En cuanto a su objetivo, Sumu en realidad no está muy claro. La suegra Hienai también contó sobre la situación aquí. Específicamente, Sumu tiene que entrar mañana para ver si hay alguno, así que puedo averiguarlo. Oh, es así, yo, rugido. Safra estaba a punto de continuar diciendo algo, pero antes de que terminara de hablar, al momento siguiente, un rugido vino del denso bosque a su lado. Luego, bajo tierra, hubo una ola de fluctuaciones violentas que sacudieron el suelo, y se transmitió. ¿Qué? Tales fluctuaciones repentinas hicieron que Safra perdiera el equilibrio y cayera directamente a la hoguera. Exclamado en la boca, no hay tiempo para reaccionar en el futuro. Safra solo sintió que su cuerpo se debilitaba, y una mano grande y poderosa detuvo su cintura. Girando la cabeza y mirando a su alrededor, vio que lo habían sostenido en los brazos de Sumu. El aliento abrasador apareció en la cara, y por un momento, Safra miró la cara de Sumu y se sonrojó ligeramente. ¿Estás bien? Anunció, nada. Frente a la pregunta de Sumu, Safra respondió suavemente en este momento, su rostro ligeramente sonrojado bajó inconscientemente. Y en este momento, Sumu volvió sus ojos hacia el denso bosque a su lado. Un. Bajo la escena actual, a través de la hoguera, Sumu podía ver pares de ojos sombríos. Toca tat tat, acompañado por el sonido de pasos, la figura brillante salió lentamente. Tiene tres metros de altura, con una enorme roca en la espalda sobre su enorme cuerpo y un colorido leopardo debajo. Captura el nivel 45, Rock Leopard. En este momento, había más de un leopardo de roca apareciendo en el campo. Un total de cinco leopardos de roca se pararon frente a Sumu. Pares de ojos hambrientos parecieron tragarse vivos a Sumu y Safra. Rugido. Sonó un rugido profundo, aparentemente este grupo de leopardos de roca se sintió atraído por la hoguera de Sumu. Al ver que la otra parte no tenía intención de irse en absoluto, Sumu no pudo evitar sonreír en este momento. Si no quieres irte, quédate. Las palabras cayeron, y al momento siguiente, bajo la oleada de energía celular en el cuerpo de Sumu, llamas azul celeste impregnaron el cuerpo. Tan pronto como salió la llama de Ian Ling Kunian, la noche oscura se iluminó de repente. Safra a un lado, al ver los métodos de Sumu, también se iluminó ligeramente. Anuncio por otro lado, el leopardo de roca estaba aturdido, como si sintiera peligro. Cuando el cuerpo se retiró, era obvio que ya tenía miedo. Quiero irme ahora, es demasiado tarde. Con una bebida fría en la boca, Sumu se puso de pie directamente y comenzó a mover las manos hacia el grupo de leopardos de roca frente a él. ¿No viste que estaba coqueteando con chicas? ¿Cómo te atreves a molestarlo? Es solo cortejar a la muerte. Pensando en su corazón, en este momento, el disparo de Sumu es tan rápido como un rayo. Después de media hora, antes del campamento, vamos, prueba este jugo de roca. En este momento, Sumu abrió la gruesa roca en el cuerpo del leopardo de roca. En un instante, el suave aroma del jugo de fruta impregnó el lugar. Este manjar especial, las rocas contienen ricos elementos de jugo, que es único y delicioso. Después de alisar la piedra, después de un tiempo, Sumu y Safra comenzaron a probar una piedra parecida al coco en sus manos. Tan pronto como el jugo de roca entra en la boca, un sabor mezclado con varias frutas barre inmediatamente todo el cuerpo. El agotamiento de quedarse despierto hasta tarde, con este bocado de jugo, desaparece instantáneamente. Bajo la oscuridad en este momento, Safra observó a Sumu en secreto, disfrutando de este momento con una cara dulce. Día 2, el corazón de las islas arenosas. Toca tat tat, Sumu tomó a Safra en este momento y caminó por el sendero en el bosque. Esta vez, no encontró ninguna criatura gourmet para provocarlo. Sin embargo, hay muchas criaturas gourmet extrañas viviendo aquí. Como con el dragón flí con conos de helado, setas de gelatina caminando con gelatina y más. En el camino, Sumu probó muchas delicias. No pasó mucho tiempo para que los dos salieran de una cueva. Debería estar aquí. Mirando la cueva frente a él, Sumu miró a Safra que estaba a su lado. O será mejor que encuentres un lugar cercano, escóndete y espérame. Si la información dada por la abuela Gienai es correcta, la criatura gourmet que Sumu está buscando está en la cueva. Con Safra, inevitablemente será peligroso. No, es más seguro para mí estar contigo. Sacudiendo la cabeza, no pudo vencer a la mayoría de las criaturas gourmet de esta isla. No es necesariamente seguro quedarse aquí. Por el contrario, después de experimentar el incidencia anterior, Safra sintió que estaba más a gusto al lado de Sumu. Al ver las palabras de Safra ahora, Sumu tampoco dijo mucho. Bueno, entonces sígueme de cerca. Extendió su mano hacia Safra, pero este último solo se sorprendió por un momento, y luego la sostuvo con fuerza con una sonrisa en su rostro. Anuncio al momento siguiente, Sumu tomó la figura de Safra y se dirigió a las profundidades de la cueva. En la cueva sombría, a medida que Sumu se adentraba, en las paredes circundantes, también aparecieron mástiles que emitían llamas radiantes. Bajo la luz del mástil, la situación en la cueva también se hizo clara. Oh 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 oh, las llamas ligeramente abrasadoras salían continuamente de la cueva, haciendo que los ojos de Sumu brillaran intensamente. Gritar. Con un paso repentino, rápidamente se precipitó hacia las profundidades de la cueva. Después de un tiempo con las figuras intermitentes de Sumu y Safra, la cueva frente a él de repente se volvió más brillante. ¿El interior de esta cueva es realmente tan grande? Mirando la cueva subterránea, Safra no pudo evitar exclamar. No esperaba que hubiera una cueva tan vasta debajo de esta cueva. Sumu en el costado sintió ligeramente el flujo de aire a su alrededor, y luego sus ojos se volvieron hacia un lugar. Camina. Dijo suavemente, al momento siguiente, Sumu tomó a Safra y se dirigió hacia la cueva. Al mismo tiempo, en una cueva al otro lado, rugido. Un enorme dragón de fuego carmesí se arrastra aquí. Una ola de llamas abrasadoras salió de la boca, y también impregnó los alrededores en este momento. Con solo respirar, la temperatura a su alrededor aumentó repentinamente. Anunció gritar. El dragón de fuego flotaba así, profundamente dormido. Al otro lado del espacio abierto, Sumu con la figura de Safra ha llegado. Tan pronto como llegó, Safra se sorprendió cuando vio al enorme dragón de decenas de metros de altura frente a él. Es él. Por el contrario, fue Sumu, quien no pudo evitar ver la luz en sus ojos en este momento. Esta es la criatura gourmet por la que Sumu le preguntó a la abuela Gienai. El rey de las Islas Redan. Atrapa a la criatura gourmet con un nivel de hasta 82, pero sauryolongian. Sumu, ¿él es el ingrediente que estás buscando? Al ver al enorme monstruo frente a él y sentir el aura que emanaba de la otra parte, Safra tragó saliva involuntariamente y miró a Sumu con una expresión preocupada en su rostro. La fuerza de este tipo es extremadamente aterradora. ¿Sumu realmente quiere capturarse el uno al otro? Bueno, es cierto. Asintiendo con la cabeza, mirando al tipo grande frente a él, Sumu vino aquí por él. Quédate un poco atrás y vuelve después de que termine la batalla. Frente a esta criatura gourmet de 82 niveles, Sumu en este momento le dio órdenes a Safra muy solemnemente. Con su fuerza actual, la próxima batalla debe ser una batalla feroz. Gulu. Al ver la expresión de Sumu, Safra supo que Sumu no estaba bromeando. Anuncio miró a Sumu con preocupación y luego se retiró obedientemente. No fue hasta que Safra se retiró muy lejos que Sumu volvió a mirar al tipo grande frente a él. Gritar. Tan pronto como la figura se movió, al momento siguiente, Sumu se dirigía hacia Longian Pterosaur. Rugido. Durante Setsuna, el Pterosaurio Longian Dormido parecía darse cuenta de la existencia de Sumu en un instante. Con un rugido en la boca, una ola de llamas abrasadoras barrió hacia Sumu. Entonces sus ojos se abrieron y una coerción impresionante emanó de su cuerpo. Las poderosas ondas de aire barrieron todas las direcciones, y la enorme caverna también hizo un fuerte ruido en este momento. Inumerables gravas cayeron y golpearon el suelo con fuerza. ¡Bum! Una gran cantidad de humo y polvo impregnó el campo, y olas de llamas abrasadoras emanaron del cuerpo de Longian Pterosaur. El Pterosaurio Longian, que pensó que Sumu podría ser tratado por una ola de aire abrasador, miró solemnemente frente a él en este momento. Yanli Junyuan. Cuando las débiles palabras cayeron, al momento siguiente, Sumu, que estaba rodeado de llamas azul celeste, salió lentamente de él. ¡Bum! Con un movimiento de su mano, se desató un tornado de llamas azul celeste, aniquilando por completo las ondas de aire a un lado. Cuando una persona y un dragón se miraron, la atmósfera en la cueva también se volvió solemne. Rugido. El sonido de la respiración pesada salió de la boca de Longian Pterosaur, y la onda de llama abrasadora impregnó el cuerpo del oponente. Un par de pupilas de dragón miraron a Sumu frente a él con firmeza en este momento, llenas de dignidad. Las llamas de Junyuan ardiendo por todo Sumu le dieron una gran sensación de peligro. ¡Chico grande, vamos! Por otro lado, Sumu en este momento, mirando al tipo grande frente a él, habló con gran satisfacción. En el mundo gourmet, aunque todo tipo de criaturas gourmet, después de cocinar, pueden aumentar la energía de las células. Pero debido a que cada cazador gourmet tiene un físico diferente, las células gourmet tienen diferentes necesidades de varios alimentos gourmet. Los alimentos como la hierba de ozono pueden ayudar a Tórico a evolucionar. Y el Pterosaurio Longian frente a él es, sin duda, la delicadeza que mejor se adapta a las necesidades de evolución de Sumu. Las palabras provocativas salieron de la boca de Sumu, y el Pterosaurio Longian frente a él de repente se puso furioso. Rugido. Bajo el rugido en la boca, una bola de fuego abrasadora salió disparada repentinamente, dirigiéndose hacia el impacto. La enorme bola de fuego bloqueó todos los rincones de toda la cueva. Bajo el barrido, Sumu inmediatamente sintió la ola de calor. Gritar. Sin embargo, ante tal ataque, Sumu no se estremeció en absoluto. En cambio, dio un paso un poco, y la figura se acercó rápidamente al pasado. Anunció con el paquete de llamas de Junyuan, Sumu se sumergió en la bola de fuego. Sumu. Zafra del otro lado, al ver a Sumu siendo engullido por la bola de fuego, exclamó de repente. ¡Bum! Pero al momento siguiente, Sumu atravesó la bola de fuego como un globo. Colapso de ocho polos. Rodeado de llamas Junyuan, la energía celular gourmet en el cuerpo de Sumu también se condensa al extremo. Luego, en el brazo derecho, una energía majestuosa golpeó directamente al pterodáctilo Longian frente a él. Al ver el repentino ataque de Sumu, Longian Pterosaurio obviamente no esperaba que Sumu pudiera atravesar la bola de fuego. Sin estar preparado en este momento, solo podía usar a regañadientes sus enormes garras de dragón para encontrarse con él. Explosión, auge, boom, al momento siguiente, Bajiben, que contenía energía oscura, chocó con Dragón Clow. En un instante, la energía oscura explotó por completo. Bajo la erupción de aterradora energía oscura, sobre las garras de dragón del pterosaurio Longian, una ola de fuerzas movió repentinamente hacia el enorme cuerpo de dragón. Rugido. Sonó un rugido doloroso, y el brazo con garras de dragón de Longian Pterosaur se dobló a 90 grados. La energía oscura que estalló en él hizo que el enorme cuerpo del pterosaurio Longian volara hacia atrás continuamente. Bum, auge, bum, de repente, el pterosaurio Longian volando boca abajo rompió toda la grava alrededor de la cueva, y luego la estrelló fuertemente contra la pared. Anunció tal escena dejó estupefacta a Safra, que estaba observando la batalla desde la distancia. ¿Es tan fuerte la fuerza de Sumu? Incluso frente a este tipo de criatura, ¿puedes realmente reprimir al oponente? Safra estaba aterrorizada en su corazón, pero en este momento Sumu no fue descuidada en absoluto. Hay una criatura gurmel de nivel 82 frente a él, Sumu sabe que no puede lidiar con él si se derrumba. Rugido. Efectivamente, al momento siguiente, en medio de una explosión de humo y polvo, el sonido del rugido resonó de repente. Gritar. Al momento siguiente, el pterosaurio Longian que se estrelló contra la pared rugió enojado, sacudiendo sus alas. Bajo la vibración de sus alas, Longianterosaur se enfrentó directamente a Sumu, y rápidamente se abalanzó. Así que casi. Al ver que la figura se acercaba rápidamente, en este momento, Sumu no pudo evitar jadear de asombro. ¡Bum! Al momento siguiente, la sensación de ser golpeado por una montaña barrió los brazos de Sumu. ¡Bum! ¡Auge! ¡Bum! Frente al golpe volador de Longianterosaur, Sumu se resistió, y su cuerpo era como una cometa, estrellándose constantemente hacia atrás. Después de volar boca abajo por una distancia de decenas de metros, Sumu se dio la vuelta con su fuerza y se detuvo en el suelo. Mirando las manos ligeramente temblorosas, Sumu no pudo evitar sentir un poco de dolor de cabeza en este momento. Buen chico, el poder de esta criatura gourmet es demasiado aterrador. Anuncio si esto sucede varias veces, Sumu será desechado. Rugido. Sumu estaba asombrado, mientras que el pterodáctilo Longian del otro lado había sacudido sus alas nuevamente y llegó a gran velocidad. Explosión, auge, ¡Bum! Al momento siguiente, las dos figuras lucharon ferozmente en la cueva. Habiendo experimentado el poder del pterosaurio Longian, Sumu ya no tiene la opción de resistir. Aunque las cuevas circundantes son vastas, todavía parecen un poco estrechas para el enorme cuerpo de Longianterosaur. Aprovechando el terreno, Sumu tiene la ventaja poco a poco. Colapso de ocho polos. Concentrado nuevamente y golpeado con todas sus fuerzas, en este momento, Longianterosaur también agarró a Sumu sin inmutarse. ¡Bum! Durante Setsuna, los ataques de los dos chocaron entre sí. El poder majestuoso explotó en la colisión, y los cuerpos de los dos se retiraron hacia la parte trasera. Sin embargo, justo cuando Sumu dio un paso atrás, vio la cola de dragón del pterosaurio Longian envolviéndose directamente. ¡Bum! Al momento siguiente, resistiendo la fuerza oscura de Bajiben, las alas de Longianterosaur temblaron repentinamente, y su enorme cuerpo se precipitó directamente a la cima de la cueva. Durante Setsuna, la arena y las rocas volaron, e innumerables rocas cayeron. ¡Anuncio! ¡Bum! Un fuerte ruido resonó en toda la isla. Innumerables criaturas gourmet sintieron una conmoción en el suelo y luego huyeron rápidamente. ¡Bum! Al momento siguiente, vi una figura incomparablemente enorme saliendo de debajo del suelo a gran velocidad. Rugido. Con un rugido, el enorme cuerpo de Longianterosaur extendió sus alas en el aire. Bajo la vibración de las alas, el cuerpo del pterosaurio Longian estaba listo para enfrentar el cielo. ¡Bum! Sin embargo, al momento siguiente, un fuerte ruido explotó en el cuerpo de Longianterosaur. Entonces las ráfagas de fuerza hicieron que el enorme cuerpo de Longianterosaur cayera desde el aire a gran velocidad. ¡Bum! El cuerpo se cayó, y el suelo de repente se sacudió violentamente, y mucho humo y polvo llenaron el aire. Gritar. Entre el humo y el polvo, la figura de Sumu también salió corriendo rápidamente y se hizo a un lado. ¡Ejem! Tosiendo suavemente en su boca, Sumu parecía un poco avergonzada en este momento. Traído al aire por Longianterosaur, afortunadamente Sumu tomó una decisión rápida e hizo un movimiento decisivo. Anuncio de lo contrario, Sumu estará en un gran problema si lo llevan al cielo. Pensando en su corazón, Sumu recuperó un poco de vitalidad, y los ojos de Sumu estaban en el tipo grande frente a él. Rugido. Incluso si cayó desde el aire, el cuerpo de Longianterosaur todavía no resultó gravemente herido. Rugiendo en este momento, la boca volvió a vomitar llamas. Mirando al tipo grande frente a él, toda la energía celular en el cuerpo de Sumu surgió en este momento. La criatura gourmet con piel gruesa y carne gruesa, Sumu lo encuentra más problemático. ¡Bum! Tan pronto como agitó la mano, la hoja carmesí que fluía apareció en la mano de Sumu. Antes, pensé que Bajiben podría lidiar con el oponente. Ahora es necesario usar Zampacuto. Gritar. Tan pronto como salió Zampacutao, Sumu se movió rápidamente en este momento. Las llamas encendidas en el Zampacuto consumen toda la energía celular en el cuerpo de Sumu. Rugido. Mirando el cuerpo creciente de Sumu, Longianterosaur rugió enojado. Las ondas de sonido invisibles, mezcladas con la coerción invisible, envolvieron directamente a Sumu. Soplo. Pero en el momento siguiente, la llama acilada del Zampacuto atravesó las ondas de sonido invisibles directamente. Destruir. Sin la menor vacilación, la energía de las células en el cuerpo de Sumu aumentó salvajemente, y el Zampacuto en su mano de repente brilló con llamas brillantes. Anunció con el saludo de Sumu, la luz del cuchillo de fuego decapitó inmediatamente al pterosaurio Longian. Boom. Con un solo corte, el vacío circundante se convirtió inmediatamente en un mar interminable de llamas. La brillante luz del cuchillo, en este momento, también se magnifica constantemente en los ojos de Longianterosaur. Sintiendo el aliento de la muerte sobre la luz del cuchillo, Longianterosaur no duró en absoluto, y bloqueó directamente las enormes alas frente a él. Boom. Al momento siguiente, la luz de la espada se cortó y chocó con las alas del pterosaurio. Acompañado por la explosión completa del poder de la llama, la luz aguda del cuchillo cortó las alas por la mitad. El resto del poder de la luz de la espada también fue directamente al cuello del pterosaurio Longian. Soplo. La onda de aire abrasador se mezcló con llamas, la luz del cuchillo cortó debajo de ella, la sangre salpicó de inmediato. Las llamas que estallaron quemaron todo. Boom. Después de un largo rato, el enorme cuerpo de Longianterosaur también golpeó fuertemente el suelo, y había un leve olor a carne. Oh 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 oh, al ver caer al pterosaurio Longian, Sumu no pudo evitar jadear. Tan pronto como el zampacuto en su mano se retrajo, las llamas Jungian circundantes también se extinguieron lentamente. Sumu. Y en la cueva del otro lado, Safra también salió corriendo rápidamente en este momento. Al ver la figura aún viva de Sumu, Safra, con lágrimas en las esquinas de sus ojos, se sumergió directamente. Sumu, es bueno que estés bien. Anunció las palabras murmuradas en la boca y hicieron que Sumu sonriera involuntariamente. Pequeña Lolita, no te preocupes, también prometí ayudarte a atrapar langostas de caracol. Acariciando la frente de Safra con cariño, Sumu habló levemente para consolarla. Después de un tiempo, en el espacio abierto fuera de la cueva Tsk Tsk, es realmente fragante. Al ver las albóndigas de pterosaurio cocinadas por Safra, Sumu no pudo evitar suspirar de admiración. Está bien, agrega este condimento y estarás listo para comer. Agregando los ingredientes de los cuernos de pterosaurio, Safra sirvió las albóndigas de pterosaurio gourmet preparadas a Sumu frente a él. Oliendo el aroma que soplaba hacia su rostro, el apetito de Sumu se despertó por un momento. ¡Gumu! Lo tomó sin dudarlo, y al momento siguiente, Sumu se lo tragó de un trago. ¡Bum! Tan pronto como las albóndigas de pterosaurio están en tu boca, el rico sabor como una erupción volcánica bombardea inmediatamente las papilas gustativas de Sumu. El jugo espeso brotó de las albóndigas, pero el jugo caliente estaba lleno de energía rica y pura. Con solo un bocado, las células gourmet en el cuerpo de Sumu surgieron locamente, absorbiendo con avidez la energía en las albóndigas de pterosaurio. Después de un tiempo, Sumu comió un tazón entero de albóndigas de pterosaurio, incluida carne y sopa. Las células alimenticias hambrientas y sedientas en el cuerpo explotaron por completo con la adición de albóndigas de pterosaurio. ¡Bum! Bajo el sonido amortiguado, un aura aterradora brotó del cuerpo de Sumu. ¡Cómodo! Sintiendo el estallido de energía celular en el cuerpo, Sumu no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción en este momento. La carne de este pterosaurio Longian realmente se ajusta a sus necesidades. La energía en su cuerpo incluso se mezcló con el aliento de las llamas, lo que hizo que sus llamas Junio Ian mostraran un ligero signo de mejora. Tal mejora, Sumu está muy satisfecho. Como era de esperar del lugar presentado por la suegra de Gienai, no tiene nada de malo. Safra, que estaba a un lado, probó las albóndigas de Longian pterosaur, y una vez más estaba llena de la energía contenida en ella. La carita de este último estaba sonrojada como una manzana roja madura. Después de un tiempo, Safra absorbió toda la energía en él. Jaja, descansa un poco hoy, mañana te llevaré a buscar la langosta de caracol. Al ver a Safra así, Sumu dijo suavemente en este momento. Ahora que el pterosaurio Longian ha sido capturado, las células de Sumu también han evolucionado, y su fuerza se ha abierto paso con éxito. Si no pasa nada más, Sumu puede ayudar a Safra frente a él. Es solo una langosta de caracol, así que no perderá mucho tiempo. Safra a un lado, escuchando las palabras de Sumu, su actitud en este momento ya es el comienzo, y ha habido un gran cambio. Sin saberlo, la fuerza y la consideración de Sumu también la emocionaron un poco. Ella asintió obedientemente, y Safra estaba mirando en silencio desde la barrera. Tres días después, en el hotel de Beleiro, anunció eructos. En este momento, Toriko, sentado en la mesa, se palmeó el estómago con satisfacción y tuvo hipo involuntariamente. Mirando las islas oceánicas frente a él, Toriko partió muy cómodamente y ejercitó sus músculos y huesos. Desde que probó la sopa espesa del siglo la última vez, la fuerza de Toriko ha mejorado mucho. Durante este tiempo, Toriko no ha estado inactiva. Estimulada por Sumu, Toriko también se entrena constantemente. Con la rápida mejora de la fuerza, Toriko no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. Después de comer y beber, Toriko partió lentamente, también dirigiéndose a la cabaña junto al lago al otro lado. Esta vez, vino aquí por la persona frente a él. El presidente de Igo, Jilon. El presidente Igo, que no puede ver el final del dragón, está acostado tranquilamente en el sillón tomando el sol en este momento. Al ver la figura de Toriko acercándose, Jilon no pudo evitar girar la cabeza para echar un vistazo. Oye, pequeña Lulu, estás aquí. Al ver que Toriko se acercaba, Jilon se dio la vuelta lentamente en este momento y dijo suavemente con una sonrisa en su rostro. Padre, te traje buen vino. Al entregar la bebida de jugo de arcoiris de Villansom, Toriko simplemente se sentó solo. Después de que los dos bebieron mucho, Jilon también habló sobre Acacia, el dios de la comida, y el propósito de Visukukai. El legendario ingrediente dios está a punto de nacer. Espero que en el futuro puedas convertirte en una persona fuerte por derecho propio y llevar a Igo a continuar. Anuncio la mirada de Jilon en este momento es extraordinariamente profunda. Aunque los cuatro reyes celestiales de la comida gourmet son todos sus hijos adoptivos. Pero lo que más valora es Toriko frente a él. En el cuerpo de este último, hay tres grandes demonios gourmet. También significa que el futuro de Toriko está lleno de varias esperanzas. Dios está a punto de aparecer, y debe ir a Visukukai para terminar con todo. Padre, no te preocupes, mi fuerza actual es suficiente para estar solo. Después de este periodo de entrenamiento, Toriko, que ya estaba flotando, de repente dejó escapar palabras salvajes de su boca. Frente a esta potencia superior, Jilon, dijo que ya se había convertido en una potencia. En este momento, Jilon no pudo evitar divertirse con las palabras de Toriko. Parece que necesito dejarte experimentar la fuerza de los realmente fuertes. Murmuró algo en su boca, y al momento siguiente, la túnita en el cuerpo de Jilon estaba volando. Paso, 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 un poco bajo los pies de Jilon, la figura es como una libélula en el agua, pasando rápidamente sobre el mar. La mano de Taj y Aoru inmediatamente dejó a Toriko un poco aturdida. Sin embargo, todavía remolca ya que rápidamente lo persiguió. Medio día después, en una isla en el mar gritar. Con la figura de Toriko entrando en ella, Jilon del otro lado ha estado esperando durante mucho tiempo. Anuncio vamos, pequeña Lulu, muestra todas tus fuerzas. Le dijo a Toriko frente a él, pero Jilon estaba listo para dejar que Toriko sintiera la brecha con los fuertes. Ahora es solo en el mundo humano. La fuerza de Toriko simplemente no está en el escenario. Con tanta fuerza, incluso una pequeña hormiga en el mundo gourmet no puede vencerlo. Jilon pensó en su corazón que estaba listo para enseñar los pensamientos de la otra parte por un tiempo. Entonces no seré educado. Al ver que su padre Jilon iba a probarse a sí mismo, por un tiempo, Toriko no pudo evitar mostrar una mirada emocionada en su rostro. Al momento siguiente, bajo la oleada de energía celular en el cuerpo, Toriko atacó a Jilon. Boom, auge, boom, en la enorme isla, Toriko en este momento está constantemente lanzando ataques violentos. Un fuerte ruido surgió de la isla y se extendió. Y en un yate no muy lejos de la isla. Tsk, Tsk, esta Toriko es realmente una cabeza caliente. Una figura, apoyada en el sillón, miró esta escena tranquilamente y no pudo evitar sonreír. Anuncio boom. La voz de la isla, el sonido de un fuerte estallido llegó. Luego, el humo y el polvo llenaron el cielo, y hubo olas de fluctuaciones, y aparecieron capas de ondas en la tranquila superficie del mar. Tsk, Tsk, la fuerza de Toriko ha crecido. Apoyado en el sillón, Sumu en este momento observó esta escena con gran interés. Safra, que estaba a un lado, miró a las dos personas en la distancia y no pudo evitar sentirse un poco perpleja. Desde la última langosta de caracol capturada en las islas arenosas. Sumu solo dijo que la llevara, viniera de buscar otro chef y probara el encanto de la comida del otro. Al final, después de probar la deliciosa comida de Villanson, Sumu la trajo aquí sin parar de nuevo. Mirando la batalla no muy lejos, como chef, Safra no está demasiado interesada en esto. Aparentemente al ver los pensamientos de Safra, la expresión de Sumu se volvió más oscura en este momento. Pequeña Lolita, ¿conoces al tipo llamado Jirón que hizo el disparo? Señalando al dragón en la isla en este momento, la razón por la que Sumu se apresuró rápidamente. Naturalmente, para conocer a esta legendaria potencia superior. Como discípulo del dios Gourmet Acacia, la fuerza de Jirón es extremadamente aterradora. Sin embargo, es una pena que este tipo esté acostumbrado a regalar cabezas. Después de enseñarle a Toriko esta vez, si Sumu recuerda correctamente, irá a Bisokukai para presumir. ¿Anuncio un dragón? Al escuchar ese nombre, Safra negó con la cabeza. Una chef de su nivel no es suficiente para ponerse en contacto con una existencia como Jirón. Al ver la forma en que Safra negó con la cabeza, Sumu no pudo evitar tocar la frente del otro con una risita en este momento. Es un hombre fuerte y respetable. Para Jirón, Sumu todavía lo respeta mucho. Ya sea fuerza u otros aspectos, se puede decir que el oponente es muy bueno. La mayoría de los menús gourmet de Jirón son delicias que se pueden copiar infinitamente. Además, lo más exagerado es que la fuerza de Jirón ya no puede confiar en las células gourmet. Cuando se trataba solo de Midora, Jirón ni siquiera usaba sus células gourmet. El rey Slime, que es un demonio gourmet, nunca ha aparecido. Se puede decir que la liberación de agua libera un vasto océano. Es una pena que un hombre fuerte con tanta fuerza finalmente haya muerto por dejar ir el agua. Safra a un lado no entendió el significado de las palabras de Sumu, pero ya no habló. ¡Bum! Y en este momento, en la isla en este momento, el cuerpo de Toriko en este momento voló al revés rápidamente. Rompió innumerables pilares de piedra en el camino y luego aterrizó firmemente frente al yate de Sumu. ¡Bum! Duele. Sufriendo de dolor por todas partes, Toriko, que cayó bajo el agua en este momento, no pudo evitar decir. Como resultado, tan pronto como subió al yate, Toriko vio la figura de Sumu. Anunció Sumu, ¿por qué estás aquí? El repentino encuentro hizo que Toriko se sobresaltara por un momento. No esperaba que Sumu también estuviera aquí. Oye, ese niño llamado Sumu allí, ven a jugar. Justo cuando Toriko estaba atónita, la voz de las palabras de Jirón vino de la isla del otro lado. Por un momento, Sumu, que descansaba en el sillón, de repente mostró una sonrisa irónica. Miró a Toriko, que se detuvo frente a su yate. Toriko no entendió, pero Sumu sí. Esta es claramente la fuerza bien controlada de Jirón. Justo a tiempo para que Toriko se detenga aquí. Se estima que la conversación entre Safra y yo en este momento fue escuchada por la otra parte. ¡Qué fuerza tan aterradora! Suspiré en mi corazón, pero este tipo de fuerza es digna de Jirón. Toriko, parece que la mejora de la fuerza es bastante buena. Levantándose lentamente, Sumu le susurró algo a Toriko, y luego se quitó la camisa. Dado que un hombre fuerte como Jirón quiere jugar con él, Sumu, naturalmente, no se negará. Después de todo, es una rara oportunidad de luchar contra Jirón. Sumu, ten cuidado, papá es muy fuerte. Al ver que Sumu estaba a punto de hacer un movimiento, Toriko, a quien acababan de enseñar una lección, no pudo evitar recordárselo en voz baja. Toriko, que estaba un poco a la deriva antes, se despertó por completo en este momento. Anuncio la propia fuerza, frente a los realmente fuertes, no vale la pena mencionarla en absoluto. No te preocupes, lo sé mejor que tú. Le dio unas palmaritas en el hombro a Toriko, la comprensión de Sumu de la fuerza de Jirón es definitivamente más alta que la de Toriko. Después de todo, él es la potencia número uno sobre Bluestar hoy. Sumu sintió que si Jirón lo dejaba ir, Acacia, el dios de la comida, podría no ser capaz de vencerlo constantemente. Gritar. Pensando en su corazón, Sumu visó el pilar de piedra roto y rápidamente se dirigió hacia la isla. Un momento después, la figura de Sumu llegó a la isla. Al mirar al anciano de piel bronceada frente a ella, la expresión de Sumu parecía extraordinariamente digna. Pequeño, no te pongas tan nervioso, solo juega conmigo. Como si viera el nerviosismo de Sumu, Jirón mostró una sonrisa amable en este momento. Al escuchar esas palabras, Sumu se sintió aún más indefenso. ¿Jugar contigo? Con su fuerza actual, realmente no es digno. Incluso si vienen los ocho reyes del mundo gourmet, probablemente se arrodillarán. Amarga en su corazón, pero Sumu todavía se animó. Es raro y precioso tener la oportunidad de competir con Jirón, incluso si seguramente perderá. Por favor, dame más consejos. Llamada. La brisa sopla a través del mar, y Sumu y Jirón se enfrentan en la isla en este momento. Frente a Jirón frente a él, a pesar de que Sumu había estado preparado durante mucho tiempo, todavía estaba reprimido por el aura del oponente. Pequeño, ataca con todas tus fuerzas. Mirando a Sumu, Jirón también ha leído la información de Sumu. Es raro poder suprimir la existencia de Toriko. Va a Bisokukai, lidiando con algunas cosas viejas. El mundo humano de hoy, así como Igo, necesita algunos jóvenes fuertes para ser el pilar en el futuro. Los cuatro reyes celestiales de la comida son los que dejó atrás. Y Sumu frente a él obviamente está a los ojos de Jirón. En cuanto a la batalla por delante, Jirón quería probar el límite superior de la fuerza de Sumu. Siguiendo las palabras de Jirón, la atmósfera en el campo también se volvió solemne. Sumu por otro lado, sabiendo que la oportunidad es rara, tampoco tiene tonterías. ¡Bum! En un instante, toda la energía celular en el cuerpo surgió. Yanli Junyuan. En un instante, la llama azul celeste envolvió a Sumu por completo. Frente a un hombre fuerte como Jirón, Sumu no se atrevió a contenerse. Anuncio tan pronto como disparó, las llamas de Junyuan se abrieron por completo. Oye, hay algo en esta llama. Las habilidades de los cazadores de alimentos son diferentes, como su gravedad, como la olla a presión de la abuela se tonó, etc. La habilidad de llama de Sumu hizo que Jirón se interesara un poco. Sin embargo, es solo un poco de interés. Gritar. Al momento siguiente, la figura de Sumu atacó rápidamente a Jirón. En este momento, toda la fuerza en todo el cuerpo se concentra en el puño derecho. Flamme Fisteut Extremes Collapse. Bajiben, que contiene llamas de Junyuan, recibe un disparo de la mano de Sumu. El viento violento, mezclado con ondas de aire abrasadoras, barrió hacia Jirón. Sin embargo, frente a tal ataque, Jirón ni siquiera se movió. Apesta. Respirando de repente, en un instante, el vacío frente a Jirón pareció estar distorsionado. Llamada. Al momento siguiente, bajo la repentina exhalación de Jirón, un viento extremadamente violento casi se convirtió en sustancia. Explosión, explosión. El bajiben golpeado por Sumu golpeó una pared de aire como a cero antes de que se acercara. En este momento, Angín explotó sobre la pared de aire, pero no pudo acercarse. ¡Bum! Anunció con la explosión de la última energía oscura, al momento siguiente, una aterradora onda de choque barrió hacia Sumu. Con ambos brazos frente a él, Sumu voló boca abajo en un instante y aterrizó en el suelo. ¡Gum! Tragando, Sumu se cayó, mirando a Jirón frente a ella, con un toque de impotencia en su rostro. Esta es la brecha. El fuerte viento en el que se convirtió el oponente con sólo un aliento, la energía oscura que colapsó los ocho polos y las llamas de Junyan, volvieron a golpear. Esto es realmente demasiado aterrador. Efectivamente, un hombre fuerte con tanta fuerza puede suicidarse instantáneamente con una sola respiración. Sumu fue rechazado por un lado, y Toriko por el otro lado, viendo esta escena, no pudo evitar relajarse. Ya era una vida sospechosa golpeada por Jirón. Mirando a Sumu ahora, ella es similar a ella, y Toriko no puede evitar sentirse mejor. Al menos, no es la única persona débil. ¡Bum! Y justo cuando Toriko se sintió relajada, una ola de aire abrasador explotó repentinamente sobre la isla. Bajo el aire abrasador, incluso Toriko, que está aquí mirando la batalla, puede sentirlo claramente. Esto es. Mirando hacia arriba, vi un enorme grupo de llamas elevándose hacia el cielo sobre la isla. Al ver esta escena familiar, Toriko reaccionó de inmediato. Este es el truco que Sumu usó para matar al emperador parásito y al infierno Boros la última vez. ¿Oye, este cuchillo? Anuncio Toriko se sorprendió, mientras Jirón miraba al zampacuto en la mano de Sumu. El aliento del cuchillo realmente lo conmovió un poco. No hay otra razón, el poder de este cuchillo no puede ser controlado por el actual Sumu. Presidente Jirón, este es mi movimiento más fuerte, por favor enséñame. Sosteniendo la hoja como fuego con fuerza en su mano, Sumu miró a Jirón frente a ella con una expresión seria en este momento. Cuando las palabras cayeron, al momento siguiente, la energía de las células gourmet en el cuerpo de Sumu se vertió frenéticamente en zampacuto. ¡Bum! Las llamas carmesí estallaron continuamente en el zampacuto. Bajo las llamas, el cielo de toda la isla se convirtió en un mar de llamas. Frente a tal ataque, Jirón todavía estaba allí con calma, sin ninguna intención de interrumpirlo. En este momento, Sumu, sosteniendo el zampacuto con fuerza con ambas manos, no pudo evitar murmurar bajo la oleada de energía infinita. Todo son cenizas y la hoja es como el fuego. El murmú resonó en el vacío, y al momento siguiente, el zampacuto en la mano de Sumu cortó directamente a Jirón. Con el golpe completo de Sumu, cortó una luz de sable ardiente carmesí. Bajo la luz del cuchillo, una ola de aire abrasador barrió en todas direcciones. Las aterradoras fluctuaciones del aura hicieron que Torrico, que estaba viendo la batalla, se sobresaltara un poco. Pero en este momento, Jirón, frente a tal ataque, estiró lentamente la palma de su mano. ¡Bum! ¡Bum! Acompañado de un sonido nítido, al momento siguiente, el enorme campo de repente se quedó en silencio. Al ver la luz del cuchillo de llamas barrer, Jirón lo sostuvo directamente en su mano en este momento. Con solo un poco de fuerza, la llama condensó la luz real del cuchillo, y fue aplastado como un cuchillo de acero. Los fragmentos de llamas por todo el cielo, en el vacío, son como fuegos artificiales floreciendo. ¡Bum! Al ver tal escena, Sumu se sorprendió y tragó saliva. ¿Su golpe más fuerte fue aplastado por Jirón tan casualmente? Sepa que Jirón es muy fuerte. Pero eres un poco demasiado impactante. Esta vez, Sumu lo sabía. ¿Por qué Torrico será golpeada por la vida sospechosa de Jirón? ¿Quién reemplazará esta mierda? ¿Quién no duda de la vida? ¡Buen golpe! Mirando las llamas dispersas en el cielo, Jirón miró a Sumu e hizo un comentario. Al escuchar tales comentarios, Sumu también negó con la cabeza con una sonrisa irónica. ¿Qué más puede decir? Ya es muy alto obtener una buena evaluación. Pensando en la fuerza de Jirón, Sumu no pudo evitar encender su espíritu de lucha en este momento. Mi propia fuerza, tal vez entre el grupo de personas comunes en el mundo humano, no es mala. Anuncio pero frente a un hombre realmente fuerte como Jirón, no es suficiente mirar. Parece que todavía tengo que seguir trabajando duro. Sin embargo, afortunadamente, todavía tiene la esencia y la sangre de Tauti. Sumu tocó la posición de su corazón, donde la sangre glotona todavía latía continuamente. Mientras siga fortaleciéndose, tarde o temprano, podrá integrar completamente a Tauti y controlar el poder de Tauti. En ese momento, ya no será una hormiga pequeña. Justo cuando Sumu estaba haciendo esto, Jirón del otro lado también estaba mirando a Sumu. El ataque de Sumu, así como el vago demonio gourmet detrás del oponente, realmente le dieron una gran sorpresa. El potencial de este pequeño es probablemente mayor que el de Sumu y los demás. En cuanto así se puede comparar con Toriko, es difícil para Jirón sacar conclusiones en este momento. Para poder detectar tan buenas plantulas antes de dirigirse a Visokukai. En el corazón de Jirón, estaba bastante feliz. Gritar. Con el final de la batalla, Toriko del otro lado se apresuró rápidamente con Safra. Sumu, ¿estás bien? Tan pronto como llegó, Safra miró a Sumu con preocupación. Ella también vio claramente la batalla en este momento. En su opinión, Sumu, que ya era muy fuerte, estaba en realidad en manos del oponente, siendo reprimida y golpeada hasta el final. Safra también entendió por qué Sumu vino aquí a propósito. No te preocupes, es solo una sesión de combate, el líder del gremio Jirón se está conteniendo. Tocando la cabeza de Safra, Sumu dijo con una sonrisa. Anuncio tiene muy claro lo aterradora que es la fuerza de Jirón. Esto es solo un combate. Se estima que la fuerza de Jirón ni siquiera ha mostrado una milésima parte. ¿Cómo podría lastimarse? Pequeño, sí, mucho más interesante que la pequeña Lulu. Al escuchar el cumplido de Sumu, Jirón no pudo evitar mirar a Sumu con aprecio. Este autoconocimiento es mucho más interesante que es mocoso de su familia. Pero después de derrotar a algunos cuadros de Mizukukai, me siento invencible. Con su fuerza actual, ni siquiera puede dominar el mundo humano. Toriko todavía tiene un largo camino por recorrer. Oye, papá, estás yendo demasiado lejos. Toriko a un lado, viendo a Jirón hablando y hablando, e involucrándose, de repente se sintió infeliz. Es broma, Toriko también es muy fuerte, ¿de acuerdo? Sin embargo, Toriko no tiene cara para decirle esas palabras. Todavía recuerda la batalla anterior muy claramente. Jaja, vámonos. Después de probar la fuerza de Toriko y Sumu, Jirón no pudo evitar estar de buen humor en este momento. Con estos pequeños en el mundo humano, puede soltar completamente sus manos y pies. Con una gran risa, Jirón dio un paso y rápidamente desapareció en su lugar. Por un momento, solo Toriko, Sumu y Safra quedaron en el campo. Vamos, vamos a Villanson a tener una gran comida. Anuncio al ver la mirada agraviada de Toriko, Sumu no pudo evitar negar con la cabeza. El actual Toriko probablemente todavía no esté convencido. Cuando vaya al mundo gourmet y sea golpeado, probablemente será honesto. Con la fuerza de Jirón, él es la existencia dominante en el mundo gourmet. Dijo que eres un plato, eres un plato real. Sumu pensó en su corazón, luego tomó a Safra y se dirigió directamente al yate. Después de un duro entrenamiento afuera, Jirón lo ahorcó y golpeó cuando regresó. Sumu también irá a Villanson para tener una buena comida y relajarse. Medio día después, en un hotel de cinco estrellas. El suelo, suelo, en este momento, Sumu y Toriko reservaron una mesa de gran tamaño y comenzaron a darse un festín con ella. Al ver una mesa llena de delicias, Sumu y Toriko se las tragaron todas. La nariz y Jason quedaron inmediatamente aturdidos y aturdidos. Mirando a Safra que estaba a un lado, Niamson preguntó directamente sus dudas. No, ¿qué les pasó a los dos? No es nada, solo pelear con alguien. Al escuchar las palabras en el oído, la nariz y los ojos están aún más vendados. ¿Tienes una sesión de combate? ¿Estás seguro de que pueden aprender unos de otros? ¿Están las células gourmet tan hambrientas? Medio día después, en un hotel de cinco estrellas. Estoy lleno. Toriko a un lado tocó su vientre hinchado y dijo involuntariamente con satisfacción. En la batalla anterior con Jirón, consumió mucha energía. Ahora, bajo la deliciosa comida traída por Sumu, no solo se ha repuesto, sino que también ha crecido. Tal sentimiento, para Toriko, no podría ser más maravilloso. Por otro lado, Sumu también terminó de reponer su energía en este momento, y sacó cómodamente la pera de miel de la fuente y la bebió. El jugo fresco y refrescante en la entrada eliminó el último rastro de fatiga en el cuerpo de Sumu. Sumu, tu comida es realmente deliciosa. Solo relajándose, Toriko no pudo evitar comenzar a admirar. Esta vez, Sumu buscó los ingredientes procesados por la nariz y el pino ojo, pero todos eran ingredientes de buena calidad. Entre ellos se encuentra la carne de pterosaurio longuian con un nivel de captura de 82. Para las células gourmet de Toriko, todas son criaturas gourmet nutritivas. Toriko, eres demasiado floja, todavía hay mucha comida deliciosa en este mundo. Sin mencionar la comida gourmet en el mundo gourmet, incluso en el mundo humano, hay muchos alimentos gourmet. Por ejemplo, el lugar que le dijo la suegra de Gienai. Y ese cielo vegetal que Jilon le dijo a Toriko. Anuncio si, parece que tengo que trabajar más duro. Toriko a un lado se levantó lentamente, agitó el brazo y luego miró a Sumu con ojos penetrantes. Antes de la batalla entre Sumu y Jilon, lo vio por completo. Toriko también comprende la fuerza de Sumu. La fuerza de este último, basada en su fuerza actual de 13 golpes de clavos consecutivos, puede no ser su oponente. Sintiéndole el golpe nuevamente, esta vez, el espíritu de lucha de Toriko no puede evitar estallar en llamas. Sumu, ¿cuál es tu próximo objetivo? Frente a Sumu, Toriko preguntó directamente la próxima parada de Sumu. Habiendo estado con Sumu durante tanto tiempo, Toriko también descubrió un patrón. Es decir, la otra parte siempre puede encontrar esos ingredientes gourmet de alto nivel. ¿Qué? Al escuchar la pregunta de Toriko, Sumu no pudo evitar mirar hacia atrás. Mirándonos con Toriko, entendí lo que quería decir la otra parte. Buen chico, ¿esto va a frotar tu propia comida? Sin embargo, por idea de Toriko, Sumu no se negó demasiado esta vez. A continuación, el lugar al que realmente se adaptará a Toriko. Vamos, partiremos mañana y lo sabrás cuando lleguemos al lugar. Después de decirle algo a Toriko, Sumu no dijo nada más. Anunció Sumu quería ir a ese lugar antes. Pero como no había posibilidad, Sumu lo puso en espera. Ahora, con Safra al lado de Sumu, Sumu está listo para ir y echar un vistazo. Al ver lo misterioso que es Sumu, Toriko no preguntó demasiado. A Toriko no le importa de dónde vaya después, siempre y cuando pueda enganchar la deliciosa comida de Sumu. De esta manera, el segundo día, Toriko tomó la nariz y el pino de ojos, mientras que Sumu tomó Safra y voló a la siguiente parada con un vuelo Charter. El avión ha estado volando en el aire durante tres días, incluso si la nariz y los ojos están flojos, está un poco confundido. ¿Sumu, a dónde vamos? Bill Johnson miró a Sumu frente a él en este momento y preguntó las dudas en su corazón a fondo. Ha estado volando durante tres días y aún no se ha alcanzado el destino. ¿No está esto demasiado lejos? La pregunta hecha por Bill Johnson también es la duda de Toriko. Safra, por otro lado, no sintió mucha insatisfacción con la vida de estos tres días. Al poder pasar unos días más con Sumu, lo encuentra muy dulce. Si no hubiera bombillas para Toriko y Nassansson en este avión, Safra estaría aún más satisfecha. Está bien, ya casi llegamos. Mirando la escena fuera del avión, una figura verde apareció en la distancia, y Sumu no pudo evitar sonreír en su rostro. Después de tres días de vuelo, finalmente llegaron al destino de este viaje. Cuando las palabras de Sumu cayeron, Bill Johnson y Toriko del otro lado también miraron al instante. Anuncio al momento siguiente, una figura extremadamente alta de una enredadera que llegaba al cielo apareció entre el cielo y la tierra en la distancia. Las enredaderas se enrollan y se enrollan, pero van directamente al cielo. Gulu. Al ver tal escena, Bill Johnson quedó atónito, estupefacto. De ninguna manera, Sumu, el lugar que mencionaste, está allí. Señalando la enorme Vig del otro lado, Bill Johnson preguntó débilmente en este momento. Una Vig tan grande, ¿qué quiere hacer Sumu? ¿No deberías subir más tarde? Incluso Toriko no pudo evitar estar un poco sorprendida en este momento. Después de un tiempo, el avión aterrizó directamente en una enorme cuchilla. Con la apertura de la puerta de la cabina, Sumu y Safra aterrizaron con éxito en la hoja. Llamada. La brisa soplaba, y la nariz y los ojos que seguían detrás, Toriko y los dos, miraron las enormes enredaderas sobre sus cabezas, y no pudieron evitar quedar aturdidos y aturdidos. Y Sumu frente a ella mostró una sonrisa en este momento. Este es mi destino, el paraíso vegetal. Sin embargo, si quieres llegar al paraíso vegetal, primero debes escalar la Vig de 10,000 metros. Espero les gustara esta novela, encontrarán más capítulos en Patreon así como muchas más novelas, hazte mecenas y apoya este canal, espero les guste nuestro contenido. Final de capítulo 60. Final de capítulo 60.